Imagínate nacer y que todas las personas que te rodeen te odien por ser un hijo bastardo. Al tiempo tu madre muera y ni siquiera en el hecho de su muerte puedas conocer a tu padre, ya que tu madre era una simple campesina y tu padre era el jefe de todos los clanes demoníacos. Además, eso hace que todos te quieran muerto, ya que aún siendo un bastardo sigues teniendo sangre real. Creciste todos los días de tu vida tratando de escapar de la muerte. Te negaron las artes marciales para que no pudieras defenderte, y para colmo no tenías talento para ellas. Esta es la historia de Rico. El prota comienza arrancando por el bosque y se tropieza por una rama cayendo a un barranco. Se sentía cansado y malherido, ya no podía mover las piernas, y al ver el frente lo tenían rodeado. Se pregunta si todo eso había sido planeado, no sabe qué hacer en esa situación, no tiene ni fuerzas para escapar. Pregunta el porqué de sus actos, e incluso renunció a inscribirse en la academia. ¿Qué más querían de él? ¿Por qué querían quitarle su vida? Responden, aunque haya renunciado a la academia, o no tenga ningún talento en las artes marciales, debería saber que algo así no importa. No es así, príncipe Rico. Mientras tenga el derecho al trono, es la única manera. Incluso, si tiene sangre campesina en él, era descendiente de esa persona, así que tendrá una muerte indolora. Él se enoja. ¿Cómo se atrevían a deshonrar a su madre? ¿Cómo se atrevían a decir que tenía sangre baja? Sacando su espada, cree que no había manera de que esos bastardos lo asesinen indoloramente. Si de todos modos va a morir, peleará hasta el último aliento. Ellos se preguntan si sabía alguna arte marcial, pero al ver su postura, era claramente que no sabía nada. Era de admirar que no se rindiera, pero era hora de morir. Todos atacan simultáneamente. Él solo da espadazos al aire, pero le pegan en la mano para que soltara la espada, y lo toman del cuello. Ese era su final. ¿Cuál? Eran sus últimas palabras. Pero él, con una daga escondida, atraviesa la garganta del encapuchado. Ellos dudan cómo un niño que ni siquiera dominaba las artes marciales mató a un miembro de ellos. Se las arregló para deshacerse de uno. Pero eso no iba a suceder otra vez, dándole un rodillazo en la cara. Ellos habían sido muy benevolentes, pero no lo hacerían más. Atravesando su estómago con la espada, pisándole la herida, para hacerlo sufrir lo más posible. Los camaradas creen que hacer algo así no era para nada su estilo, pero él mató a uno de los suyos. Debía apagar con dolor todo lo que hizo. Y una luz aparece. El cuerpo del tipo es desmembrado. Alguien estaba detrás de ellos, con ropa inusual. Le preguntan de quién era. Sin embargo, la luz aparece nuevamente. Desapareciendo a la vista de ellos, no tienen idea de qué estaba pasando. No estimaban lo sucedido. Era esa luz blanca. ¿Podría ser acaso el poder de un maestro que ha llegado al más alto nivel? ¿Pero por qué? Un extraordinario maestro estaría defendiendo a un mocoso como él. ¿Creen que el chico ya había perdido demasiada sangre? Era una causa perdida. Pero su misión estaba cumplida. Los encapuchados intentan arrancar, pero son derrotados con un simple apretón de manos. Cuando está cerrando los ojos, desmayándose, escucha. Parece que su ancestro estaba de muy buen humor, incluso estando en su lecho de muerte. Eso le causa intriga. ¿Ancestro? ¿Qué tonterías decía ese muchacho? Su vista se estaba volviendo borrosa. Todo su cuerpo se estaba enfriando. Su muerte se acercaba. Él expresa que ya lo habían encontrado. Supone que no había otra opción. Iba a enseñarle cómo usar eso, pero va a tener que improvisar. Se dará prisa antes de que muera, inyectándole algo en el cuello. Zoro le dice al oído. Por favor, asegúrate de tener éxito. Así que buena suerte. Y en ese momento, desapareció. Se pregunta de qué clase de tonterías había sido eso. Y una voz le dice, número de serie, 034-4532-5893 Sky Corporation, Nano Máquina, séptima generación. Comenzando la activación. Hace mucho tiempo, los combatientes de Hangún aprendieron artes marciales para protegerse de los enemigos. Con el tiempo, las artes marciales dejaron de usarse como un método de autodefensa. Hacer una herramienta para matar enemigos se hizo más sofisticado y complejo, ya que las formas simples se convirtieron en una serie de movimientos y técnicas de respiración que representaron los fundamentos de la energía interna. Los artistas marciales transmitieron sus enseñanzas y herencias a las generaciones futuras, permitiendo de que las artes marciales siguieran evolucionando. Las personas que dominaban las artes marciales eran más poderosas que los humanos normales, y pronto se les llamó gente de Morin. Los combatientes que pretendían ser discípulos de Morin se reunieron para formar clanes, y esos clanes se dividieron en las fuerzas de la justicia y las fuerzas del mal. Y entre el estrecho equilibrio de esas dos fuerzas, había otro grupo, que se dirigía por una ruta totalmente diferente, buscando solo la fuerza. El mundo llamado el culto demoníaco. Esta es la historia de Cheon Jeowon, pero le diremos Souta Riku. El hijo ilegítimo de la familia más importante del culto demoníaco, quien tiene el derecho al trono. El prota se despierta asustado, confundido, ¿cómo podía seguir vivo? Estaba seguro que lo atravesaron con una espada en un lugar vital. Se pregunta el por qué le suda todo el cuerpo, y su cuerpo estaba lleno de hongos. Y un, ¿estás despierto maestro? Lo hace levantarse de inmediato, pregunta de quién era, pero no, había nadie. Esa voz provenía de su cabeza. No era telepatía, era diferente. Le pregunta una vez más de quién era él. Él tiene la función de servir como núcleo para apoyar el cerebro de su maestro. Es de la séptima generación de nanomáquinas de la corporación Tamski. Riku pregunta de qué rayos estaba hablando. ¿Nano? ¿Dios? ¿Ese que no era un dios malvado? A las afueras de su pieza iban hablando de la situación de Riku. Había sido un milagro que el príncipe saliera con vida de ese acontecimiento. Él cree que alguien ayudó al príncipe, pero no pudo identificar a la persona. La escena que vio ayer fue terrible. Todos estaban en el frío suelo, sin la parte superior de los cuerpos. Eran personas del culto demoníaco. Entre ellos, había uno con la parte superior intacta y con la daga del príncipe justo en la cabeza. Justo en ese instante, escuchó la respiración del príncipe, pero su ropa estaba cubierta de sangre. Y la ropa rasgada estaba como si lo hubieran atravesado con una espada, pero su cuerpo estaba limpio de marcas. El doctor también estaba confundido. La voz le cuenta de que él lo salvó, poniendo su cuerpo en modo curación. Le dice, maestro, no debe temer de mí. Él no era el dios malvado que él creía. Le consulta si puede transferir la información que poseía. Riku, al aceptar, le llega una señal que recorre todo su cuerpo. Era muy potente, al punto de hacerlo vomitar de tantos impulsos que sentía su cuerpo. Se da cuenta de que su cuerpo tiene miles de nanomáquinas. Para ser exacto, 482 millones 40 mil nanomáquinas. Y su núcleo está programado para ser extraído solo cuando él muera. Riku cree que sus medios hermanos estaban desesperadamente por matarlo. No tiene nada de fuerza. Y ahora, era una máquina normal. Se pregunta el por qué le pasaban todas esas cosas. Y llegan a visitarlo. Se nos cuenta que ese doctor estuvo dándole cuidados en el último tramo de su vida a la madre de Riku. Se sorprende al tomar su mano. El príncipe había cambiado completamente a lo que era antes. Todo su cuerpo se había limpiado de sustancias sucias y el flujo de energía por fin se había activado. Ahora tenía el cuerpo perfecto para entrenar las artes marciales. Las nanomáquinas colocadas en su cuerpo habían extraído los residuos malignos de su cuerpo. También habían remodelado los vasos sanguíneos, las articulaciones y la musculatura para mejorar la forma de su cuerpo. A las afueras se preguntan de cómo una persona pudo cambiar así. Hace mucho tiempo estaba seguro que se iría expulsado de las filas con su cuerpo tan débil. No tenía ni una pizca de talento. Las artes marciales no podían nacer de él. Pero ahora, su cuerpo tenía más potencial que cualquier otro príncipe. Tan pronto como se abra la academia demoníaca, será escandaloso. Riku, hablando con el núcleo, se da cuenta de que tiene una habilidad de regeneración. Intenta probarla, cortándose la mano. Y efectivamente, su sistema podría curar cualquier herida. Al salir del baño, se da cuenta de que todo su cuerpo se había vuelto repentinamente musculoso y tonificado. El núcleo también lo había reestructurado. Así que viendo sus habilidades, va a la estantería a leer artes marciales y activar el poder del núcleo. Increíblemente, empieza a leer decenas de páginas en unos segundos. La información había sido escaneada, preguntando de que si quería la información fuera pasada al cerebro. Aceptando y volviendo a tener la misma sensación que antes. Y al sentarse por estar mareado, balbucea lo que en el libro estaba escrito. Era de locos. No solo podía memorizar, entendía todo lo que había leído. Eso significaba que podía aprender y masterizar artes marciales más rápido que cualquiera. Los seis candidatos de los clanes dominaban varias técnicas desde los meses de vida. En cambio, a su edad, no poseía ninguna. Pero con sus nuevas habilidades, podría aprenderlas. En ese lugar, no había libros de artes marciales. Pero escuchó que en la Academia Demoníaca había muchos. Su meta ahora era ir a esa academia y volverse más fuertes que todos los que estaban ahí. Acá se nos muestra a su hermano en otro escenario. Él fue quien mandó a matarlo. Pero su misión falló. No podía dejar que sus aliados se encargaran después de todo. Él lo hará por su cuenta cuando entren a la Academia Demoníaca. El día de que Southariku se iniciara en la academia, había llegado. No pudo dormir en toda la noche por los nervios que tenía. Al abrir la ventana, ve a Zhang entrenar. Era una técnica impresionante. Se pregunta si hubiera sido mejor aprender esa técnica secretamente. Pero lo niega. Si fuera así, los seis clanes lo vigilarían y no lo dejarían estar solo. Cuando su madre murió, juró aprender artes marciales hasta entrar a la Academia. Pero no lo logró. Y el núcleo pregunta si quería escanear los movimientos del guardia Zhang. Se sorprende. ¿En serio podía escanear las técnicas de otras personas y transferirlas a su cabeza? Eso era posible. Incluso se las podía transferir ahora mismo. Se siente confundido. No sabe si estaba bien robar las técnicas de artes marciales a Zhang sin su permiso. Pero a la tarde entrará a la Academia y no podía seguir siendo así por el resto de su vida. No tenía tiempo para pensar. Le pide que hiciera el escaneo. El escaneo había sido completado. Así que la información se había pasado a su cabeza. Esta vez le dolió, pero no tanto. Parecía que ya estaba acostumbrándose a esa sensación. Sonriendo, se para a buscar su daga. Estaba emocionado. Cierra la ventana para que no lo vieran. Respirando. Empieza. Era increíble. Había igualado la técnica de 20 años de Zhang. Eso no era posible. Ignoró todos los procesos y lo obtuvo. Pero su cuerpo cae al suelo. Tenía los conocimientos, pero su musculatura no estaba preparada para tener tal cantidad de fuerza. El núcleo le aclara las dudas. A través del entrenamiento repetitivo, su cuerpo forma músculos adecuadamente para dichos movimientos. Pero su cuerpo no ha desarrollado esos músculos apropiadamente. Así que recibirá daño al usar las técnicas. Pero puede transferir muscularmente la información. Sentirá mucho dolor por horas, pero podrá utilizar las técnicas dichas. Él acepta. Todo el dolor valía la pena para poder ser alguien en la vida. Empieza el proceso, pero no sentía nada. Sin embargo, su cuerpo sucumbe por el dolor. Era un dolor inimaginable. Aunque el sistema, inyectar anestesia, se desmayó del dolor. Zhang, abajo está cocinando. Cuenta de que hace 5 años había empezado a cocinar para el príncipe. Desde ese día, el cual su madre falleció. Le pidieron que cuidara de él. Ahora entrará a la academia. Le pide a su señora que por favor lo cuide en este difícil proceso. Y siente un ruido. Corriendo de inmediato a donde estaba el príncipe. Estaba desmayado, pero respirando. Y ve las huellas. Era su técnica. Lo vio entrenar por 2 años y alcanzó su técnica de 20. Era sorprendente. Riku despierta. La transformación estaba completada. Nunca volvería a hacer eso de nuevo. Fue un dolor inmenso. Pero ahora iba a probar sus nuevas habilidades. Era increíble. Eran las mismas técnicas de Zhang. Era impresionante. Se sentía muy bien hacerlas. Escucha la voz del guardia. Y estaba en problemas. La pisada se notaba demasiado. Lo iban a descubrir. Así que pone la mesa para ocultarla. Al ver la comida, se da cuenta que sería su último desayuno cocinado por él. Así que se comerá todo. Y al terminar, le preguntan de cuándo aprendió a utilizar su técnica. Levantando la mesa. Esa era su técnica. De hecho, esa pisada era claramente su segunda formación. Riku piensa que robar técnicas de artes marciales de otras personas es un tabú de Morin. Cometió un crimen en robar esa técnica. Aunque él lo odie, no tiene excusa. Pero a sorpresa de él, lo felicita. Él no podía enseñar sus técnicas por el juramento de los seis clanes. Pero si lo hizo por su cuenta, estaba bien. Le entrega una hoja para mejorar esa dicha técnica. Él expresa que habían pasado cinco años del fallecimiento de la señora. Durante ese tiempo, apretó los dientes y lo soportó. Pero seguía siendo un niño, hambriento de afecto de sus padres. Y ahora, no podía estar cuando lo admitieran. Así que puede llorar el día de hoy. Pero debía ser más fuerte de ahora en adelante. Riku cree que a partir de ahora, no debe temer ni dudar. Aunque su madre ya no esté ahí. Todavía tenía un lugar donde lo querían. En el cual podría regresar. Horas después, estaban todos reunidos en las afueras de la academia. Era el día de las inscripciones. Habían alrededor de mil descendientes de los clanes para la admisión. Y aparece el guardián izquierdo. Rey de Fero. Li Miung. Es uno de las diez personas más fuertes del culto demoníaco. Dice que todos eran muy ruidosos. Todos apestaban. Eran débiles a simple vista. Excepto esos siete de la primera fila. Eran los herederos de los seis clanes. Del clan de la oscuridad. De la espada. De la primavera. Del veneno de la cuchilla y del sonido. Ella era la única mujer de ese año. Pero faltaba alguien. En las afueras del prota no podía entrar a la admisión. Porque su placa de séptimo príncipe no estaba. Debería esperar hasta que la encontraran. Era claramente obra de los otros clanes para no poder entrar. Ellos habían sido los que intentaron matarlo. Era esperarse. Que no quisieran que estuvieran en el mismo lugar que ellos. Pero él aún vino a la academia. Después de incontables ataques de ellos. Se volverá más fuerte que todos los presentes. Y por fin entró. Pero estaba en el puesto más alejado. Los murmuros se hicieron presentes. Él era el que tenía una placa negra. Era un candidato a heredero. Pero no pertenecía a los seis clanes. Los rumores dicen que no ha dominado ningún arte marcial. Todos saben que será el primero en fallar. El guardián izquierdo lo ve. Era ridículo que estuviese solo allá. Era una forma divertida de llamar la atención. Chico ilegítimo de Lord. Todos guardan silencio. Las trompetas habían sonado. Aparecían las personas más respetadas de todos los clanes. La mano derecha, el líder y Lord Cheon Yo-Hong. Uno de los top cinco más fuertes de Murin. La sola presencia de esas personas era abrumadora. Sobre todo la del Lord. Riku por fin conocía a su padre. Pide en silencio. El Lord iba a hablar. Él dice. Todos ellos eran responsables del culto. Les damos la bienvenida. En este lugar entrenarán. Y harán concesiones convirtiéndose en el poder del culto. Todos gritan por el culto demoníaco. Y Lord lo mira. Era raro pensar que la primera vez que lo conociera solo viese sus ojos fríos. Pero era de esperarse. Un tipo como él, que ni siquiera cuando murió su madre, se presentó. El brazo izquierdo aclara la situación. La academia duraba cuatro años y consistía en seis etapas. Luego de cada etapa darán un examen. Solo tendrán una oportunidad para dicho examen. Así es. El que no pase será expulsado instantáneamente. Si pasan las etapas serán beneficiados. La primera etapa le dará la píldora del dragón. Esa píldora comentaban que daba 20 años de experiencia en Ninggon. Ninggon es la energía vital y la fuerza de las artes marciales. Entonces, si pasaban las seis etapas serían seis píldoras en total. 120 años de experiencia. El segundo beneficio serían los libros de los secretos de las artes marciales. La biblioteca tiene cinco pisos. Cada vez que pasen un examen irán ganando acceso a un piso. Todos se emocionan. Eran los mejores premios que podrían conseguir. Pero él aclara. La mayoría no llegará ni al quinto piso. Aunque revivieran cientos de veces. Así que no debían tener vagas esperanzas. Y el tercer y último beneficio es que podrían obtener rangos cada vez que pasen una etapa. Si pasan la primera etapa serán guerreros de rango bajo. La segunda etapa serán guerreros de rango medio. La tercera etapa, guerreros de rango alto. La cuarta etapa, líder de escuadrón. Y dirán, solo eso es por ahora. Ya que hagan lo que hagan, la mayoría no podrá pasar las tres primeras etapas. ¿Y para qué hablar de la sexta etapa? La mayoría que lleva 100 años entrenando no ha podido pasarla. Así que ni siquiera se tuvieran fe. Pero ahora todos empezaban con el mismo rango. Cadete. Su mayor problema ahora será sobrevivir. Y a partir de ahora empezaba la primera etapa. Todos quedan desconcertados. ¿Cómo podrían tener la primera prueba de inmediato? No les habían enseñado nada. Y ya, los pondrían a prueba. El brazo izquierdo los calla. Como dijo anteriormente, si no pasaban la prueba. Serían expulsados. Y ni siquiera serán guerreros de rangos bajos. Esta prueba pondría las habilidades básicas de cada uno. Por lo menos necesitaban algo básico de las artes marciales. Los que no pasen la prueba serán asignados a los distritos agrícolas, comerciales y servicios. Riku maldice. Esa era la razón por la cual no querían enseñarle artes marciales. Si lo degradan, de grado, cualquiera podría asesinarlo. Su medio hermano ríe. No sabe de quién fue la gran idea. Pero le ahorraron las molestias. Ahora, podría matarlo él mismo. Y la persona que se veía enfrente de ellos, daría paso a la primera prueba. Era la anciana líder del clan del sonido. Si fallaban esa prueba, no podían ser ni siquiera un guerrero de rango bajo. Él aclara. Si la anciana tocara realmente toda su onda de energía musical, nadie podría sobrevivir. Pero ella controlará su energía a un cierto nivel. Con suerte podrán soportarla y pasar la prueba. Tienen que soportar la prueba por un minuto. El que tuviera el ningo en alto, podría pasar. Si no se desmayaban en un minuto, pasaban la prueba. Ella comienza a tocar su onda de energía musical. En el momento de escuchar la onda, muchos se desmayan de inmediato. Otros caen al suelo con ganas de vomitar. Otros solo lloran por el enorme dolor. Como esperaban, la mayoría de los clanes pequeños estaban cayendo. Pero en comparación, los candidatos de los seis clanes y otros hijos de clanes de altos rangos estaban resistiendo. El medio hermano cree que solo le causaba picazón en los oídos, ese nivel. El bastardo debía haber caído en la primera nota. Pero había algo raro. El seño de la anciana estaba cambiando y estaba siendo más potente la onda. Ella se pregunta enojada. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo bastardo no ha caído? Riku, mirando sus manos, se pregunta. ¿De qué pasaba? La mitad de la gente ya estaba en el suelo. La mayoría estaba sufriendo lesiones internas. Se pregunta el por qué el no. El núcleo le aclara. Al percibir las ondas, activó el modo de defensa para bloquear dichas ondas. Él siente la intimidante mirada de la anciana. Así que le pregunta si podía bloquear esa mirada. Pero no, no se podía. El brazo izquierdo siente la impaciencia de la anciana. El nivel estaba siendo demasiado a lo que habían acordado. Pero debía esperarse. Él debía ser la razón, mirando a Riku. Había oído de que él no tenía ningun. Pero debía ser falso. Él estaba soportando muy establemente. Desde que recibió su cargo en la academia. Era la primera vez con una prueba tan emocionante. Ahora quería ver cuánto tiempo durará. Los demás participantes empezaban a sangrarles los oídos del dolor. Era difícil aguantar. Incluso con 20 años de ningun. Los candidatos se preguntan el por qué la anciana estaba subiendo la frecuencia. Y por qué su expresión se distorsionaba en enfado. Y al mirar atrás, todos se dan cuenta. ¿Cómo podría ser cierto? El bastardo sin ningun estaba de pie y sin mostrar signos de cansancio. Su medio hermano lo maldice. Es infeliz al final de todo si tenía ningun. Le pregunta a Nuclo que los niños de enfrente y la anciana estaban enojados. Él analiza los movimientos faciales y la anciana efectivamente estaba absurdamente enojada. Riku cree que era obvio. Su orgullo había sido herido luego de enterarse de que no tenía ningun. Y seguía de pie. No podía negar de que no tenía poder después de esa prueba. Le pide a Nuclo si podía hacerle una herida interna que le provoque vomitar sangre. Ella maldice. Pensar que casi faltaba un minuto. Y con solo 15 años, él podía soportar su onda sin ningún problema. Pero no podía ser así. Su orgullo no lo permitiría. Así que sube a la mitad de todo su poder. El brazo izquierdo se da cuenta. Era peligroso. Le pide que se detenga de inmediato. Ella al escucharlo, se detiene el instante. Pide disculpas. No sabe qué acaba de hacer. No pudo controlar la ira contra ese bastardo. Era todo culpa de esa desgracia de niño. El cual, para sorpresa de todos, vomita sangre. Todos quedan perplejos. La sangre que botó era demasiada. Parece que iba a morir. El Nuclio le aclara que el 30% de todos sus órganos fueron dañados, como ordenó. Él le pide que no lo regenerara todavía. Pero literal, se estaba muriendo. El brazo izquierdo se lanza de inmediato. Si él moría, sería el responsable de ese niño. A lo mejor no es de los seis clanes, pero no podía dejar que muriera. El Nuclio le dice que su cuerpo estaba en estado crítico. Gritando, le pide que no se rinda. Se pregunta cuánto Ningon tenía para soportar tanto castigo. Y al tomar su mano, se da cuenta de que no tenía absolutamente nada. Estaba totalmente loco. Había muchos malos comentarios sobre él. No esperaba nada de él. Pero no puede creer que pasara la primera prueba con solo fuerza mental y voluntad pura. Debían llevarlo a enfermería. Riku le pide al Nuclio que lo sane. Su teatro ya estaba completado. Le reclama a la anciana. Eso había sido demasiado. Casi mata a ese niño. Ella pide perdón. Se descontroló. Y le pregunta si de casualidad ese niño tenía Ningen. Pero él responde de que Riku no tenía nada. Él solo mantuvo su juramento. Ella grita de que eso era imposible. Nadie podría soportar su onda sin energía. Si no tenía, debió desmayarse de inmediato. Pero era verdad. Él soportó solo con voluntad propia. Aún teniendo heridas severas. Eso llama la atención del brazo derecho del clan. El médico, al ver a Riku, no entendía cómo podía una herida interna provocar tanto sangrado. Iba a aplicar acupuntura por las dudas. Y un estruendo se hace escuchar. Era el brazo derecho del clan. Quien al verlo, le pregunta el por qué fingía estar dormido. Levantándolo. Solo con Ningen. Y si seguía fingiendo, lo iba a golpear para que se durmiera de verdad. El prota maldice. Lo habían descubierto. Pregunta el cómo lo supo. Solo ríe. Era obvio. Su respiración no era una persona durmiendo. Él no cree que los niños de hoy en día tenían agallas como él. Los niños siempre quieren el camino fácil. Cuando algo se pone difícil, lo dejan. Pero él tenía la voluntad diferente a los demás. Irá al grano. Quiere tomarlo como su estudiante. Sorprendiendo a los presentes. Riku lo duda. El guardián se asombra. ¿Acaso no sabía quién era él? Pero él responde que los clanes lo odiarían si lo aceptara como estudiante. Pero el brazo derecho cree que eso sería divertido. Ellos no pueden hacer nada al respecto. Era una gran oportunidad para Riku. Pero cree que a lo mejor podría ser una trampa. No sabe qué decir a la oferta. Y también tendrá un profesor en la academia. Él lo maldice. Si actuaba así, parecía que lo estuvieran rogando para ser su estudiante. Ese muchacho tenía muchas dudas. Pero era de esperarse. Vivió el tipo de vida que lo quisieron asesinar todos los días. Pero si aún desconfiaba, le entregaba ese papel. Le pregunta si no se preocupaba quedarse atrás en las pruebas. Iba a estar dos semanas. Y no iba a recibir ningún tipo de entrenamiento. No iba a avanzar absolutamente nada. Y le pregunta si sabe por qué fue el único estudiante que mandaron a enfermería. No era solo por su daño interno. Sino porque las personas de Murin pueden curarse a través de la meditación. Usando Ningen. Lo piensa. Era verdad. Era el único que no tenía Ningen. Lo veían todavía como una persona débil. Y el pelirrojo se había olvidado de contarles algo. Solo podían pasar dos horas en la biblioteca. Y solo podían pasar una vez. Tras pasar la primera prueba. Así que su mejor opción para poder avanzar en la academia. Era confiar en él. Y el papel que tenía al lado de su cabeza. Era el aliento de Ningen. Para poder sobrevivir a la amenaza de los seis clanes. Si se convierte en su alumno. Le enseñará el aliento de Ningen de inmediato. No sabe qué intenciones puede tener el brazo izquierdo. Pero es la única salida que le queda. Para mejorar en su camino. Así que con sus rodillas en el piso. Hace una referencia. Aceptaba al guardián mano derecha. Como su maestro. Él le pide que se levante. La sangre del Lord no debe inclinarse ante nadie. Tendrá que memorizar y aprender los puntos de respiración que le pasó. Así que se verán mañana. Cuando pueda pararse. Riku cree que con núcleo. Y el guardián izquierdo. Le han dado nuevas oportunidades. En medio de tantos enemigos. En la academia demoníaca. Hay alguien por primera vez a su lado. Y los resultados de la primera prueba. Estaban listos. 415 personas habían pasado. Eran 200 menos que hace 10 años. Era de esperarse. Por el nivel que había implementado la anciana. La mayoría tenía daños internos. Y estaban en estado de meditación. Los candidatos de los 6 clanes. Lograron pasar a un nivel pasable. Y esos dos candidatos. Eran increíbles. No salieron ni siquiera con un rasguño. Cheo Mugeon del clan oscuro. Y Cheon Yushan del clan de la hoja. Corría el rumor. Que uno de los dos. Podría disputar la cabecilla. Del clan demoníaco. La siguiente fase. Estaba por comenzar. Iban a organizar los grupos. También. Les iban a explicar. La próxima prueba. Todos harán la prueba al mismo tiempo. Para convertirse. En guerrero. De nivel medio. Deben estar. Familiarizados. Con las tácticas. Y estrategias básicas. El tiempo que tenían. Para la siguiente fase. Era de 20 días. Todos creen. Que eran demasiado poco. No podrán memorizar. Todas las tácticas. Y estrategias. En grupos. Y para la tercera fase. Solo pasarán 10 grupos. Eso significaba. Que la mitad de los cadetes. Serían expulsados. Ellos estaban en problemas. No tenían ningún cadete. De primera en sus grupos. No había nadie. Con las capacidades de liderar. Era obvio. Que los seis clanes. Tendrían ventaja. Podrían regresar a sus dormitorios. Para descansar. A partir de mañana. Serían instruidos. Por el personal. Que se encuentra. En frente de ellos. Luego. El medio hermano de Riku. Le pide un favor. A su instructor. Ya que él sería el líder. De su escuadrón. Por obvias razones. Y el cadete número 7. Fue asignado a su grupo. Y se encontraba. En enfermería. No quiere que su equipo. Se atrase. Y como no había asistido. Quería ir a visitarlo. Él le dice que era una buena idea. Pero él. Lo irá a ver. El edificio principal. Tenía límites. Él. No podía entrar. Sin embargo. Estaba feliz. Estaba en su grupo. Cuando se recuperara. Podría hacerle. La vida imposible. Al instructor. Le cuentan. Que debía pasar por lo menos. 14 días. En enfermería. Maldice. Apenas logró pasar la primera prueba. Ese. Era el final. De su suerte. Ojalá. No vaya a perjudicar. A su equipo. Horas después. Lo prometido era deuda. El brazo derecho. Iba en camino. Su maestro. Estaba aquí. Aunque solo era alcohol. Era claro. Lo saluda cordialmente. Le pregunta. Si terminó la tarea de ayer. Riku pregunta. Si era sobre el aliento. De Ningón. Aunque ayer. Lo trataron. Y pasó durmiendo. Él dice que sí. Se sorprende. Como que lo memorizó todo. Lo decía para molestarlo. Pero era mejor así. Él le aclara. Que solo le podía enseñar dos semanas. Solo puede venir. Porque está en enfermería. Pero una vez que vuelva al dormitorio. Ya no podrá enseñarle. Y solo podría venir a las mañanas. Para que no sospecharan. De su maestría. En la academia. Estaba prohibido recibir entrenamiento. De gente de afuera. Si lo atraparan. Se meterían en grandes problemas. Riku. Le agradece de todo corazón. Y como no tenían tiempo. Iban a empezar de inmediato. No tenían tiempo que perder. Debía sentarse. Enseguida. Es bueno que haya memorizado la técnica. Y como tenían poco tiempo. Le iba a meter la corriente. Con un método. De su bisabuelo. Solo debía apretar los dientes. Porque se irritaba. Los guardias se iban a dar cuenta. Espera que. La energía intangible. Había sido insertada. Iniciando análisis. Basados en los datos. Procediendo. A analizar el efecto en el cuerpo. Él no puede creer. Que no haya bloqueos. O obstáculos. En su circulación. Sus músculos. Se ven como si hubieran estado entrenando por años. No estaba seguro. Pero pudo haber interferido. El Lord. De sus siete esposas. La única. Que le importaba. Era su madre. Así que quizás. Cuidó al chico. En secreto. Era perfecto. Con él. En ese estado. Podría demorarle. Siete días. En crear una buena cantidad. De ningan. Al mismo tiempo. En los cuartos de la academia. Todos estaban luchando. Para definir. Por fuerza. Quién sería el líder de escuadrón. Y para sorpresa de un grupo. Un príncipe. Es derrotado. La academia. Solo se basaba en fuerza. No importaba el linaje. En ese lugar. Así que él sería el líder. Era. Cadete 18. Bike. El brazo izquierdo. Le preguntó. Si pudo recortar el flujo. Al ver el seño de afirmación. Cree que debió ser doloroso para él. Pero era el mejor método. Para enseñar a personas. Que no tenían ningan. Su objetivo. Ahora era obtener el máximo de ningan. En siete días. Era imposible hacer eso. Para una persona normal. Pero él tenía cualidades. Riku. Agradece. Asegura que lo conseguirá. En una semana. Al otro día. En el campo de práctica. Como era de esperarse. Los niños del linaje se convirtieron en los líderes de grupo. Era obvio. La razón por la cual fueron designados. En la misma habitación. Era para que lucharan. Para saber quién era el líder. Se sorprenden. El grupo número 12. No tenía el candidato del clan del veneno. Estaba. El número 18. Como líder. Era impresionante. Tenían que poner atención. En ese cadete. En los próximos siete días. Aprenderán todas las mañanas. Las tácticas y estrategias básicas. Luego. En la tarde. Pondrán en práctica. Dichas tácticas. En la noche. Le informan al líder de escuadrón. Que Riku permanecería dos semanas en enfermería. Iban a tener desventajas. Pero debían afrontar la situación. Él acepta. Pero al rato. Le estaba pegando las cosas. Lo maldice. Era solo un estorbo. Era obvio. Que estaba fingiendo. Para no entrenar. Pero le proponen una idea. Que al príncipe. Le parece apropiada. Cuatro días después. En la sala de enfermería. Llega alguien pidiendo ayuda. El instructor. Le pide que por favor. Curara a su estudiante. Tenía una puñalada. El doctor estaba alegrado. Por fin era un estudiante herido. Para él fue fácil curar la apuñalada. Solo tardaría tres días para su recuperación. Cuando cayó la noche. El cadete se levantó de su cama. Tomando un bisturí. Asegura. Si le cortaba los tendones. No volvería a caminar. Solo hacía eso. Para sobrevivir. No debía culparlo a él. Pero un rayo de electricidad. Recorrió todo su cuerpo. Fue tan potente. Que le quemó todo el pelo. Riku lo sospechaba. Era como esperaba. Al despertar. El cadete se da cuenta que estaba amarrado. El prota le dice que por fin se ha despertado. Mostrándole un espejo. El cadete no podía creerlo. Su amado cabello ya no estaba. Pero Riku lo aturde. Para que no hiciera tanto ruido. Luego de muchas amenazas. El pelado no hablaría. Sus reglas en la academia. Prohibían la violencia. A menos que fuera por un duelo. Riku lo sabía. Pero conocía otro tipo de tortura. Colocándole agujas de acupuntura. En la base del dedo y la uña. Colocando cinco en total. No podía más del dolor. Lloraba y sufría en silencio. Al punto de desmayarse. Dos veces por el dolor. Pero solo llevaba una mano. Ahora vendría la otra. Pero él le dirá todo. Riku le expresa que se había sido su medio hermano. Siempre supo todo desde el principio. Sabe todo sobre su escuadrón. Solo quería escucharlo. De su propia boca. Cadete 23. Geobong. Él con miedo lo mira. Quien dijo que ese tipo no era nadie. Es un monstruo. Esconde su fuerza. Y actuaba como si no la tuviera. Le pide que por favor descargue su ira con él. Y no le diga nada a nadie. Riku con solo dos dedos hace la técnica de nervios. El calvo pensó que ese maldito no tenía ninguén. Ese bastardo estaba engañando a todo el mundo. Seis días después. Riku ya había adquirido Ningón. Era impresionante. Y estaba listo para comer la píldora del dragón. Si se absorbía apropiadamente. Permitiría 20 años de experiencia de Ningón. Si ese chico tomaba eso. Obtendría 20 niveles. Entonces sería capaz de cuidarse a sí mismo. Debía masticar y saborear. Y tragar esa curiosidad para mayor eficacia. Riku la come y era lo más asqueroso que había probado nunca. Pero todo era para volverse más fuerte. Ahora su profesor se aseguraría de que absorbiera bien los conocimientos. Los dos empiezan con la meditación. Núcleo también le dice si quería que él también ayudara. No tenía nada que perder. Así que también acepta. El maestro no lo entiende. Ese niño había nacido con el cuerpo de un dios. Era casi como si absorbiera toda la bola del dragón. Lo normal era utilizar el 70% de la medicina. Ese niño era una completa revelación. No había adquirido 20 años, sino que 30 años de Ningón. En el patio de la academia, el príncipe estaba de muy buen humor. Todo era gracias a él. Ese bastardo debía estar luchando por poder caminar. Esperará a ver su cara cuando se arrastre por el suelo. Dos días después, en el grupo 8, él cuenta que el doctor no se despegó del paciente. Así que no pudo hacer nada. Él se descarga con él. Como un doctor le dio miedo. Pegándole en reiteradas ocasiones. Pero se enteran que ese doctor era discípulo del jefe del clan del veneno. Sus habilidades de pelea debían ser sobrehumanas. Él maldice. Enviar a ese bastardo había sido una simple pérdida de tiempo. Ni siquiera debía soñar en que lo iba a ayudar con su pequeño clan. Acá se nos aclara que él lo había convencido de atacar a Riku con la excusa que él sería el Lord en algún momento. Y por su posición, iba a ayudar a su familia y a su clan. Quitándole el pañuelo. Y viendo que era un pelón, le sigue pegando. El cadete solo maldice. Todo había salido mal para él. Y también se nos aclara que las habilidades de pelea del doctor eran nulas. Siete días después, a las 6 de la mañana, estaba Riku entrenando. Como él lo pensó. Ese niño era un genio. Solo le mostró el paso oscuro de la mariposa una vez. Y sus movimientos son estables y naturales. Le pide el movimiento siguiente. Cree que estaba bien. Esa técnica demoraba dos meses en aprender. No lo hacía nada mal, pero no estaba perfeccionada. Pero se podría defender por sí solo. También atrae su espada. Le iba a mostrar su última técnica. No tenía más tiempo. Así que solo lo hará una sola vez. Riku le pide al núcleo que se prepare. Debía escanear. El prota tuvo su preparación para la técnica por 8 horas. Y al despertar, el doctor se asusta. ¿Cómo era posible que estuviese vomitando? Había tenido una recuperación muy buena. Ya acostado, no lo entendía. Su pulso estaba corriendo como si todo su cuerpo estuviese completamente cargado. No entendía nada. Ya se puso estable nuevamente. Solo lo dejará dormir. Era un paciente muy raro. Al despertar, piensa que su cuerpo había cambiado radicalmente. Había alguien que confiaba en él. Iba a estar a las alturas de sus expectativas. Al salir de su dormitorio, estaba totalmente agradecido del doctor. No contó ninguna palabra. Sobre el entrenamiento con el brazo derecho. Ahora se iba a quedar solo. Pero le enviará los pacientes que tanto quiere. Por alguna extraña razón, los cadetes se les erizó la piel. Era el entrenamiento grupal por la tarde. Los comentarios se hacen presentes. Era él, el otro heredero del clan. Habían pasado dos semanas. El príncipe Morty ríe. Por fin había llegado la sangre campesina. El instructor le pregunta si estaba bien. Él afirma, estaba completamente recuperado. Le había explicado toda la teoría. Así que debía recordar su posición. Debería tomar su lugar. Morty le pregunta si se había escondido por miedo. Pero es totalmente ignorado. Comenzarán con los entrenamientos. Debían mantener la distancia correctamente. Si ocurre algún accidente, como el anterior, serían expulsados de la academia. Debían comenzar. El instructor cree que la personalidad de Morty era altiva y atroz. Pero controlaba bien a sus compañeros, como debía hacerlo un heredero al clan. El problema era su medio hermano. Puso a Riku en la posición con menor movimiento, a propósito para que no se equivocara. Pero lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. Era increíble. 15 minutos después, los discípulos estaban empezando a cansarse. Los escudos les pesaban. Las posiciones de sus cuerpos eran endebles. El instructor creía que ellos habían entrenado por 14 días y estaban muy cansados. Pero ¿cómo era posible de que Riku estuviera completamente bien? Necesitaba volver a evaluarlo. Debían cambiar nuevamente de posición. Morty grita que debían rodear al enemigo en semicírculo. Maldice. Ese hijo de Pta no estaba cometiendo ni siquiera un error. No podía tener éxito en esta prueba. Le pide a Hayun, telepáticamente, un favor. Debían apilar los escudos. Riku cree que era sencillo. Núcleo había importado los videos y simulado los videos en su mente. Era una gran ayuda. Debían sacar las espadas por los agujeros de los escudos. Hayun iba a tomar su plan. Estaba descubierto. Solo dirá que fue un accidente. La sangre campesina debe arrastrarse por el suelo. Tratando de pegarle una patada. Pero se percata. Se pregunta de quién era ese imbécil. Cómo se dio cuenta. Solo iba a utilizar un poco de Ningen. Pero como se dio cuenta, va a dejarlo inválido. Pero para su sorpresa, al dar el golpe, sale inyectado hacia atrás. Piensa que si salió catapultado, el Ningen de ese bastardo debe ser mucho más fuerte de que el de él. El instructor le reclama. Él era el de la otra vez. Pide disculpas y un dolor en el tobillo. No lo deja pararse. Se enoja. Un campesino. Se osaba a reírse de él. El instructor le pega. Él también había sido quien había apuñalado al número 23 la otra vez. Así que debía dejar el entrenamiento hasta nuevo aviso. Los del grupo creen que se lo merecían. Solo se comportaba así porque Morty lo apoyaba. Él se enoja. Todo era culpa de Riku. Ya en la comida, el prota no entiende el por qué lo odia tanto. Ni siquiera sabía que se sentía ver morir a su propia madre y no poder hacer nada. Pero no importaba. A partir de ahora, los va a aplastar a todos. Ya cuando terminaron su entrenamiento mañanero, Morty le dice que espere. No podía irse así como así, sin su permiso. Debían aclarar unas cuantas cosas. Todos se reúnen alrededor. Morty cree que era el escenario perfecto. Le dice si fue fácil quedarse tumbado en una cama todo el tiempo. Era de esperarse por tener sangre campesina. Riku lo interrumpe. ¿Acaso estaba insultando a Lord al llamarlo sangre campesina? ¿Acaso se creía en un estatus tan alto que estaba al nivel de un dios? Morty cree que iba a despreciarlo y aplastarlo delante de todos. Pero es él quien está recibiendo ese trato. Lo toma de la túnica y le intenta dar un golpe. Pero Riku contragolpea. ¿Qué estaba tratando de hacer? Morty pierde el control. ¿Cómo se atrevía a tocarlo? Activando su técnica de clan primavera. Pero para su sorpresa, lo esquivan y ven como Riku escapa. ¿Qué estaban haciendo? Debían seguirlo y atraparlo. Lo golpearon y salió corriendo. Si dejaba escapar, no sería considerado como un buen sucesor. En el bosque no entienden cómo no pueden alcanzarlo. No tenía Ningen. Había algo raro. Es como si él corriera a la velocidad justa para que no lo alcanzaran. Y de repente, Riku se detiene. No estaba corriendo de ellos. No había razón para correr. Solo no quería mostrar lo que iban a ver. Atacando de frente. Morty lo bloquea. Pero sale disparado hacia atrás por el fuerte impacto. Está anonadado. Se defendió con su mejor habilidad. Pero igualmente, salió arrastrado. Le grita. ¿Cómo sabía artes marciales? Él no tenía nada de Ningen en la primera etapa. ¿Cómo ahora era tan fuerte? Riku cree que era el momento. Se puso nervioso. Era momento de utilizar el ataque segunda formación. Danza de la mariposa. Pero Morty lo alcanza a esquivar. Quien le encarga. Un golpe en el estómago. Segunda formación. Puño. Del clan primavera. Aunque el segundo ataque fue esquivado. Conecta con el codo. Riku piensa que todavía no era capaz de igualar su Ningen. Morty debió ser instruido desde pequeño. Debía tener por lo menos 40 años de Ningen. Pero todavía podía mantenerse en pie. Necesitaba atacarlo para no darle oportunidad de atacar. Colocándose atrás de él. Quedan asombrados como un bastardo podía utilizar un arte marcial de ese nivel. Atacando. Pero nuevamente. Esquiva y conecta una patada. Lo admite. Es bueno con las formaciones. Pero no tiene ni la menor idea de cómo responder un ataque enemigo. El prota maldice. Solo estaba pensando en golpear. Así que no vio venir esa patada. El medio hermano ríe. Como esperaba. Solo estaba intentando imitar sin conocimiento las técnicas de su linaje. Riku lo subestimó. La experiencia que tenía él ha sido una gran diferencia entre la brecha del poder. El príncipe ataca. Formación. Técnica del puño. Del clan de primavera. Riku no sabe qué hacer. Pero un mensaje aparece. Se ha sentido peligro en una fuerza exterior. Incrementando funciones del ojo en respuesta al peligro. Operando. Modo defensa. Por fin. Riku conecta un golpe. No sabe lo que hizo. Una técnica nueva. Había sido incorporada. Boxeo. No sabe qué era eso. Pero le pregunta a Nucle si podía hacer lo mismo. Pero con su habilidad de la danza de mariposa. Él afirma. Había creado el análisis perfecto. Y estaba listo para utilizar. Morty le pregunta si había aprendido técnicas del puño. Parecía que tenía una carta bajo la manga. Pero no volvería a repetirse. Atacando con todo lo que tenía. Riku podía ver dónde atacaría. Así que contraataca. Conectando cuatro golpes en un instante. Morty recuerda su pasado. A su madre. Pidiéndole de que debía mejorar. Si hacía las cosas bien. El Lord no los abandonaría. Aunque siempre quiere estar con la campesina esa. Pero luego. Su madre aparece llorando. Reclamando. De él por qué. Era malo en todo. Si tan solo la campesina no hubiera nacido. Ella podría ser feliz. No. No era por eso. Todo había sucedido. Porque él. Era un error. Tratando de asesinarlo. Maldice. Porque tuvo que aparecer. Pero no. No podía ser. Nunca. Perdería contra un bastardo como él. Yendo hacia adelante nuevamente. Sin embargo. Soutarica. Lo estampa. Contra el suelo. Llorando. No lo puede creer. Todo. Era por su culpa. Él le dice. Que si ellos. También querían retarlo. Si no era así. Debían llevarlo a su cuarto. Inmediatamente. Morty le grita. Debían dejarlo. Podía caminar solo. Le reclama. ¿Por qué? ¿Por qué no acabó con él? Correctamente. Responde. De que la segunda prueba. Era grupal. Así que si no fuera así. Le partiría la cabeza. Pero lo necesita. Por ahora. Saliendo de la escena. Cree que eso fue peligroso. Si no tuviera núcleo. Hubiera perdido de inmediato. Aprendió. Las artes marciales. Pero no puede ignorar. El hecho de no tener experiencia. Si quería alcanzar. Ser. El más fuerte. Necesitaba energía. Y experiencia. Le pregunta a núcleo. Cuánto porcentaje había utilizado en sus funciones. Él aclara. Que ha utilizado. El 3% de todas las funciones. Se sorprende. Todavía podía utilizar mucho más. Él quiere. Que le pase primero. Toda la información. Para saber qué puede hacer. Era mucha información. Pero era soportable. Abriendo el menú. Se sorprende. Todas esas cosas. Podía hacer. Le llama la atención. La batalla repetitiva. En realidad. Aumentada. Era. Lo que necesitaba. Para adquirir experiencia. Activando el avatar. De simulación. Que era Morty. Porque solo con él. Había peleado. La simulación. Se iniciará. Con el 100% del poder. Del contrincante. Se enoja. Hasta las simulaciones. Decían las mismas palabras. Pero era genial. No pudo abrirle la cabeza. Por la segunda prueba. Pero ahora. Sí podría. Se sorprende. Era realmente. Lo mismo que antes. Estaba confundido. Porque sentía dolor. Si era una simulación. Núcleo había implementado esa función. Para hacer el entrenamiento. Más realista. Luego de horas. Maldice. Luchó. Contra él 15 veces. Pero solo ganó. La última ronda. Ni siquiera pudo defenderse bien. Si hubiera luchado contra Morty. Correctamente. Hubiera perdido enseguida. Pero solo debía esperar. En 7 días. Vencerá el avatar. De su medio hermano. Al llegar a la residencia. Pregunta cuál era su cama. El pelón. Le dice que su cama. Estaba por aquí. Amablemente. Los demás se extrañan. Porque actuaba así. Hasta el prota se sorprende. ¿Acaso quería algo? El calvo. Cree que fue abandonado por Mortis. Así que no tenía nada que perder. De todos modos. Iba a morir. Podría aprovechar esa oportunidad. Se arrodilla. Deseaba servir al príncipe Riku. Y transformarse. En su discípulo. Todavía se arrepiente por sus hechos. Pero reflexionó. Por sus modales. Le pide humildemente. Que pueda servirlo. Por favor. Riku. No le veía nada de malo. Así que lo acepta. Ellos reclaman. Solo habían salido un rato. Y ya pasaban cosas estúpidas. Retan al calvo. A quien demonios. Le estaba mostrando. Su lealtad. Se pone nervioso. Pero Riku lo detiene. ¿Quién era él? Para llamar insecto. Al sirviente de alguien más. ¿Y por qué tartamudeaba? ¿Acaso tenía miedo? Él no sabía. Lo que había pasado. Por estar castigado. Así que ataca a Riku. Por ser un bastardo campesino. Él esquiva. Y lo manda al suelo. Con tan solo. Un golpe. El calvo se enorgullece. Había tomado la decisión correcta. Mortis. Solo lo esquiva. Los demás. Hablan. Significaba que la autoridad. ¿Había cambiado? Una semana después. Había llegado. El día de la siguiente prueba. El instructor. Les grita. Que les había enseñado. Todo lo que necesitaban. Ahora. Eran responsables. De su propio desempeño. También. Dirán los grupos. Se darán los enfrentamientos. A la suerte. Primero. Tenían que pasar los representantes. De los primeros cuatro grupos. Adelante. Luego de ellos. Pasan los líderes. Del quinto. Al octavo grupo. Se asombran. Habían cambiado. El grupo número ocho. Tenía un nuevo representante. Era Souta Riku. Más tarde. Riku entrenó hasta la noche. Le pregunta a Núcleo. Cuántas batallas ganó contra Mortis. Su porcentaje de victorias. Ahora era del 60%. Había dicho que en siete días. Lo podría derrotar. Pero solo logró. Derrotarlo un 60%. Pero era suficiente. De vuelta a la academia. Escucha a personas luchando. Al llegar a la escena. Ve a alguien en el suelo. Pero no veían nada. Por la oscuridad. Le pide a Núcleo. La visión nocturna. Era Mortis. Luchando contra una persona enmascarada. Tenía una herida. Lo intenta cortar. Pero le esquiva y salta. Sin embargo al caer. Siente un enorme dolor. En el tobillo. Que no lo deja moverse. Estaba perdido. La hoja de su rival. Se acercaba. Riku piensa que ayudar a su hermano. Iba en contra de sus principios. Pero lo necesitaba. Para comandar el equipo. El enmascarado se da cuenta de la presencia. Luego de dar golpes al aire. Se va. Algo le causó temor. Le pregunta a Mortis si estaba bien. Él solo reclama. ¿Cómo pudo recibir ayuda de él? Souta solo piensa en dejarlo morir. Llegan al dormitorio. Todos malheridos. Todos se preguntan qué había pasado. El calvo estaba levemente mal. Pero Mortis estaba derramando sangre. Y se encontraba pálido. Debían llevarlo a enfermería. Ya con el instructor. Les cuentan que el príncipe. No podría caminar normal. Durante un tiempo. Los del equipo estaban perdidos. Sin un líder de equipo. No podían hacer nada. Acá se le aclaran las cosas a Riku. Con una frase. Eso había pasado en muchos escuadrones. De hecho. Era parte de la segunda etapa. Viendo unas hormigas. Piensa que al apuntar al líder. Un equipo. Se volvería vulnerable. Y la razón. Por la cual los habían dividido. En cuatro grupos. En grupos de a cuatro. Era para que se formaran. Escenarios como esos. Y si eso quieren. Eso. Les dará. Todo el equipo 8. Estaba demoronado. Si perdían. Los iban a expulsar de la academia. Solo el príncipe Mort. Había recibido. Entrenamiento de liderazgo. El calvo les dice. Que no. Aquí se encontraba. Otro príncipe. Capaz de liderarlos. Todos dudan. Pero estaban de acuerdo. Hasta los sirvientos de Mortis. Estaban de acuerdo. Por no tener más opción. Al ver la aceptación. Souta Riku. Tenía dos ideas. De cómo ganar. A medianoche. Se infiltró. En el cuadro del sujeto. Que los había atacado. Y les clavó agujas. En los tobillos. Para que no pudieran caminar. Su lema. Era ojo por ojo. Diente por diente. Al siguiente día. Ya estaban por comenzar la competencia. Todos sacaron un número. Para su enfrentamiento. Y Riku. Lo ve. Había acertado. Ese sujeto. Coincidía con el 100%. A la persona que atacó a Mortis. La segunda ronda de pruebas. Iba a comenzar. El primer enfrentamiento. Era el equipo 1. Versus el equipo 3. Debían comenzar. En el equipo 1. Estaba Cheo Millón. Del clan oscuro. Quien comienza. Con una formación diagonal. El otro equipo intentó defenderse. Pero su estrategia. Era básica. No tenían un buen líder. Siendo derrotados. Totalmente por el príncipe. Del clan oscuro. Era de esperarse. Los oponentes. Eran muy débiles. En el próximo encuentro. Entre el equipo 2. Y el equipo 4. El ganador de la batalla. Fue el equipo 4. Y los próximos en luchar. Era el equipo 5. Versus el equipo 8. Riku estaba ansioso. Por fin. Era el turno de su equipo. Pero al mirar atrás. El entusiasmo de sus compañeros. Había disminuido. Así. Su equipo perdería. Debía interrumpir. Les expresa. Sabe. Que están ansiosos. Porque su líder ha cambiado. Para ser honesto. Él también estaba nervioso. Sin embargo. Debían cambiar la actitud. Los echarían de la academia. Si perdían. Era demasiado pronto. Para eso. Deben llegar. Aún más lejos. Y está demasiado enojado. No quiere caer. Contra un bastardo. Que atacó a su líder. Como un cobarde. Si todos pensaban de la misma manera. Entonces. No se podían permitir. Perder ahí. No dirá. Nada más. Solo. Deben ganar. El brazo izquierdo se sorprende. Así que también podría actuar. Como un líder. Grita. El equipo que suprima. A su adversario. Gana. Comiencen. El equipo 5. El líder. Era Winryu. Del clan del sonido. Legítima heredera. Ella se quería enfrentar. Contra el verdadero príncipe. No contra él. Pero si se enfrentaba contra él. Le haría un favor. Para mejorar. Su lamentable vida. Y dejar. La academia. Pide que atacaran. Riku. Le pide al núcleo. Que activara la realidad aumentada. Y tutorial. De estrategia. Riku al ver la situación. Pide que esperaran. Winryu. Les grita que hicieran la formación número 2. Al ver el escenario. Riku pide la formación número 6. Era. Una formación de flecha. Versus. Una formación de cuña. Como podía tomar. Una decisión tan estúpida. Desde el principio. Esa formación. Era inútil. Si el líder del equipo. Era débil. Era demasiado imprudente. Se pregunta. Si había esperado demasiado de él. Winryu. Se enoja. Cómo se atrevía a luchar. Contra una verdadera heredera. Frente a frente. Chocando escudo con escudo. Pero para su sorpresa. Él resistió su ataque. De 10 estrellas. Y también. Estaba siendo empujada para atrás. Piensa. Si no cambia la formación. Su equipo. Se desmoronará. Pero por qué. Qué había hecho él. Para ser así de fuerte. Saltando hacia atrás. Al ver eso. Riku. Cambia la formación número 3. Winryu. Sonríe. ¿Acaso creía. Que un método utilizado por el equipo anterior. Iba a funcionar contra ella. Admite que su ningen. Era bastante impresionante. Pero las tácticas. Eran su territorio. Cambia. A formación número 6. Romperá el centro de su formación. Delinea con la formación de cuña. Y en el momento. Que se separen. Terminará con él. Pero Riku. Ríe. Y sus aliados. Se dispersan a un costado. Se preguntan el por qué. Qué era eso. Esa. Era una formación de pinzas. Winryu. Pide calma. Se debían preparar. Para los ataques de los costados. Y Riku. Al instante. Cambia la formación número 2. Estaba confundida. ¿Una formación de flecha ahora? Si hacían esa formación. Debían concentrarse en el frente. Pero gritan que no. Algo. Andaba mal. En un abrir. Y cerrar de ojos. El equipo número 8. Había encerrado el equipo número 5. En su trampa. Por fin. Winryu. Se da cuenta. Los números. Solo eran un truco. Ese campesino. Se había burlado de ella. Riku grita. Que debían avanzar. Al ver el escenario. Ellos botan sus escudos. Winryu. Enojada grita. Que subieran sus escudos. Todavía. No perdían. Lo niega. No podía ser así. Se reirán de ella. Todos se iban a reír. Era todo culpa de ese bastardo. Saltando con su técnica. De corte ardiente. Riku. Bota su escudo y ataca. Y el brazo de Winryu. Es desprendido. El equipo 8. Era el ganador. Todos sus aliados. Se alegran. Todo. Era gracias a él. Y a sus tácticas. El brazo izquierdo. Cree que todavía le falta a Ningen. Pero tenía. Una comprensión única. Para la batalla. Se pregunta. Que hizo ese borracho. Para entrenarlo. Le mejoró la mayoría de los aspectos. Dentro de los 21 días. Tácticas. Estrategias. Fuerza. Era un genio. Básicamente. Les demostró a todos. De lo que era capaz de hacer. El siguiente encuentro. Estaba por comenzar. El sujeto. Estaba sumamente enojado con Riku. Tenía una herida. Por su culpa. Y todos sus compañeros. Tenían. Las piernas heridas. El otro equipo. Que se enfrentaba. Estaba muy contento. Por alguna razón. Sus contrincantes. Estaban heridos. Los maldice. Debían ser agradecidos. Por el resto de sus vidas. Formación de flecha. Pero de qué servía esa formación. Si todos cojeaban. Sin embargo. Su escudo. Sale disparado. Hacia arriba. Y es. Apuñalado. Todos. Debían avanzar. Los contrincantes. No lo entendían. Porque ellos. Estaban siendo empujados. Hacia atrás. Luego. De unos minutos. Estaban todos en el suelo. Y con mirada desafiante. Mira a Riku. Él. Era el siguiente. La segunda prueba de la ronda. Entre el equipo 6. Y 7. Había terminado. El equipo 7. Era el ganador. Luego. Todos los que pasaron. A la siguiente ronda. Tenían paso. A la biblioteca. Riku sabe que los otros cadetes. Ya habían estado. En el primer piso. Cuando él estuvo en enfermería. Él. Ya había aprendido. Artes marciales. Del cuarto y quinto piso. Gracias a su maestro. Él le dijo que no entrara al primer piso. Pero Riku. Tenía núcleo. Estaba ansioso. Por entrar. Escaneará. Lo más posible. Era la primera vez. Que veía tantos libros. En su vida. Y como esperaba. Era el único. En estar en el primer piso. Solo. Tenían dos horas. Así que necesitaba apurarse. Luego de escanear. Y escanear. Le pregunta. Cuánto tiempo llevaban. Le quedaban exactamente. Una hora. Y un total de 55 libros. Escaneados. Le pide que no le envíe la información. A su cerebro todavía. Y al avanzar. Le llama la atención. Una lápida. Y más. Estaba siendo observada. Por un guardia. El guardia le cuenta. Que esa lápida. Tenía un poema. Que todavía. Nadie lo había descifrado. Era. Del ancestro demonio celestial. El cual. Lo talló con solo sus dedos. Y ningún. Él. Ha estado protegiendo ese lugar. Por 20 años. Pero nadie. Le toma atención. A la lápida. Y Riku. Al ver el reverso de la lápida. Ve. Rayones en ella. Se veía. Como si escondiera algo. Le pide a Nuclo. Si podía analizar. De acuerdo con el análisis. Eran rastros. Dejados por una filada espada. Y según los rastros. Podían ser. Que dos personas. Dejaran huella. Le pide que les muestre. Los rastros de las personas. En realidad. Aumentada. Y también. Se debía deshacer. De las marcas. Que estaban por encima. Y solo concentrarse. En la capa de abajo. Como lo pensó. No solo. Eran cortes normales. Eran movimientos. De espada. Con formaciones desconocidas. El guardia. Le pregunta. Si no estaba leyendo libros. Por qué sigue ahí. Él le cuenta. Que rumores dicen. Que el demonio celestial. Dejó. Una gran técnica. Pero solo eran rumores. Irá a patrullar. Por suerte. Se fue. Necesitaba saber. La dureza del zafiro. Para que Nuclo. Pueda. Hacer el escaneo completo. Usando el análisis. Las marcas. De las espadas. Estaban siendo simuladas. Iba a comenzar la simulación. No podía ser cierto. Incluso. La técnica de la espada. La mariposa. Que consistía. En ocho formaciones. Se demoraba. Años. En aprender. Pero eso. Eso no se podía comparar. Con lo que estaba viendo. Era imposible. Poder anular esa técnica. Le pide a Nano. Que guarde la técnica. Cuando se va a Nuclo. Le dice. Que se encontraron. 45 movimientos. Interconectados. Las marcas que eliminaron. En el principio. No eran vandalismo. El prota le pide. Que haga lo mismo. Que la primera vez. Era asombroso. Los movimientos. Se volvían más y más perfectos. Con la voz temblando. Descubrió algo. Le pide que por favor. Haga una simulación. De ellos dos peleando. Para su sorpresa. Los dos. Se anularon. Eran 46 marcas. De la técnica. Y 45 marcas. De anulación. Ya se había cumplido a la hora. Estaba emocionado. Quería ir. Al segundo piso. Como lo esperaba. El tiempo. Que se podía estar en el segundo piso. Era de 3 horas. Por eso. Quedaba gente. Le llama la atención. Que había un heredero. En el segundo piso. Era Sirius. Los otros herederos. De los otros clanes. No venían. A pisos más bajos. De la biblioteca. Porque sus clanes. Eran muy orgullosos. Para rebajarse a técnicas de nivel 2. Pero tiene que ser cuidadoso con él. Y parte rumbo. A buscarse ahí una lápida. En ese piso. Y efectivamente. Como pensó. Deberían haber lápidas. En todos los pisos. Le pide a Nano. Que analice. Como lo hizo. En el primer piso. Había muchas personas. No podía hacer mucho. Habían conseguido. Cuatro movimientos. Incomparables. Luego. Todo le fruñe en el seño. Pasaba libro tras libro. Escaneando. En cambio. Ellos solo podían leer. Un libro a la vez. Los ponía nerviosos. Los distraía. En su lectura. Pero Riku. Solo leía y leía. Y el escaneo. Había sido completado. Luego. De escanear. Todos los libros posibles. Alguien lo estaba buscando. Era. El cadete. Que atacó a su medio hermano. Él sabía por qué lo buscaba. Claramente se dio cuenta. Que él fue. Quien hirió a las piernas. De sus compañeros. Pero Riku. Estaba demasiado ocupado. Para escucharlo. Viendo que emite sed de sangre. Lo único que deben hacer. Es luchar. Sabe. Que ese tipo no era débil. Lo enfrentará. Seriamente. Pero alguien los llama. Pero no lo escuchan. Así que se coloca en medio de ellos. Se sorprenden. Era Sirius. Del clan de la hoja. Le pide perdón. Pero llevaba. Bastante tiempo esperándolo. Así que le pide por favor. Los dejar a solos. Él se niega. Como se atrevía a robarle un duelo. Debía perderse. Que se creía. Mirándolo por encima del hombro. Atacándolo. Pero. Él. Anuló el movimiento. Con una simple formación. Era claramente. Que sus habilidades eran muy avanzadas. No lo puede creer. Como fue tan fácilmente suprimido. Ni siquiera. Estaba. En una postura adecuada. Le preguntan. Si tenía alguna lesión en las costillas. O algo así. Se sorprende. Incluso. Pudo saber su estado del cuerpo. Con tan solo verlo. Se retira. Era claro que no sería rival para él. Riku se pregunta. ¿Qué asuntos tenía con él? Sea como sea. Si quiere pelear. Era claro. Que perdería por las diferencias de habilidades. Le pide a Nano. Que active la técnica de mariposa. Pero Sirius le dice. ¿Por qué tan nervioso? Sabe que por su posición. Debe ser precavido. Pero era un saludo solamente. Era un saludo entre hermanos. Con el mismo padre. Encantado de conocerte. Hermano mío. Riku cree que estaba burlándose de él. Sirius supone que actuaba así. Por lo que le hizo el sexto clan. Era esperarse. Pero ambos estaban caminando por el mismo camino de la espada. Y se quedó sorprendido en la actuación de la segunda prueba. Era un gran fan suyo. Souta le grita que dejara de vomitar cosas sin sentido. Y le diga. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Suspira. Parece que no se puede hablar bien. Pero se lo dirá. Debe trabajar para el clan de la hoja. Riku le pregunta si hablaba en serio. Le dice que sí. Esperó todo el tiempo que saliera de la biblioteca. No sabe de los demás. Pero él. No lo considera un enemigo. Quiere que se convierta en parte del clan de la espada. Y lo proteja. Riku no lo puede aceptar. Estaba diciendo que renunciara a la posición de heredero. Para trabajar con él. No quiso sonar así. Pero en cualquier modo. Era demasiado difícil para él. Llegar a ese lugar. De todos modos. Como escuchó. Si sigue en el camino de la espada. Definitivamente tendrá que enfrentarse a él. Obviamente no tiene oportunidad. Sin embargo. Ahora es un fan apasionado de él. Su futuro sería brillante si camina a su lado. Pero Riku se niega. También le pide que no se entrometa en su camino. Él será el heredero. Sirius entra en rabia. Núcleo avisa. Que se siente una enorme energía en el brazo derecho. Advierte. Esquivar a la izquierda. Sirius se sorprende. Y se ríe. Solo se enojó momentáneamente. No debía alarmarse tanto. Se volverán a encontrar pronto. Sin embargo. Eso era una espada de Ki. No era lo suficientemente fuerte para verlo. Como una amenaza. Con eso. Lo debía tener claro. Riku lo acepta. Estaban en niveles completamente diferentes. Había alcanzado la madurez. En su ningen. Lo maldice. Pensó que estaba en el mismo nivel. Pero estaban muy equivocados. En la noche. Les habían dado pases para la sala de entrenamiento. No era lo suficientemente espaciosa. Pero le servirá para practicar lo que había aprendido en la biblioteca. Los muros eran bastante gruesos. Y nadie lo iba a molestar en ese lugar. Le pide a Núcleo que active la realidad aumentada. Y simule el zafiro del segundo piso. Era increíble. Era más rápido y complicado que el primero. Incluso. Si hacía la danza de mariposa. No podría bloquear ningún ataque. No tenía sentido. No podría dominar esa técnica. Aunque sea un prodigio. Era una técnica perfecta. De 56 movimientos. Que le da escalofríos en su columna. Le pide que ahora. Haga una simulación del segundo piso. Entre ellos. Era como esperaba. Se anulaban completamente. Excepto. En el último movimiento. Aunque lo crea una locura. Su técnica de mariposas. Si se utiliza. El mismo concepto de técnicas. Que se anulen. Podría escalar. A mejorar sus habilidades. Entrando en trance. Por unos segundos. Se asombra. No sabía. Que había sido eso. Pero perdió la noción del tiempo. Estaba totalmente enfocado. En la batalla. Su cuerpo. Se sentía extraño. No era posible. Su energía. Había aumentado de 30. A 40 años. Era la primera vez. Que no mejoraba. Sin la ayuda de Núcleo. Ahora siente que puede usar. Mejor su técnica. Al ver su mano. Ve que puede materializar. El ki. No estaba al nivel de Sirius. Pero cuando tenga 60 años de ninguén. Podría materializarlo. Le pide a Nano. Que transfiera la información. De las formaciones. 46 y 56. A su cabeza. Jamás. Se podría acostumbrar. A ese dolor. Le pregunta. Cuánto tiempo se demorará. En traspasar la información. A su cuerpo. Y eran 12 horas. No tenía tanto tiempo. Así que vuelve a la habitación. Al próximo día. En el campo de entrenamiento. La transformación. Estaba completada. Souta. Cree que por fin. Puede vivir nuevamente. Esas sensaciones. Eran horribles. Pero si quería ser el mejor. Debía aguantárselas. Sin quejarse. Siente que su fuerza había cambiado. Drásticamente. Y al sacarse la ropa. Ve que estaba mamadísimo. De hecho sus músculos. No se sentían parte de él. Se siente tan bien. Que cree que puede romper. Todo lo que toca. Al otro lado está el cadete. Quejándose de lo débil. Que lo hizo sentir Sirius. Y una fuerte explosión. Se hace escuchar. Al ver que fue Souta. Lo maldice. Luego lo retan. Cómo podía romper las murallas. Debía dar gracias. Que el cadete 108. Siguiera vivo. Si no. Lo hubieran expulsado de la academia. Así que será asignado a otro lugar para entrenar. Pero en su mente. Creían. Que romper un muro endurecido por décadas. Era casi imposible. Eso significaba. Que ese niño. Había superado su límite de energía. Le pregunta a Núcleo. El por qué se había vuelto tan fuerte. Él le explica. Que había alcanzado el máximo de energía. Él lo podía ayudar. A mejorar de ahora en adelante. Pero ahora solo dependía de él. Qué tan fuerte podría llegar a ser. A medida que fuera creciendo físicamente. Y en Ningen. Definiría su destino. En la sala estaba nervioso. Aunque la información ya estaba en su cerebro. Era la primera vez que la utilizaba. Lo intenta. Primer movimiento. De técnica de esgrima. Pero no lo convence. Lo hace una vez más. Pero no logra estar de acuerdo. Se pregunta el por qué. No siente que el movimiento esté bien. A diferencia de la espada destructiva. Esa sí le salía totalmente natural. Pero por qué no podía hacer la técnica del segundo piso. Le pide a Nano. Una simulación de su técnica. Y la del zafiro. Sus movimientos estaban conectados. Pero eran antinaturales. Y era un poco más lento. No sabe dónde está su problema. Pero su energía vital era diferente. Estaba todo igual. Como le dijo Nano. No obstante. Se acuerda de la lápida. Le pide si le puede mostrar la parte del frente. Cree que ahí podría haber alguna pista de su horror de energía. Luego de mucho pensar y analizar. Encontraron puntos debajo de algunas letras. Pero no saben el por qué. No tenían congruencia. Sin embargo recuerda un libro. Los puntos de presión de energía se encontraban en el cuerpo. Y cada letra estaba equivocada. Según los libros. Pero si sumaba cada letra y cada punto de presión. Y juntado a los puntos del cuerpo. Le daba el resultado para descubrir un flujo oculto de energía. Luego de salir. A un estudiante le pide que pelee contra él. Y le dará información relevante de la tercera prueba. Lo vio pelear. Pero quería ver qué tan fuerte era. Ataca. Souta se pone serio y ataca. Se pone nervioso. Había puesto demasiada fuerza en su ataque. Al verlo pelear contra Sirius. Pensó en intercambiar una docena de golpes. Pero estaba a un nivel totalmente diferente. Le cuenta que la tercera prueba. Iba a ser lo más probable en grupos. Darán preferencia a una sola persona. El objetivo era seleccionar guerreros de rangos altos. Y formaran grupos según ellos estimaran convenientes. Para hacer una formación de varias personas. Y él quería ofrecerse. Hacer su subordinado. Pero Riku se negó. Gracias a Nucleo. Que lo analizó. Sabe que podía mentir un 45%. Era claramente que eso. Lo había tramado Sirius. Él al escuchar lo que pasó. Se ríe. Y lo desecha. Él ya no le servía. Pero se pone serio. No debía derrotarlo con un solo golpe. Se podría convertir. En un verdadero dolor de cabeza. Souta estaba entrenando. Para probar sus nuevas habilidades. Contra su medio hermano. Pero el avatar de su medio hermano. Murió por una fractura en el cuello. Se sorprende. Había sido una mejora enorme. En tan solo 4 días. Entonces le pide que hiciera 10 de ellos. Cree que a lo mejor se excedió. Pero al escuchar todos los insultos. Estaba listo para matarlos a todos. Y cuando salta al esquivar. Choca contra la pared de arriba. Se había olvidado de lo pequeño que era eso. Entonces llega un instructor. Ya se lo había advertido. Lo tenía que seguir. Desde ahora. Entrenaría ahí. Esa. Era una instalación de entrenamiento. Para los expertos. Que pasaban la cuarta etapa. Él no la ha pasado. Pero ya había causado demasiados incidentes. Así que ese lugar. Era para él. Las paredes solo se romperían. Si tuviera un nivel. De experto. Le agradece. Ahora solo piensa en cómo entrenar adecuadamente. El clon. De su medio hermano. Era débil. Y núcleo de la clara. Que tenía un oponente fuerte en su sistema. Era el de su maestro. Se emociona. Sería interesante. Aunque él no podía hacer una sola técnica. Era más fuerte que el otro clon. Pero al atacar. Sus ataques son desviados de inmediato. Y es golpeado. Cayendo al suelo. Era de esperarse. Aunque su clon solo sabía una técnica. Era uno de los 10 sujetos más fuertes del clan demoníaco. Nano le pregunta si quiere cambiar el avatar. Pero se niega. Ahora quería probar su técnica absoluta. Cuando va a dar. El último golpe. Es lanzado hacia atrás. Piensa que incluso con la técnica absoluta. No era rival. Pero al ver el avatar. Tenía heridas superficiales. No era la gran cosa. Pero se sentía orgulloso. Tenía 4 años para superarlo. 4 días después. Era el día de la explicación de la tercera prueba. Consistía en que 12 personas iban a realizar una formación. El requerimiento mínimo. Era de 12 personas. Que poseían la destreza marcial avanzada. Todos debían aprender esa formación. Era el orgullo del clan. La espada de los 7 demonios. Si absorbían la bola de Ningen. Y trabajaban duro. Podrían aprender esa formación. Pero la prueba empezaría en 28 días. Y cada grupo que se formara. Debía derrotar a un instructor. Todos expresan que eso era casi imposible. Ellos eran maestros de las artes marciales. Estaban a otro nivel. Tenían más Ningen. Y más experiencia en combate. Si veían las placas amarillas. Habían 17 instructores. Los estudiantes que pueden conseguir las placas. Dentro de los primeros 7 días. Serían los líderes de cada grupo. Rico no lo entiende. Habían 17 placas. 207 personas. Si algún grupo tenía más de 2 placas. Irían reduciendo los grupos. O sea. Se irían eliminando personas antes de empezar la competencia. Aclaran. Igualmente que los instructores. Solo iban a utilizar una formación. La técnica. De la espada de los 7 demonios. Nada. De sus habilidades especiales. A todos los representantes. Le daba igual. Estaban a niveles diferentes. Tenían 7 días. Pero pregunta si acaso. Alguien quería enfrentar a un maestro. En este momento. Y tres manos se alzaban. El candidato número 1. Vice Lord del Clan Oscuro. El líder del grupo 8. Souta Riku. El cadete que venció. Al príncipe del veneno. Al principio. Se habían ofrecido dos tipos. Que no esperaba. Le gustaba ese escenario. Pregunta qué instructor se ofrecía para luchar. El supervisor. Del 12avo grupo. Se enfrentaría al líder del grupo 1. El instructor. Estaba emocionado. Ese chico. Era un prodigio. Podría ver de cerca. Su fuerza. Riku al ver la pelea. Se le hacían muy familiares. La espada de los demonios del instructor. Renku ataca. El instructor. Se sorprende. Su entendimiento de las tácticas. Excedían a un cadete normal. Va a tener que tratarlo. Como una persona. Diferente. Riku. No lo puede creer. La técnica del dragón. Eran las mismas. Que las del zafiro. Con la única diferencia. Que su técnica destructiva. Tenía 24 formaciones. Y la del instructor. Solo tenía 12. Lo más probable es que quien creó esa técnica. Fuera la misma persona. Cree que era muy fuerte. Pero por eso. Era un instructor. Pero no tenía otra alternativa. Iba a utilizar su mejor técnica. El instructor. También se pone serio. Eso había sido impresionante. De verdad. Habían vencido a un instructor. Esa era la persona. Que estaba más cerca de ser el vice lord. El brazo izquierdo. Cree que esa era una técnica. De Jin Wong. El segundo más fuerte. Artista marcial de su familia. Pero había escuchado. Que él solo. Había dominado esa técnica. Pero ese niño. También lo logró. Era muy fuerte de verdad. Se había ganado el derecho. De ser un líder. En la tercera prueba. Era el turno de Riku. Necesitaba demostrar. Todo lo que podía hacer. Ante todos. Eso lo llevaría a decidir su futuro. El instructor cree. Que se había muy confiado. Para ser honesto. Él nunca creyó. Que podría pasar. Ni siquiera la primera etapa. Pero ya era hora. De terminar con su racha de suerte. Lo va a aplastar. En frente de todos. Sabe que tiene el baile de la mariposa. En su arsenal. Así que él podría tener. Un primer movimiento. Riku sabe que tiene un nivel alto. Él tenía mucha energía. Pero no a su nivel. Sin embargo. Dejar tener el primer movimiento. Era una prueba de que lo estaban subestimando. Lo atacará. Con su técnica de 10 estrellas. Para terminarlo con un solo ataque. El instructor cree que eso fue demasiado rápido. Era ridículo. Ser empujado 5 pasos atrás. Tenía una cantidad de energía. Demasiado poderosa. Se confió. Él. Lo estaba humillando. Pero ya no sería más así. Su ki. Todavía padecía de experiencia. Utiliza. Las 7 espadas demoníacas. La cuarta. Y la sexta postura. Pero Riku. Lo podía ver. Incluso sin la necesidad de núcleo. Comparado a las técnicas destructivas del zafiro. Eso era un simple juego de niños. El instructor cree que ese movimiento era predecible. Iba a terminarlo. Pero su técnica es desviada. Se enfurece. Era inaceptable que pudiera humillarlo así. Usará la técnica de las 10 estrellas. Para herirlo internamente. El brazo izquierdo se da cuenta. Rompió las reglas. Y utilizó una técnica letal. Riku estaba en problema. Sus órganos habían sido dañados por una energía interna. Le pide a Nano que lo ayudara. Estaba regenerando rápidamente sus órganos. No lo entendía. ¿Cómo podía ser así? Estaba seguro de haberle roto los órganos. ¿Por qué no se caía? Riku ataca. Él cree que solo necesitaba poner su ki en su armadura. Pero el golpe de Souza fue tan fuerte que le rompió 3 costillas. El público presente queda anonadado. Él solo le toma el hombro y le susurra que era un monstruo. Sirius cree que Jum no había exagerado. Podía convertirse en un verdadero problema. El brazo izquierdo sabe que la espada de los 7 demonios era una técnica simple, pero compleja a la vez y muy difícil de anular. Sin embargo, él la anuló por completo. Era un completo descubrimiento. Nunca debió haber dejado que el brazo derecho lo tuviera como discípulo. Lo logró. El siguiente enfrentamiento era de un maestro. Él era muy humilde y respetable. Al empezar el encuentro empieza con un ataque de patadas. Era algo nuevo, pero el maestro evitó los primeros ataques fácilmente. Pensó que tenía su pie trasero para atacar. Sin embargo, logra apoyarse y girar para salvarse. Contraatacando. Había conectado. Y un poder sale de su pie. Era claro que era un maestro. Solo utilizó su ki. Ni siquiera utilizó la técnica de espadas para repelerlo. Pero se para nuevamente. No tenía intenciones de rendirse. Incluso, con el pie lastimado, no se echaba para atrás. Lo sorprende. Era una finta. Realmente era un experto. Era una pena. No estuvo mal. Pero debía terminar la pelea. Riku cree que solo tuvo mala suerte. Si se hubiera enfrentado a un instructor normal que no fuera un maestro, hubiera tenido muchas más oportunidades. Le parece raro. Su test era pálida y tenía marcas rojas en el cuello. Debía analizarlo y ver lo que pasaba después. Luego de la prueba, entregaron las bolas de Ningen para cada uno. Riku, enfrente de él, tenía varias personas esperándolo. Y aparece el calvo y tres personas más. En la noche anterior, esas tres personas le reclamaban al calvo de cómo no tenía miedo de las represalias de los seis clanes por apoyar a una persona odiada por ellos. Él acepta. Tiene miedo. Pero si estaba destinado a tener miedo toda su vida y ser un lacayo de ellos, prefería arriesgar su pequeño clan y su integridad con su señor a su lado. Tendrían esperanzas de poder vivir una vida digna. Al escuchar esas palabras, ellos también se identificaron y querían mostrarle su lealtad al príncipe. Riku les dice que podía hacerse cargo él. Bueno, en resumen querían tener un líder y se presentan cada uno de ellos. Pero Riku, al final de todo, les dice que no solo necesitaba camaradas para la prueba número 3, sino que necesitaba compañeros que lo siguieran por el resto de sus vidas. Muchos se van. No querían seguirlo de por vida. Saben que era fuerte, pero no tenía oportunidad de ser el lord. Excepto tres candidatos. Saúl, cadete 857. Javier, cadete número 77. Y Noel, cadete 993. Ellos tres juraron lealtad a Souta Riku. Les dio las indicaciones de la tercera prueba y se fue a entrenar. Y ahora revisa el video de la pelea de Renku. Y efectivamente, sus sospechas eran verdad. En otro escenario, Sirius se ganaba su placa amarilla para ser el líder de grupo. En la cafetería, muchos le ofrecen a Renku unirse a su grupo, pero él lo rechaza. No quería seguir a nadie. Su único objetivo era volverse más fuerte. Y llega Riku, expresando que se va a morir en un par de días si no lo escuchaba. Eso solo lo enfurece. Era el único que no era un heredero legítimo. Y lo trató peor que todos. Sin embargo, Souta lo calma. Y al ver al doctor, escogiendo qué comer, le pide que analice su cuerpo. Podría tener un tipo de veneno en su organismo. Al darle un ungüento, sus sospechas eran ciertas. Tenía un microveneno. Él lo niega. No podía ser. No se junta con nadie, ni come con nadie. Pero al recordar su pelea y la amenaza del heredero del clan del veneno, lo comprende. Había sido él. Pero gracias a que Souta se dio cuenta, él podría sanarse de inmediato. Le pregunta el por qué sabía tanto. Riku responde de que su madre había muerto por un microenvenenamiento. Y él también estuvo envenenado por un tiempo. Renku estaba muy agradecido. Y Souta le dice que no era nada. Su sed de sangre aumenta. Había estado buscando la fuente de ese veneno hace mucho tiempo. Al irse, escucha la telepatía de su medio hermano. El tipo que estaba buscando estaba en el bosque. El venenoso estaba recolectando plantas para sus pociones y siente el miedo. Alguien estaba detrás de él. Le expresa que ya sabía que había envenenado a Renku. Se pregunta de cómo se dio cuenta. Solo un experto lo sabría. Y recuerda el caso de su madre. Riéndose, le dice que era claro. Así se dio cuenta. Él sabía del tema, ya que su asquerosa madre también tuvo... Y un golpe de rabia, desesperación y venganza. Lo manda metros hacia el otro lado del bosque. Se pregunta qué carajos, qué acaba de pasar. Riku le dice que se calmara. Estaba recién comenzando. Ese bastardo realmente lo quería matar. Pero no había manera. Rompería las reglas. Se quería mover, pero no podía. Riku le expresa. E hizo algo que nunca debió hacer. Había insultado a su madre con esa maldita boca. Alcanza a reaccionar. Le dice que había bajado la guardia, pero habían parado su ataque. No podría ser cierto. Su técnica de 10 estrellas fue bloqueada. Y Riku le rompe la mano. Entra en desesperación. Necesitaba matarlo. Activando un veneno de su mano. Había funcionado. Ese era un veneno dentro de su dantian. Explicación. El dantian es donde nace la energía. Como el corazón de la energía. Era el veneno más ácido y mortífero de todos. Incluso su clan le pidió que no utilizara ese ataque. Pero al ser una ocasión de vida o muerte, lo usó. Sin embargo, al frente de él, su piel se estaba regenerando. Balbuceando, no lo entendía. No solo había neutralizado el veneno, sino que también curó su piel derretida. Ni siquiera cualquier arte marcial podría hacer eso. Riku estaba fuera de sí. Había pensado y pensado. Y la conclusión que llegó es asesinar a todas las personas que utilizaban veneno. Al ver lo que estaba pasando, suplica por su vida. Pero lo toma de los hombros y le pregunta si acaso ellos tuvieron piedad con su madre cuando la envenenaron. Intenta gritar. De verdad, lo iban a matar. Pero le corta el ningen de las cuerdas vocales. No lo iba a matar, pero lo iba a torturar tanto que rogaría porque lo mataran. Lo torturó y torturó. Se nos cuenta qué pasó con él. La madre efectivamente hizo el veneno, pero no se lo dio. Se lo dio a una persona con un velo. Ella fue quien asesinó a la madre de Riku. Su madre al tiempo falleció por la culpa. Quería decirle a todos que su madre no lo hizo, pero no podía romper su juramento con ella. Y ahí prometió vengarse de la persona con el velo y del hijo de la culpable de la muerte de su madre. Pero por mucho que entrene, jamás podría derrotar a un monstruo como él. Algo estaba diciendo, así que le pide a Nano que descifrara lo que decía. Le dijo que su madre no fue envenenada por su clan. Era una de las cinco señoras de los clanes, pero entra en sí. No podía decir toda la verdad. Nucle afirma que la verdad que decía era 95% creíble. Piensa que descargó su ira contra alguien que no tenía nada que ver. Le pregunta si de verdad su madre no tuvo nada que ver con la muerte. Pero ahora sus pupilas y sus músculos se contrajeron. Había un 80% que estuviera mintiendo. Lo sabía. Descargando su ira nuevamente y rompiendo todo su dantian y su energía por ende. Pequeña pausa. Si te está gustando lo que estás viendo, por favor, darle like y suscribirte si no estás suscrito. Y seguimos con el video. Luego lo lleva con el médico, pidiendo que por favor lo ayudara. Estaba en problemas. Su dantian estaba destruido. Y el veneno de su cuerpo se había esparcido. No podía hacer mucho. El veneno estaba pudriendo el cuerpo. Pero puede hacer algo. Tenía un antídoto de su maestro. Pero Riku no podía dejar que muriera así. Pero Nano no podía entrar en su cuerpo. Sin embargo, al ver la sangre le pide que si podía hacer algo con esa muestra. Le da la receta. Saca antídotos del doctor. Y empieza. Él se sorprende. Eran porciones que él no conocía. No sabía las sustancias y las medidas. ¿Acaso ese niño había estudiado enfermería? Sin embargo, no podía administrar algo que él no hizo. Pero Riku le pide encarecidamente que confíe tan solo una vez en él. Dándole la medicina. Ahora todo dependía de las ganas de vivir de ese niño. Pero él tendría consecuencias. Lo debía tener claro. Al salir, él recapacita. Solo deseaba ser más fuerte. Eso se hizo posible gracias a su maestro y a Nano. Pero estaba tan concentrado en la venganza que se convirtió en una persona arrogante. Todos sus discípulos estaban preocupados. Él los calma. Estaba bien. Y afrontará lo que diga la academia. Atrás Riku lo miraba con admiración. Al día siguiente, sus preocupaciones se habían hecho realidad. Se iba a reunir con el brazo izquierdo. Después de mucho hablar, llegan a la conclusión de que su castigo era renunciar a la placa y enfrentarse 5 días en la cámara de entrenamiento. No lo podían echar de la academia porque no asesinó a nadie. Pero sus actos sí tendrían consecuencias. Iba a estar en una posición complicada igualmente. Perdió su posición de líder. Y cuando salga, solo quedará un día para recuperar una placa. Y no sabe si para ese día habrán instructores con placas. Y las represarias del clan del veneno iban a llegar sí o sí. Luego de salir de la academia, su castigo fue dado a la academia en el patio. Eso les convenía a todos los presentes, excepto los de su grupo. Y Renku los miraba desde atrás. Riku ya estaba en la sala de entrenamiento. Luego de entrenar, solo podía comer una bolsa de comida seca. Sabe que para cualquier cadete, ese lugar será una tortura. Pero para él, será una gran ayuda. Y de la nada, la puerta se abre. La persona que estaba entrando, irradiaba, intención a esas asesinas. Lo tomó con su ki. No se podía mover. Entonces, así que él, era Souta Riku. Horas antes, le llegó al jefe del clan el reporte de lo sucedido. Era inaceptable. Si no hacían algo su clan, quedaría desprestigiado. Luego de la decisión del jefe, iría a arreglar el asunto personalmente. Riku estaba en problemas. Incluso con su defensa, de 10 estrellas, no podía resistirlo en absoluto. Él quería ver la cara de quien lastimó a su nieto. Él se sorprende. A pesar de tener solo 15 años, estaba mirando de frente a la muerte. Ni siquiera estaba retrocediendo. Lo golpea, y sale disparado hacia la muralla, y vuelve a tomarlo del cuello. Eso debía haber bastado para quitarle esa mirada de arrogante. Sin embargo, para su sorpresa, él lo seguía mirando a los ojos. Sabía que su odio era profundo, pero nunca pensó que tanto. Se convertirá en un dolor de cabeza si lo deja en paz, como él pensó. No podía matarlo ahí, pero le promete algo. El momento que deje la academia, se encargará de torturarlo, hasta su muerte, personalmente. Y tampoco lo iba a dejar así por hoy. Le dará un pequeño regalo, para que se reúna más pronto de lo que piensa. Haciéndole tragar una píldora de envenenamiento. Había sido un gusto. Se despide, hasta el día que se vuelvan a encontrar. Se nos aclara, que eso fue aceptado por el brazo izquierdo. El trato, era no hacerle daño, hasta que saliera de la academia. Pero no podía quedarse de brazos cruzados, si tocaban a alguien de su misma sangre. Solo tenía 4 años para recibir su protección. Debía volverse más fuerte para sobrevivir. Rico le pide, que sacara ese veneno de su organismo. Núcleo le aclara. Ese veneno era muy fuerte. Contenía años de ninguén y veneno. Pero gracias a él, podría separar el veneno y utilizar lo demás como píldora del dragón. Medita y acelera el metabolismo por dos horas. Era increíble. El jefe no solo le dio un pequeño regalo, sino que era un enorme. Aún así, eso había sido peligroso. Si no hubiera sido por nano, estuviera muerto. Jura no volver a ser tan irresponsable. Y una brisa salía de esa pared. Al entrar al hueco que hizo, pasa por un túnel y encuentra una sala enorme. Luego de mucho analizar y pensar, se da cuenta. Esa era la sala donde estaban antiguamente las lápidas de la biblioteca. Era el lugar donde se hicieron las artes marciales más fuertes. Y al ver al frente, veo un pilar con letras y puntos. Era el arte de la espada demoníaca celestial. Nunca había escuchado de ella. A lo mejor, esa técnica era la más fuerte que nunca nadie descifró. Podría ser del artista marcial más fuerte de todos los tiempos. El señor del culto demoníaco. Pero no tenía pistas algunas. Solo había una luz y letras. Los puntos no tenían nada que ver. Pero descubrió algo con una frase. La luz podría ser. Le pide a nano que ajuste la percepción de la luz de sus ojos. Y efectivamente, cada foco de luz tenía escrito marcas y posiciones de artes marciales. Pero las marcas eran incongruentes. Sin embargo, al recordar el pilar, le pide que ordenara las marcas como en el pilar. Efectivamente, lo habían descifrado. Pero no eran técnicas en sí, sino que eran consejos. Replicando lo que decían las imágenes, aprendió a controlar el flujo de energía, la respiración, su ningen y su musculatura en el mismo ser. Le da las gracias a su antepasado. Había mejorado como artista marcial gracias a él. Su grupo por otro lado estaba desanimado. Dos de ellos habían ido por la noticia de que su líder fue castigado. Pero al menos, gracias a Renku, quien había ganado una placa amarilla, estaban a salvo por ahora. Él se había ganado la confianza de todos. Quería devolver el favor que le hizo a Riku de salvarle la vida. A la tarde, estos tres iban a comer. Pero Renku entra en un estado de alerta. Algo se acercaba. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de personas los estaban rodeando. Al mando de Balak, una persona con un nivel parecido a Renku. Iba por ellos para que le entregaran su etiqueta amarilla. Le pregunta cómo podían ser lacayos de un bastardo como Riku. Si le entregan la etiqueta, no le harán daño. Les pide que ataquen. Renku, al verse acorralado, piensa en un plan. Le da la etiqueta al calvo y a Javier. Ellos debían escapar. Debían buscar ayuda de sus amigos. Él se encargaría de pararlos a todos. El calvo intenta escapar y piensa pasarle la etiqueta a Javier para así buscar a sus amigos más rápidos. Al ver atrás, ya nadie los seguía y les avisa a sus camaradas cuanto antes. Al llegar a la escena, quedan sorprendidos. Renku todavía seguía de pie y Javier estaba totalmente herido en el suelo. Y enfrente de ellos apareció Sirius. Pero Renku lo calma. Él lo había ayudado al final. Sirius le pide que recapacite la propuesta que le dio. Les cuenta lo que pasó. Javier intentó escapar, pero al final lo capturaron y le quitaron la etiqueta. Por su parte, podía enfrentarse a Balak, pero como eran demasiados, no pudo contra ellos. Justo en ese instante, apareció Sirius, quien se enfrentó a ellos y les dijo que se largaran. Al ver todo el poder, se fueron. Le pidió que se uniera a él. Sin embargo, se negó. Pero ahora, todos estaban en problemas. No tenían una etiqueta y su señor solo le iba a quedar un día para salvarlos. A la mañana siguiente, exactamente a las 8 am, fueron a liberar a Riku. Se pregunta cómo estaría. Estuvo 5 días atrapado ahí. Su castigo había terminado. Se sorprenden. El cuerpo del chico estaba en mejor condición. No solo eso. Sus ojos brillaban más que antes. Él pregunta cuántas etiquetas amarillas quedaban. Solo quedaba una. Como lo imaginaba. Solo quedaba la etiqueta del maestro. Le pide el instructor un duelo con el maestro. No lo pueden entender. ¿Acaso no aprendió nada de su castigo? Nuevamente, estaba actuando como un niño desesperado. El maestro no tenía comparación a ningún cadete. Pero si eso realmente quería, no tenía de otra. Por parte del calvo, intentaba que se unieran y juraran lealtad a su señor. Pero nadie quería. Riku tenía una muy mala reputación ahora. Y ve gente reunida. Se pregunta qué estaba pasando. ¿Era su señor? Murmuran. Recién. Hoy terminó su castigo. Y estaba haciendo cosas estúpidas. El enfrentamiento iba a comenzar. Al empezar, el calvo teme. Los demás dicen que había liberado más espíritu de pelea que antes. Riku cree que perdió mucho con su castigo. Para ganar el apoyo de los demás, necesitaba dar vuelta a la situación. Debe probar sus nuevas habilidades. También estaba ansioso de aprender de un maestro como él. Respira y se lanza. Se sorprende. Y era rápido. Sin embargo, ya había analizado su técnica de cuchilla. Pero para su sorpresa, es repelido. Había usado la técnica de espadas en vez de cuchillas. Estaba anulando todos sus movimientos. Viendo que podía realizar técnicas de ese nivel, le subirá el nivel de dificultad. Creando la espada de los 7 demonios simultáneamente. Riku, al ver eso, hace el arte de la espada celestial demoníaca. Los presentes no lo pueden creer. El maestro cree que eso no era algo que podía bloquear solamente. Debía activar su ki defensivo. Pero es cortado igualmente. Nadie dice nada. Riku estaba feliz. Había salido igual que en la simulación. Pero al maestro se le había herido el orgullo. Así que libera todo su poder. Iba a utilizar sus mejores técnicas contra él. Pero al ver lo que hizo, se retracta. Había roto las reglas. Souta Riku era digno de la etiqueta amarilla. Era el claro ejemplo de que se podía mejorar cada día. Riku agradece. Los presentes asombran. Él verdaderamente lo había conseguido. Aparece el calvo llorando. Se disculpa. No quería que se preocuparan por él. Y Renku se arrodilla. La agradece enfrente de todos. Formando una escena muy vergonzosa para ambos. Haciendo un acto para que pensaran que él hizo lo del veneno por su súbdito. Quedando como un verdadero líder que se preocupaba por los suyos. Era todo un plan de Saúl. Luego de eso, se presentaron nuevos candidatos para formar parte de su grupo. Javiera, una chica muy talentosa. Y Lucas, un chico con mucha energía que le juraba eternamente lealtad. Luego le cuentan que dos miembros se fueron. Y de que Balak los emboscó. Además, les quitó sus etiquetas, hiriendo de gravedad a Javier. Riku lo entendía. Era un escenario que sabía que podía pasar. Pero parece que sus súbditos no estaban dispuestos a perdonarlos. Así que era tiempo de hacerlos pagar por sus actos. Acá se nos explica que fue todo plan de Sirius para robar la etiqueta del grupo de Riku. Había mandado a este tipo y a 20 personas más a convencer a Balak de robarle las etiquetas. Ellos lo hicieron porque les prometió una etiqueta amarilla. Pero no se la va a dar todavía. Le faltaba destruir por completo el grupo de Riku. Nuevamente, van donde Balak, para hacer una alianza. Debían quitarle la etiqueta. Ahora estaba con Riku, así que podría destruir a ese grupo por completo. E iban a ir de inmediato. Y un grupo de aproximadamente 30 subordinados de Balak y los de Sirius llegaban al bosque, donde se encontraba el grupo de Riku. Balak les dice que eran unos cobardes escondiéndose. Sin embargo, Riku les expresa que los estaba esperando. Era un imbécil porque sonreía. ¿No se daba cuenta en la situación en que se encontraba? Estaba rodeado. Y un suelta en las espadas se hace presente. El subordinado de Riku y Balak no entendían qué pasaba. Hace 4 horas atrás, en el campo de entrenamiento, todos estaban asustados. No tenían ninguna etiqueta. Eran más de 20 personas. Pero no les quedaba otra que acatar las órdenes para poder pasar a la siguiente ronda. Y en ese momento, llegó el grupo de Riku. Los camaradas se querían vengar. Pero al escuchar, fue todo un plan planado por Sirius se calman. Ellos no tenían la culpa. Solo hicieron eso por la desesperación. Al explicar que nunca le iban a dar las etiquetas. Solo los estaban utilizando. De hecho, ellos eran 20 personas. Y una etiqueta solo podía formar un grupo de 12. O sea que su plan era que se destruyeran entre sí para desatar el caos. Solo los utilizó. Pero si quieren vengarse y pasar la siguiente etapa, debían seguirlos. De vuelta al presente, el subordinado de Sirius los intenta convencer que su líder solo quería lo mejor para ellos. Les iban a dar dos etiquetas si eso querían. Él le dice que parecía una buena opción. Pero no sabe si logrará controlar a la persona que estaba detrás de él. Riku lo ataca. Alcanza a esquivar. Balak lo intenta defender. Pero su espada es rota. Eso no podía ser cierto. Su espada tenía un Kim Buido de 7 estrellas y es mandado por los aires de un solo ataque. Era Renku. Tenían cuentas pendientes. Sus costillas se habían vuelto a romper. Estaba en clara desventaja y empiezan a pelear entre los grupos. No había manera de manejar al monstruo de Riku. Renku por su parte estaba peleando con Balak. Los subordinados también estaban ansiosos por poder pelear. Les habían causado demasiados problemas antes. Así que iban a disfrutar lo que estaba a punto de pasar. Maldice. No sabe cómo llegó a esa situación. Pero resistirse solo empeorará las cosas. Si no podían ganar, debían rendirse. Era su victoria. Arrodillándose ante él, los han derrotado. Debía mostrar misericordia como el príncipe que era. Sin embargo, Riku lo toma del pelo y le pregunta el por qué debería aceptar su rendición. Si no querían pelear, no debieron actuar como ladrones en primer lugar. Le grita. ¿Qué estaba haciendo? Su oponente ya se había rendido. Y su cara es impactada contra el suelo. Tenía que pagar el precio por jugar con sus camaradas. Ni siquiera había comenzado. Ya desesperado, le dice que su amo Sirius no dejará pasar algo como eso. Riku le da las gracias por la advertencia. Azotándolo de nuevo contra el suelo. Era una lástima. Solo le aplicó un poco de fuerza y ya se había desmayado. Al ver a todos los demás rendidos, pregunta por Balak. Tomándole la mano, le quiebra un dedo. Y el siguiente le expresa que su subordinado Javier había sentido tanto dolor como él. Aunque fue golpeado por varias personas, así que probablemente Javier sufrió más. Los que estaban arrodillados se mueren de miedo. Ellos habían ayudado a golpear a Javier, mandando a dormir a Balak. Les dice a todos que debían quebrar una pierna y todos los dedos de cada uno de los miembros de Sirius. Y atrás, en el cuerpo de Balak, se estaba transformando. Le gritan a Riku que tuviera cuidado. En el patio estaba el grupo de Sirius practicando la técnica de los siete demonios. Pero era raro, todavía no lo podían dominar. Al mirar al lado, se sorprenden. ¿Quiénes eran ellos? Lo calma, era Jumpa. Le pregunta qué le pasó en la cara. Y el tipo que cargaba era Balak. Y también los del grupo de Riku. Les cuentan que todos fue gracias a Balak. Él había aprendido la técnica de reversión de sangre demoníaca. Se sorprende. Esa era una técnica de control de Ki que te hace más fuerte. Invirtiendo los flujos de los puntos de sangre. Sin embargo, daña dichos puntos. Volviendo loco a la persona. Era un arte prohibido. Eso explicaba cómo había terminado Riku en ese estado. Pero bueno, antes de llevarlo a enfermería, le dará un regalo. Cortándole los tendones. Creen que ese era un ser despiadado. Le había cortado los tendones a alguien que ya había sido derrotado. Y al sacarle la venda, se da cuenta que era su subgeneral. Y el enmascarado se lanza a golpearlo. Los demás le gritan qué significaba eso. Ellos también son golpeados. Todos se levantan. Estaban listos para pelear. El grupo 12 se presenta a cargo de Junpa. Les gritan que eran unos malditos traidores. Sacándose las vendas, Riku muestra su identidad. Recientemente, cuando se volvió loco por su técnica, Renku intentó golpearlo. Pero ahora era increíblemente fuerte. Estaba a otro nivel. Sin embargo, Riku lo toma del brazo, lo levantó, lo azotó contra el suelo y saltó para darle el golpe final. Y ahí a Junpa se le ocurrió el plan para poder sorprender al grupo de Sirius. Volviendo al presente, un subordinado se lanza contra Riku. ¿Cómo podían hacerle eso a su príncipe? Pero su ataque es repelido con dos dedos. De paso, también se lleva la etiqueta que le gana el instructor, dándole un golpe en el estómago. Sorprendiendo a Riku, un golpe no había bastado para terminar con él. Era claro que él pudo derrotar a un instructor. En ese momento, Nano le informa que había una poderosa energía formándose detrás de él. Al girar, les grita a todos que se tiraran al suelo. Todos quedan sorprendidos. Sirius les dice que era una lástima. Pensó en devolverle su ataque sorpresa. Se enoja. En ese entonces, era solo un mocoso. Débil, sin convicciones. Pero su ritmo de crecimiento era increíble. Debió cortarle el brazo aquella vez. Sin embargo, ahora le cortará los brazos antes que se vuelva más fuerte que él. Sus camaradas están atónitos. Para que su joven príncipe se ponga serio, era una señal que aceptaba a Riku como oponente. Desaparece a los ojos de Riku. Técnica de sable. Fantasma demoníaco. Segunda postura. Riku sabe que esa técnica era poderosa. Sería tonto no utilizar todo lo que tiene en contra de él. Responderá con una técnica de espadas también. Enojando a Sirius, que estaba planeando usando también una espada de ki. Sorprendiendo a Riku. Él pensó que había anulado su movimiento de su espada. Pero terminó dándole desde un ángulo extraño. No era un movimiento común. Sus brazos debían haber pasado años de entrenamiento. Sirius le expresa que tenía bastante suerte. Tenía el objetivo de cortarle el brazo. Debía dejar de jugar con esa técnica incompleta. ¿Técnica incompleta? Se pregunta Riku. Se ríe. ¿De verdad pensaba que él no conocería esa técnica? Riku se sorprende. ¿Acaso conocía la técnica destructiva del zafiro? Pero él le dice que estaba imitando a la técnica de los siete demonios de los instructores. Eso no funcionaría contra él. Se calma. Era claro que no lo sabía. Se lo advertía. Si seguía usando esa técnica incompleta, le cortaría el brazo en cinco posturas. Riku le pregunta si estaba tan seguro. Debían hacer una apuesta. Si él logra derrotar su técnica incompleta. Le pide que indique sus condiciones. Lucharán por todas las etiquetas amarillas. Ríe. Era divertido. Pero viendo que tenía cuatro etiquetas y él solo dos, apostarían a Renku como premio también. Renku al ver su señor estaba confiado de que podría ganar. Ya viendo que aceptaban, esa era su apuesta. Y como él era el más débil, le dejará dar el primer golpe. Riku se lanza sin titubear. Le dice que era estúpido. Su terquedad le iba a costar todo. No sabe que él ha leído cientos de veces los libros de las siete estrellas para así luchar contra los instructores. Ya conocía todos sus defectos. Pero no podía ser cierto. Había bloqueado todos sus ataques. ¿Qué era eso? Esa no parecía la técnica de los siete demonios. A medida que continuaba, se volía más y más difícil de bloquear. Si continuaba ese ritmo, iba a perder. Salta hacia atrás, intentando hacer la quinta postura. Sin embargo, Riku era tan rápido que no lo dejaba. Y Riku desalta todo su poder. Riku era el ganador. Sus aliados no lo pudieron creer. No lo podían aceptar. Su joven maestro había perdido. Lo iban a ayudar. Riku les dice, si daban otro paso más, le cortaría el brazo restante. Debían entregar lo que prometieron. Le grita, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para mejorar las técnicas de los siete demonios? Riku responde, no era lo suficientemente fuerte para discutir técnicas de espada. Repitiendo lo que le dijo aquella vez. Era imposible. Trabajó muy duro para convertirse en vice-lord. Debían entregar las etiquetas. Pero eso no se quedaría así. Ese no sería el final. Cayendo desmayado. Se las pasan, pero como había dicho el maestro, no crean que ese sería el final. Lo golpea. Balbuceando reclama. Habían cumplido su palabra. ¿Qué significaba eso? Pero Riku no recuerda haber prometido no hacerles daño. Acaba de aprender una verdadera lección de su líder. No debía dejar cabos sueltos. Le expresa que era un bastardo rencoroso. Era un claro ejemplo de que solo era una basura que no merecía ser un líder. Lo golpea nuevamente. Así que si ellos lo hacían estaba bien, pero cuando se les daban vuelta las cosas, culpaban a los demás. Debían capturar a todos y romperle los brazos y las piernas. Al rato se preguntan por qué le daba las etiquetas amarillas. Él no tenía razón alguna para acumularlas. Junpa reflexiona. En ese lugar todo se trataba de supervivencia. No tendría por qué darle las etiquetas. Ese hombre estaba verdaderamente destinado a la grandeza. Riku al darse vuelta. Estaban todos de rodillas. Con la cabeza en señal de respeto. Querían jurarle lealtad al joven maestro Soutariku. En la enfermería, el doctor estaba feliz. Le agradece. Por fin tenía trabajo que hacer. Llorando Javier se alegra. Ahora tenía más admiración por su señor. Lo seguirá hasta el final. Luego de un largo interrogatorio del brazo izquierdo hacia Balak, queriendo saber cómo sabía una técnica prohibida, lo torturó para que la dijera. Pero él se tragó la lengua y revirtió el flujo de maná para no decir nada. En otra parte Riku estaba rodeado por docenas de personas. Todos querían ser parte de su grupo. Al pasar horas escuchando las presentaciones de todos, repite el discurso. No estaba buscando gente para tomar los exámenes. Quería que se convirtieran en camaradas y crear un nuevo clan del culto demoníaco celestial. Sabe que era un camino difícil, pero caminarán todos juntos. Muchos piensan que no podían dejar su clan y se retiran. Pero una docena de hombres se queda y jura lealtad hacia él. Lucas se da cuenta de que alguien importante se acercaba. Debía aceptarlo de inmediato. Era el nieto del noveno anciano del consejo. El cadete 408, Paulo. En cadenas de poder y liderazgo está el Lord. Luego vienen los doce ancianos. Y el noveno anciano era una persona sumamente poderosa e influyente. Así que debían tenerlo como aliado pase lo que pase. Se preguntan el por qué cojeaba. Le informan que una de las etiquetas amarillas era de él. Los líderes de los seis clanes quisieron reclutarlo por ser nieto del noveno anciano. Pero se negó. Y cuando Sirius vino para convencerlo por tercera vez al negarse, lo atacó. No solo lo derrotó, sino que también le rompió la pierna izquierda y el brazo derecho. Y lo amenazó. Ahora sí debía unirse a su grupo. Era su única alternativa. Luego pensó en vengarse cuando se recuperara. Pero nadie lo aceptó en sus condiciones. Hubo un líder que le había aceptado en su grupo. Sin embargo lo expulsaron por amenazas de Sirius. Se arrodilla. Le gustaría unirse a su grupo. Sabe que tenía la pierna y el brazo herido. Sin embargo sabe que él verá su talento a través de eso. Riku pregunta si estaba dispuesto a seguirlo en su viaje. Recordando su pasado, le pidieron que siempre fuera neutral en todo momento. Pero si alguien aparecía y era digno, debía servirlo como su señor. Pero debía observarlo bien. Le pregunta si podía unirse y observarlo para ver si lo siguiera. Él se niega. Lo intentan convencer. Era un error si no aceptaba. Él argumenta si lo aceptaba. No era correcto con la decisión con los demás cadetes que ya lo rechazó. Él le pide que entonces le dé 4 días, 3 días, 2 días. Le dice que pare. ¿Por qué estaba tan desesperado en unirse a su grupo? Y activa el modo análisis facial. Responde que quería observar a la persona que seguiría por el resto de su vida. El análisis no se podía completar. Salía error ya que la cara del objetivo estaba cubierta por piel artificial. Se queda pensando y observando. ¿Qué podría hacer? Al pronunciar, es una chica. Al escuchar eso salta. En realidad sí quería convertirse en su aliado. Aceptaba de inmediato seguirlo en su camino. Y por telepatía le pide que hablara en privado por lo que iba a decir. Se alegran. Estaban felices que fuera parte de su grupo. Ahora el grupo había aumentado. Eran 56 personas que componían dicho grupo. Souta seleccionó a 5 líderes de cada grupo para la siguiente prueba. El líder del grupo 1 era Saúl. Del grupo 2 era Renku. Del grupo 3 era Javiera. Del grupo 4 era Lucas. Y el grupo 5 era Yumpa. Y así fue como Souta Riku lideraba la facción más grande de la Academia Demoníaca. A las 8 pm, atrás de las instalaciones se nos cuenta la historia de este personaje. Su padre había muerto en una misión. También iba a tener un hermano que era el heredero al clan. Pero falleció en el parto de la madre. Su madre cayó en depresión y murió. Su abuelo por el choco ocultó la verdad. Riku le dice que tarde o temprano saldrá la verdad a la luz. Él refuta que sí. Pero si descubrían que ella era mujer, los 6 clanes harían lo imposible para casarse con ella. Ya que por tradición, la palma del dragón oscuro siempre debía tener un heredero hombre. Y si se negaba, la habrían asesinado para que otra persona ocupara su lugar. Y por eso se unió a la Academia. Si lograba conseguir buenos resultados en la Academia, los 6 clanes les costaría enfrentarse a ellos. Ahora sabía la verdad. Le confió su vida. Si la descubren, la matarán. También debía prometerle que no se lo dirá nadie. Lo promete. Se acuerda. Casi lo olvidaba. Si no volvía a aplicar pegamento, se podría caer en cualquier momento su máscara. Se le hacía muy difícil colocarse la máscara solo con un brazo. Se alegra de tenerlo como aliado. Y Riku queda asombrado. Era hermosa. Y le ayuda a colocarse la máscara. A la mañana siguiente, Riku y sus subordinados fueron al edificio principal y fueron reconocidos como oficialmente líderes de grupo. Luego Saúl, Renku y Yumpa se encargaron de sus respectivos grupos para aprender la técnica de los 7 demonios. Pero a Javiera y a Lucas todavía le faltaban miembros, así que irían a buscar más reclutas. Le piden a Riku si se podía encargar de enseñarles mientras ellos no estaban. Ya con los reclutas en el campo de entrenamiento, Paula estaba segura de las habilidades de Riku. El calvo estaba ansioso por tener clases personales de su maestro. Él se sentía un poco nervioso, ya que era la primera vez que daría su primera clase. Pero en pieza, debían poner atención a cada uno de sus movimientos. Quedan atónitos, como podía ejecutar un arte marcial recién aprendido con tal perfección. Paula no lo podía creer. Sabe que estuvo 5 días encerrado como castigo. Solo había tenido un día para aprender la técnica, pero ya la comprendía a la perfección. Ya que vieron la técnica, iba a entrenar a todos y a cada uno de ellos. Se alegran, su señor los iba a ver a todos individualmente. Riku lo niega. ¿De qué hablaban? Debían hacerlo todos juntos. ¿Un qué? En forma atónita de todos, se hace escuchar. Paula estaba confundida. No podría enseñarles de esa manera. No era la manera correcta. Si todos hacían la técnica juntos, no podría ver los errores bien. El calvo pregunta por qué no lo intentaban antes de hacer conclusiones. Grita. Hagan desde la primera formación. Le pide al núcleo que analice los movimientos. Cada detalle se le hacía visible en su mente. Paula mira con negación. Como estaban en grupo, se veían decentes, pero algunas formaciones estaban mal. Tendría que comunicarle telepáticamente para decirle los errores. Y Riku les grita por número. El 31 no estaba poniendo suficientemente fuerza en el primer movimiento. Y eso arruinaba todo lo demás. El 95 tenía un poco de desbalance en su paso derecho. El número 23 su espada tambaleaba en el tercer movimiento. Y debería mejorar su movimiento de cadera. Y así con cada uno de los estudiantes. Paula no lo puede creer. El único que pudo observar fue al calvo equivocarse. Pero el príncipe pudo fijarse en cada error de cada uno de ellos. Era una habilidad única. Luego siguieron practicando. Se sorprende aún más. Las formas estaban mejorando. Realmente era un ser increíble. Sin embargo, la realidad fue que se demoraron exactamente 7 días para dominar la técnica. Javier se unió tarde por su recuperación. Pero como era talentoso, solo demoró 4 días en aprenderla. Luego de 10 días, la habilidad con la espada de los 7 demonios no fue lo único que cambió. Todos lograron rellenar sus grupos. Luego empezaron unas pequeñas discusiones de quién era la primera espada del príncipe. Ya que cada grupo creía que su líder era mejor que el otro. Sabe que había mucha gente. Era buen momento para establecer una jerarquía. Todos debían guardar silencio. Va a elegir a 6 personas más hábiles y les otorgará los títulos de las 6 espadas. El motivo de 6 espadas es que una vez que se gradúen, se van a enfrentar contra los 6 clanes principales. Y necesitaba gente que pueda encargarse para cada uno de ellos. Sin embargo, si son nombrados ahora, no necesariamente seguirán en la misma posición. Siempre será una competencia anual para definir dicho título. Para simplificar las cosas, todos los que no tengan la técnica de un nivel experto debían dar un paso atrás. Estaba perfecto. Ellos 6 serían las espadas, pero Renku les dice que incluso en las espadas debían haber una jerarquía. Y todos pensaban lo mismo, así que solo utilizarán técnicas de nivel 3 para definir los rangos. Paula se da por la sexta espada, ya que estaba lesionada. Saúl estaba emocionado. Debía empezar, aunque Renku no sabe por qué se desvistió. Las dos estaban muy enojadas por su actuar, así que lo atacan. Se nos presenta este personaje que se unió en el transcurso del reclutamiento. Su nombre era Esteban, era uno de los reclutas más inteligentes y sabios de la academia, del clan Puerta del Oeste. Le pide que tuvieran una pelea justa. Renku estaba de acuerdo y podría dar el primer movimiento. Saúl con dos movimientos las manda a volar y ellas dicen que no se metan en su camino y también se ponen a pelear entre sí. Pelearon por aproximadamente 30 minutos y por fin Daniela cae por un golpe de Javiera. Saúl y Renku ahora peleaban. Pero no se debían olvidar de Esteban, pero atrás de él estaba Javiera. Logra esquivar su ataque, pero Renku y Saúl lo estaban esperando. Ahora solo quedaba Saúl, Renku y Javiera. Luego de mucho luchar, Javiera se rinde por el agotamiento. Solo quedaba Renku y Saúl. Saúl aceptaba su derrota. La primera espada era Renku, segunda Saúl, tercera Javiera, la cuarta Esteban, la quinta Daniela y sexta Paulo o Paula. Se sentía orgulloso. La estructura para enfrentar a los seis clanes estaba tomando forma. Aún así le faltaba mucho. Debía hacerse más fuerte para que nadie del culto se atreva a ir en su contra. Luego al brazo izquierdo le llega una carta. Se resigna. Lo aceptaba. Era claro que estaba intentando poner algo en la tercera prueba. Alrededor de las 10 am en la Academia Demoníaca, en la zona de entrenamiento, estaban todos reunidos para la tercera prueba. Riku estaba tranquilo. Todos aprendieron la formación de espada, así que estaban llenos de confianza. Pero era un poco raro. Estaban hace 15 minutos ahí reunidos. Incluso los instructores no estaban presentes. Pero ahí venían. ¡Caminen bien! Esa no es la dirección correcta. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Acaso eran prisioneros? El brazo izquierdo les expresa que había un cambio de último momento por el consejo de los ancianos y el Lord. Todos murmuran. ¿Cómo era eso posible? Y enfrente de ellos habían espadas reales. No podía ser. Se supone que iban a ser espadas de madera. Grita. La prueba original era derrotar a los instructores con la formación de la espada del demonio. La nueva prueba no era muy diferente. Sigue siendo derrotar al enemigo con la misma formación. Los prisioneros atados enfrente de ellos eran sujetos condenados a muerte por sus actos. El requerimiento para esa prueba no era solamente derrotarlos, sino matarlos con la formación de espada. En otras palabras, iba a ser su primera experiencia de combate real. A sus enemigos se les garantizó la libertad si lograban derrotarlos, así que ellos estaban luchando por su vida. Si le mostraban empatía, ellos iban a morir. Era de esperarse. Miradas al suelo. Miedo en sus pupilas. Sudor de temor. Corría por su piel. Todos habían cambiado su confianza por temor. No los culpaba, ya que eso se había vuelto un asunto de vida o muerte. Iban a empezar con el grupo del KT-700. Estaban listos. Debían quedarse quietos. Iban a soltar los puntos de presión. Les sacan la máscara y les gritan que debían comenzar. El prisionero se pregunta qué era eso. Se ofreció como voluntario porque prometieron su libertad, pero solo eran unos niños. El líder grita que debían empezar la tercera formación. El prisionero intenta defenderse, pero el equipo estaba perfectamente en sincronía. No podía utilizar sus técnicas. Debían empezar con la segunda formación y al hacerla, dos estudiantes se chocan. Era su oportunidad. Una apertura. Había nacido atacando. Era la muerte del niño, pero se detiene. No podía matar a un niño y espadas son atravesadas. El líder maldice. No hacía falta matarlo. Él se había detenido. El brazo izquierdo lo felicita. Siete cadetes habían pasado la prueba y cinco habían reprobado. Rico lo comprendió. Aunque la prueba se toma en grupo, los resultados variaban dependiendo del rendimiento. El siguiente grupo era de su medio hermano y su oponente era un artista marcial habilidoso de las fuerzas del mal, el cual golpeó primero antes de que pudieran realizar la formación, cortando un brazo de un cadete. Y tomó ventaja del miedo de los estudiantes, nulificando exitosamente la formación de espadas. Sin embargo, bajó su guardia y salió volando por la técnica de puño de Kevin del Clan de la Primavera. Y al final encontró su destino a través de la primera formación, realizada por cinco cadetes que no soltaron su espada. Como resultado, seis personas pasaron. Terminó perdiendo la mitad de sus hombres, incluyendo al cadete Pelón, 80, su peón de mayor confianza. El tercer grupo les tocó un prisionero que peleó con todo, pero falleció. Y solo tres personas de ese grupo pudieron pasar. Los cinco grupos restantes pelearon con todo lo que tenían, pero el único grupo que logró pasar con todos los integrantes fue Agustín, el candidato a vicelord más cercano. El brazo izquierdo dice que no había pasado nada fuera del ordinario hasta ahora. Como lo sospechaba, estaban buscándolo a él, mirando a Souta. Debieron haber decidido que no podían esperar cuatro años. Dos de los candidatos a vicelord perdieron sus brazos, y uno de ellos terminó con su dantian destrozado. Lo querían matar inmediatamente, pero como el lord estaba presente, no podían simplemente ignorar las reglas de la academia. Intentaron cambiar la prueba para encargarse de él, pero se pregunta si las cosas saldrán como ellos esperan. El siguiente grupo era del cadete Souta Riku. El calvo piensa que estaban arruinados, viendo a su contrincante. Ni siquiera habían soltado sus puntos de presión, pero ya tenía un espíritu de pelea aterrador. Riku piensa que era confuso. Por el contrario de los otros prisioneros, ese parecía estar buscando a alguien. El maestro telepáticamente le advierte, debía tener cuidado. Afirma, le parecía raro que el formato de prueba cambiara en el último momento. Definitivamente algo estaba pasando. Debían empezar. Había tomado una postura, pero no se estaba moviendo. Grita, debían empezar la cuarta formación. Y al decir las palabras, lo mira intimidantemente. Lo había encontrado. Su grupo ataca con la formación, pero cada uno de ellos es repelido por la defensa del prisionero. Lo intentan contrarrestar, pero la energía era tan fuerte que rompe las espadas de los demás. Eso era imposible. Si podía romper las espadas de Ki, las habilidades de ese tipo iban más allá de una destreza de nivel experto. El maestro, instructor, grita que debían de tener la prueba. Si el enemigo era un artista marcial, experto, las cosas se saldrían de control. El grupo de Soutariku debía retirarse. Se aseguraron de que su Ki era solo de nivel experto. Era obvio que estaba ocultando su poder, pero también es golpeado. ¿Acaso era tan poderoso que incluso un maestro experto no podía detenerlo? Todos se dan cuenta. Eso era. La sangre demoníaca. Técnica de inversión. Expresa. Ahora que las distracciones habían sido eliminadas, era hora de matarlo. Queda en silencio. ¿Quién era ese chico? Esa persona le dijo que era un simple mocoso, que recientemente se convirtió en experto. Pero en lugar de temerle, lo estaba mirando fijamente. Era un mocoso engreído. Lo iba a destrozar miembro por miembro. Riku le dice que era un ruidoso, y utiliza el arte marcial de la espada demoníaca social. Las caras de sus subordinados lo decían todo. Kevin lo maldice. Ese monstruo se había hecho más fuerte. Riku piensa que su piel era resistente. Su espada no pudo atravesarlo por completo. Como imaginaba, se estaba levantando nuevamente. Grita. Matar. Matar. Lo va a matar. Desatando el grito del dolor, Núcleo activó el modo defensa antisonido. Para estar bien, después de escuchar el rugido del león, Riku estaba en peligro. Pero alguien aparece. Era su maestro. ¿Cómo se atrevía a tocar con sus manos sucias a su discípulo? Riku le grita que tuviera cuidado. Era peligroso. Sin embargo... Así que esa era la danza de la mariposa de su maestro. Parecía al menos el doble de poderosa que la del avatar. El prisionero intenta suicidarse. Pero el maestro ya sabía sus intenciones. Así que lo manda a dormir con su ningen. Le reclama al brazo derecho. ¿Qué estaba haciendo? No hizo absolutamente nada, pero ya había derrotado a varios prisioneros que se habían convertido. Piensa que era un maldito engreído. Y aparecen los guardianes de las fuerzas demoníacas. Debían atar y llevar a todos los prisioneros que usaron la técnica de inversión de sangre demoníaca. Riku le agradece y saluda a su maestro. Sonríe. Había pasado mucho tiempo. Había mejorado mucho de la última vez que lo vio. Sin embargo, cree que hubiera sido mejor que utilizara su técnica de la mariposa. Maldito niño engreído. Le iba a preguntar dónde aprendió esa técnica. Sin embargo, el brazo izquierdo, por telekinesis, le dice que omita lo que vio y no le pregunte nada. Y la tercera prueba no había terminado. Así que debía salir de ahí. Había muchos ojos observándolo. Así que se irá. Esperaba tener buenas noticias de él pronto. Riku piensa. Se habían vuelto tan atrevidos como para apuntarlo en un lugar público. Incluso se atrevieron a matarlo enfrente de un guardián. Aunque su padre debió saber lo que tramaban. Por eso intervino. Pero incluso para su padre, ¿era simplemente un peón? Su madre no dudó ni un segundo en su amor, en su último aliento. Pero mientras el microveneno corría por sus venas, él la dejó simplemente morir. Se pregunta si acaso ese maldito ser alguna vez la amó. Si de verdad utilizaran a su madre y a él para conseguir las seis principales clanes, llegará a arrepentirse hasta el último segundo de su vida. A partir de ese momento, en lugar de prisioneros, se enfrentarán a instructores de artes marciales. Y los siguientes siete grupos fueron juzgados. Como todos los instructores sabían esa técnica, fue más difícil enfrentarlos. Entre los 206 cadetes, solo 120 pasaron la tercera prueba. Incluso 38 personas del grupo de Riku fallaron dicha prueba. Los felicitan. Ahora eran oficialmente guerreros de alto rango. Por lo tanto, ahora se les iba a permitir usar una arma. Riku escoge una espada. Y ahora iba a hacer el anuncio para la próxima prueba. A partir de hoy, no había limitación de tiempo. Podrían tomar individualmente la prueba cuando quisieran, a lo largo de cuatro años. En la academia, todos quedan impactados. ¿Cuatro años? Eso quería decir que la próxima prueba era increíblemente difícil para dar tantos años. La cuarta prueba era simple. Esta vez, podían utilizar cualquier arma y arte marcial como se les plazca, sin ningún tipo de restricción. Debían vencer a los instructores que estaban parados enfrente de ellos. Riku lo entiende. Decir esa prueba era para alcanzar una destreza de nivel maestro experto. Como lo habían dicho antes, si reprobaban esa prueba, igualmente serían eliminados de la academia. Solo tenían una oportunidad. Eso era todo. Buena suerte. Riku luego le pide disculpas. No podría ser responsables de ellos hasta el final de la academia. Lo niegan. Si no fuera por él, ni siquiera hubieran podido tomar la prueba. Esperaban que saliera victorioso. Lo esperarían con ansias afuera. Y un grito se hace presente. Cadete Souta Riku debía hablar con él. Era el instructor monjo. Era el mismo que terminó hospitalizado por 22 días. Después de que su señor le rompiera las costillas, debía seguirlo al edificio principal de la academia. Y no tenía la mínima autoridad para cuestionar sus órdenes. Lo entiende. Le pide que se adelanten a los dormitorios. A lo mejor el director quería hablar con él. Pero al caminar y caminar, se detienen. Ese parecía un buen lugar. Riku afirma. Así que el director no lo había llamado. Le pregunta. ¿Alguna vez dijo que el director lo llamó? Sacando su espada. Era un bastardo altanero. Ahora debía escuchar. Tenía que retarlo por la cuarta prueba. Había estado esperando que pasara la tercera prueba. ¿Cómo se atrevía a humillarlo? Enfrente de todos. Destruyó su orgullo. Y lo puso en enfermería por 20 días. Seguía siendo un mocoso. Estúpido de nivel experto bajo. Mientras puede utilizar sus propias técnicas especiales. Podría matarlo en menos de 10 posturas. Lo va a convertir en un retardado. Que ni siquiera puede hablar. Y solo dirá que fue él quien lo desafió. Atacándolo con su espada. Pero es detenido. Riku sonríe. Qué conveniente. Así que eso contaba. Como pasar la cuarta prueba. Se pregunta el por qué. Estaba tratando de empujar su sable. Usando su ki. De 10 estrellas. Pero en lugar que él se mueva. Su mano. Era la que serpenteaba. Mandándolo. Hacia atrás. Debería tener un nivel de experto bajo. En el mejor de los casos. Pero cómo podía aumentar tanto su ki. En 28 días. Se había vuelto alguien decente. No iba a jugar más con él. Souta. Calmado le dice que adelante. Era un mocoso altanero. Ataca con su mejor técnica. Riku cree que era rápido. Pero danza de la mariposa. Movimientos circulares. No podía ser. Había bloqueado todos sus ataques. Y creando una espada de ki. En ese caso estaba al mismo nivel que él. Era de nivel experto. No podía atacarlo de frente. Riku sin pensar. No lo deja prepararse. Su espada. Sale volando. Cuando la hoja de Riku. Estaba a punto de cortarle la cabeza. Se rinde. Había perdido. Riku se calma. Entonces eso significaba. ¿Había pasado la prueba? Afirma. Ya ha ganado. Debía guardar su espada. Eso es lo que dijo. Pero no había manera de que lo dejara pasar. Cuando baje la guardia. Se tirará a matarlo. Le apuñalará. La cabeza con su espada de 10 estrellas. Lo tenía. No obstante. Riku impacta un golpe. En todo el diafragma. Mandándolo. A volar. Ese bastardo. No era alguien que podía enfrentar con sus habilidades. Se rendía. Jura que esta vez. No mentía. Le dirá al director. Que había pasado la siguiente etapa. Riku. Con la pierna le aplasta las costillas. Una hora después. Todos estaban avergonzados. Después de todo. Causó problemas al final. Era patético. Se había intentado vengar. De un estudiante. El brazo izquierdo. Ni siquiera quería escuchar lo que pasó. Pero bueno. Ya sabía que eso pasaría con el tiempo. Debían llevar. El instructor a la academia. Le entrega su etiqueta de plata. Ya no era más un estudiante. En solo dos meses. Había recuperado su nombre. Y se ha ganado. El estatus. De instructor marcial. Líder de escuadrón. Souta Rico. También le entregan. Las esferas de medicina de dragón negro. Al pasar las dos pruebas. Habían beneficios adicionales. Primero. Su propia habitación. Y la segunda. Debía dirigirse. A las 9 de la mañana. Al edificio principal. El herrero. Fabricará la arma. Que él quiera. Y ahora le explicarán. La quinta prueba. Esta consistía. En atravesar la cámara demoníaca sellada. El requisito. Para esta prueba. Era alcanzar el poder. Maestro. Proeficiente. Acá se nos explica. Cuáles eran los niveles. De poder. Intermedio. Avanzado. Experto básico. Experto proeficiente. Experto verdadero. Maestro bajo. Maestro proeficiente. Y el último. Maestro verdadero. Ahora estaba en experto básico. Tenía que subir. Para poder enfrentar esa prueba. No sabe qué tan difícil era. Debía subir tanto que podría estar. Entre los 100 artistas marciales más fuertes de los clanes. Para poder enfrentarla. Le explican que solo un puñado. Aproximadamente 10 personas. Han pasado el quinto examen. Le da un consejo. No debía ser impaciente. Riku intentará estar a las alturas de sus expectativas. Luego finalmente podía ver los zafiros del tercer y cuarto piso. El instructor le pregunta dónde estaba su placa. Pero ahora Riku muestra su placa de líder. ¿Pero cómo? Solo había pasado una hora desde el tercer examen. Todos los presentes no lo creían. ¿Cómo diablos? ¿En serio él había pasado el cuarto examen? Hasta el instructor no lo creía. En todas las generaciones. Por lo menos se demoraban en pasar el examen. Al menos 6 meses. Pero a ese niño solo le costó 2 meses. Desde que entró. Al pasar el tercer piso. Tenía 4 horas para verlo. Sus camaradas también estaban ahí. No los quiso interrumpir. Así que pasa directamente. A lo que le interesaba. De solo presencia. Parecía más complejos. Que el primer y segundo piso. Debía grabarlo. Y analizarlo. Para más tarde revisarlo. Y no perder el tiempo. Y así empieza. A escanear libro tras libro. Nuevamente molestando a todos. Tomando un total. De 179 libros. Del tercer piso. Ahora era turno. Del cuarto piso. Se sorprende. Al ver que el zafiro. Estaba más dañado. Nano le aclara. Que estaba así porque fue hecho con el doble de fuerza. Que el tercer piso. Hace lo mismo. Guarda las imágenes. Para analizarlo luego. Luego. Analizó 245 libros. Del cuarto piso. Escaneó como loco. Obtuvo. Lo que pudo. También les cuenta a sus subordinados. Que se marchaba de esa habitación. A la mañana siguiente. Estaba listo. Para su propia arma. Bueno. En resumen. Su técnica era tan poderosa. Que él no podría hacerle una espada de su calidad. Solo podría crearla con hierro frío. Es un metal del mar del norte. Sin embargo. Luego de ver la segunda técnica de la mariposa. Podía ser una espada de acuerdo a sus habilidades. Luego ingirió las dos bolas del dragón medicinales. Fue advertido por Nano. Por el sufrimiento que iba a pasar. A medida de cuatro horas. Sus vasos sanguíneos fueron rotos y reconstruidos por Nano. Fue muy doloroso. Pero pudo soportarlo. Al probar cuánto Ningan tenía. Se sorprende. Había ganado 60 años de Ki. Eso. No era todo. Su flujo de Ki. También había mejorado. Ahora podía duplicar efectivamente. La cantidad de Ki. Que usaba en sus técnicas. Su espada de Ki. Era el doble de larga. Todavía. No alcanzaba la destreza. Pero ha establecido la base. Que necesitaba. Era hora de aprender. La segunda mitad. Del arte marcial de la espada demoníaca celestial. Le pide que analice. Y traspase las lápidas. A su memoria. Pero al parecer. Su cuerpo no podía resistir. Ni siquiera los primeros movimientos. De un total. De 93 posturas. Había. Llegado a su límite. No se recomendaba usar. Ya que podría atrofiar su crecimiento. Piensa. Que aunque puede ejercer presión. Sobre su cuerpo. Podría intentarlo al menos una vez. Se moría de curiosidad. De ver cómo era. La intenta hacer. Como había dicho Nano. Debido a sus movimientos excesivos. Todos sus músculos. Fueron rotos. Había iniciado la recuperación. Al mirar al piso. Ve que lo rompió. Con solo. Las ondas que provocó. Se pregunta. Qué tan poderosa. Era la tercera técnica. Va a probarla. Una vez más. Cuando sus músculos. Se recuperen. Realmente. Era increíble. Se pregunta. Que si la tercera técnica. Del zafiro era difícil. No se quieren imaginar. La cuarta técnica. Le pide a Nano. Que la transfiera. Pero al simularla. En su mente. Algo andaba mal. No podía ni siquiera simularla. Le faltaba energía. Y años de entrenamiento. Parecía que la clave. Estaba en la esquina rota. Del zafiro. Luego estaba comiendo. Y piensa que debería hacerse más fuerte. Mucho. Más fuerte. Pero no podía dejar así. Como hacía a sus aliados. Tenía un plan. Le consigue todo el papel. Y tinta posible. A los instructores. A los días siguientes. Todos estaban reunidos. Su líder. Los había llamado. Era raro. No lo habían visto en días. Paula cree. Que recientemente su líder. Ha estado un poco raro. En el último tiempo. Y pasaba casi todos los días. Con tinta en la cara. Y por fin. Se hace presente. Dejando un bulto en el suelo. La razón. Por la que los reunió. Es. Porque desde mañana. Iba a comenzar un entrenamiento de reclusión. Esto. Es un acto de encerrarse en una habitación. Y entrenar. Durante un periodo de tiempo. Hasta lograr su objetivo. Todos. No lo pueden creer. Era muy de repente. Que iba a pasar con su entrenamiento entonces. Él. No sabía cuánto tiempo estaría ahí. Puede ser. Que un año. O dos. Pero no saldrá. Hasta que obtenga. Un resultado en particular. Todos juntan las manos. En señal de respeto. Lo apoyarían en su decisión. Sin embargo. Antes de eso. Tenía dos órdenes. Que darles. Primero. Todos. Debían pasar la cuarta prueba. Antes de que él salga. De la reclusión. Muchos se sorprenden. Y otros aceptan. Los que se sorprendieron. Se decaen. Era fácil para los caetes de clanes promedios. Pero los de clanes bajos. Serían derrotados. Y eliminados. Si enfrentaron la prueba rápido. Y su segundo pedido. Era este. Poniendo la mano sobre los libros. Entregará. A cada uno de ellos. Un libro de arte marcial. Paula. Lo entiende. Sabía que había una razón. Por la cual. Él estuviera todo el tiempo. Cubierto de tinta. Estaba segura. Que escribir. Todos esos libros. Había sido un trabajo duro. Todos. Debían formarse. Primero. El calvo. Un que enorme se hace presente. Era la técnica de espada ilusoria. La técnica de espada de pétalos. Y la patada cortante de hierro. Esas eran solo técnicas de élite y expertas. Lo agradece. Se volverá lo suficientemente fuerte. Para que esté orgulloso de él. Estaban sorprendidos. Incluso. Se ocupaba de los caetes de clanes más pequeños. Darán la vida para servir a ese hombre. Hasta ese punto. No sabían. Que los 99 libros restantes. Eran para diferentes artes marciales. Cada libro. Lo contenía artes marciales expertas. Los vasallos. No pudieron evitar sorprenderse. Especialmente. Los que vieron ojear. Libro tras libro. Enojándolos. De verdad. Los habían memorizado todos. El límite de horas. Que podían estar. En una biblioteca. Era porque un artista marcial. No debe comprender tantas técnicas. Para que no se vuelva tan fuerte. Pero su líder. Había roto cualquier límite de fuerza. E inteligencia. Todo. Estaba listo. Estaban felices por la enseñanza. Que les había dejado. Aunque Renku. Creía que había un problema. Algunos tenían sus propias técnicas. De respiración y cultivo. Debido a su clan. Los clanes pequeños. Tendrían menos oportunidades. De mejorar. Igualmente. Y nuevamente. Se sorprenden. Había una técnica de respiración y cultivo. Todos. La tenían. Era impresionante. A todos le llama la atención. ¿Cómo era posible. Esa técnica de respiración y cultivo? Riku miente. Diciendo que encontró un libro. En el cuarto piso. Con esa técnica. Pero había sido núcleo. Con tanta información. De libros y técnicas. Había creado una respiración híbrida. Con toda la información que tenía. Y así. Creado una obra maestra. A la mañana siguiente. Se despiden. Las seis espadas. Estaban a cargo desde ahora. Debían esperarlo. Hasta entonces. Y así. Pasó encerrado por su entrenamiento. Para poder aprender. La tercera. Y cuarta lápida del zafiro. Nadie. Pudo haber previsto. Que Riku se demorara tanto. En su entrenamiento. Ni siquiera. El mismo Riku. Una semana después. Gabriel el sujeto. Admirado por todos. Y se supone. El próximo vicelord. Venció a un instructor. Pasando a la cuarta prueba. Había roto el récord de la persona más rápida. En pasar la prueba. Luego de Riku. Al décimo día. Paula. También logró vencerlo. Estaba feliz. Por fin. Podría tener una pieza para ella sola. El cuarto en pasar. Fue su hermano. Del clan de la espada. Dos meses después. Ellos también entraron. En un entrenamiento de aislamiento. Paula. También sintió la necesidad. Pero lo pospuso. Para enseñar a los vasallos. De los clanes menores. Luego siguieron pasando la prueba. Mes a mes. Sin embargo. Hubo muchos que también la reprobaron. Dos años después. De que Riku comenzara su entrenamiento. La mayoría de los caetes. Había terminado la cuarta prueba. Entre los 120 que eran. 71. Habían pasado la cuarta prueba. Los demás. Fueron expulsados. 19 personas. Eran del grupo de Riku. Y con la decepción de Riku. Las 70 personas que entraron. A la sala de aislamiento. Salieron. Pero ni siquiera el 40%. Había logrado la destreza. Marcial maestra. Luego de dos años. Cuatro meses. De la última prueba. Gabriel. El señor candidato a Bicelor. Fue el primero. En pasar la quinta prueba. De la cámara sellada. Meses después. Pudieron pasar la quinta prueba. Su medio hermano. En el clan de la espada. Y tres personas más. Un total. De seis personas. La pasaron. Luego. Seis personas más. Intentaron pasarla. De esas seis. Tres personas. Fallaron. Incluyendo. El candidato a Lord. De la primavera. Y tres. Murieron. En el intento. Luego de ese suceso. Nadie quiso intentarlo. En el tercer año. Ocurrió el duelo anual. De decidir el duelo. Por las seis espadas. Todos. Eran tan fuertes. Que ese día. Sacudieron la academia. Y así pasaron seis meses. Luego de tres años y medio. De la reclusión de Riku. Estaban cuatro espadas. Reunidas en el patio. Molestándose. De quién era más fuerte. Y al otro lado. Estaba Paula. Y el calvo. Quien le reclamaba. El candidato de Lord. Por qué. Los amenazaba con su espada. Aclaración. Solo quedan dos candidatos. De los seis clanes principales. Gabriel. El candidato. Favorito a Bicelor. Quien fue el primero. En pasar la quinta prueba. Este tipo. Del clan de la espada. Quien fue el tercero. En pasar. Y Soutariku. Que todavía no pasaba la prueba. Estaba seguro. Que no quería unirse a su grupo. Paula lo niega. Ella vivía. Y servía solo por su señor. El ríe. Necesitaban un poco de educación. Para ser su peón. Que tal. Si ganaba el duelo. La dejaría ir. Pero si perdía. Se convertiría en su vasallo. Y así. Dejaría de servir. Al inútil. Que seguía encerrado. El calvo le grita. Que se había pasado de la raya. Aunque sea un candidato. No podía actuar así. Él se enoja. ¿No le habían dicho que él no se debería meter en sus asuntos? Le da la orden a sus súbditos. De atacarlos. Pero una mano aparece. Los lacayos de él. Son detenidos en el aire. Por Ningen. Sus cuerpos. No se podía mover. Y son lanzados. Hacia atrás. Y pasos. Alegran los rostros. Del calvo y Paula. Su señor. Había salido. Luego de tres años y medio. Estaban muertos de miedo. ¿Cómo podría ser? Ese sujeto que salía. Podía utilizar. Telequinesis. Eso significaba. Que había alcanzado la destreza. De gran maestro. El candidato se enoja. Él se demoró dos años. En alcanzar solo maestro. Era imposible que él estuviera tan arriba. Debía hacer un tipo de truco. Debería estar mintiendo. Le pide a sus lacayos. Que atacaran. Pero el calvo y Paula. No lo dejarían. Tocar a su señor. Y a Paula. Lo ataca el candidato. Esa debía ser la técnica de espada imperial. Del clan de la espada. Era difícil pelear contra él. En cuanto a Riku. Cuando lo atacan. Solo hace un movimiento con su ningen. Y los manda a volar. Haciéndolos chocar. Entre sí. El peón más fuerte del grupo de la espada. Le pide que debía parar. Ya estaban derrotados. Riku. Se coloca al lado de él en un segundo. Y lo golpea. En cuanto a Paula estaba peleando. Pero en un descuido. Su Ki. Se había desvanecido. Era su fin. Hasta ella. Acepta su derrota. Pero la espada de Ki. Estaba siendo afirmada por Souta. Y una brisa. Pasa. Su brazo. Había sido cortado. Solo. Con un simple movimiento. Pide piedad. Pero era demasiado tarde. Sus camaradas preguntan si estaban bien. Pero había una multitud. De los vasallos derrotados. También estaba Paula. Pero con quien estaba hablando. Se dan cuenta. Era su señor. Por fin. Había salido. Cada uno se empieza a arrodillar. Su señor. Era impresionante. Era una persona con un poder totalmente diferente. Lo notaban. Solo con su presencia. Le da las gracias. Por esperar. Y todos saltan de felicidad. La noticia de que Riku salió. Se viralizó por la academia. Aún más. Ya que cinco. De los diseñores. Habían sido derrotados por él. Los cadetes finalmente. Lo empezaron a considerar seriamente. Como posible vicelord. Eso. Puso una enorme presión. En Gabriel. Pero él. No se preocupó mucho por eso. Siguió. Centrado. En mejorar. Sus habilidades. En la oficina también se enteran. El brazo izquierdo se ríe. Así que ahí venía. Si no estaría con uniforme. Fácilmente. Lo pudo haber confundido. Por un anciano del consejo. La energía demoníaca. Que emite rodeaba toda la academia. Ha mejorado tanto. Que se había vuelto. Irreconocible. Él lo quería ver. Para entrar. A la quinta prueba. En la cueva. Del demonio. Ríen. Desafiar la quinta prueba. Solo. A cuatro horas de salir. De su entrenamiento. Debía tener prisa. Lo acepta. Pero sus subordinados. Ya habían cumplido sus promesas. Y también. Algunos pasaron esa prueba. No podía decepcionarlos. Y quedarse atrás. Entrando a la prueba. El viento era muy frío. Esa cueva. Debía ser más grande. De lo que esperaba. Esa. Era una prueba llena de trampas. Una vez que entrara. Esperarán durante dos horas. Si no la pasaba en ese tiempo. Pensarán que había tenido un incidente. Y entrarían. Le pide a Nano. Que activara. La visión nocturna. Era un pasadizo largo hacia abajo. Olía como a sangre. Había muchos olores mezclados. Así que no sabía. ¿Qué podría hacer? Empezaba el túnel. ¿Qué le dijeron sus súbditos? Ahí. Empezarían las trampas. Era de esperarse. Con tal oscuridad. Era fácil. Quedar atrapado en ese lugar. Eso. Había estado cerca. Parece que las trampas. Se activan. Al pisar ciertas baldosas. Alrededor de 30 minutos después. Habían varios caminos. Pero seguiría. El que tenga más flujo de viento. Era obvio. Que era el correcto. Pero recuerda algo. Ese día en su castigo. Cuando iba a salir del edificio. Se derrumbó. Y las bolas de luz cayeron. Con la ayuda de Nano. Se enteró. Que era un mapa. Debía escanearlo. Por si alguna vez. Le servía. Y era correcto. El mapa. Con la cueva coincidían. Le sería. De mucha ayuda. Pero sin embargo. El fundador. Había marcado un camino diferente. Al trazado por los instructores. Elige al fundador. Tenía curiosidad de ver. Que había en ese lugar. Al llegar al lugar. Se había equivocado. El mapa. Lo conducía. A un callejón sin salida. Pero se da cuenta. ¿Podría ser? Esa caligrafía. Era del fundador. Él. Exactamente era. Pero podía sentir una presencia demoníaca. ¿Acaso era por eso? Que la llamaban cueva del demonio. Estaba confundido. A lo mejor podría soltar. Algo que no podía manejar. Pero ¿por qué el fundador dejaría algo así? No tenía mucho tiempo. Si es algo que hizo el fundador celestial. No había forma. De que fuera dañino. Primero debía destruir ese muro. Danza de la mariposa. Primera postura. Se sorprende. No le había hecho nada. Nano. Le aclara. Era del mismo material. Que la lápida del zafiro. Que estaba en la biblioteca. Ahora. Estaba decidido. Iba a utilizar la técnica. Que hace tres años. Ni siquiera. Pudo transferir a su cuerpo. Por falta de ningen. Esperaba usar esa técnica. Solo en caso de vida o muerte. Pero la situación. Lo ameritaba. Arte. De la espada del demonio celestial. Cuarta técnica. Había funcionado. La piedra. Había sido perforada. Pero tenía un mal presentimiento. A lo mejor. Estaba cometiendo un error. La espada se rompe. El artesano. La había advertido. Sobre las técnicas. Pero no había tenido otra opción. Núcleo le advierte. Había una energía irregular plasmática. Enfrente de él. Se pregunta. ¿Qué fue eso? No pudo detenerlo. Se pregunta. ¿Qué demonios era eso? Al aclarecer sus dudas. Era. Un Imugi. Estos seres. Eran parecidos a las serpientes. Que estaban cerca de convertirse. En dragones. Riku sabía. Que los Imugis. Eran blancos. Y no atacaban porque sí. Pero ese. Era un monstruo negro. Y totalmente violento. Al esquivar. Piensa. Que la cueva los iba a aplastar a ese ritmo. El interior de ese lugar. Era de zafiro. Debía entrar nuevamente ahí. Lo logró. Sin embargo. Al entrar. Había un líquido negro. Con un olor. Horrible. Que le daba. Dolores de cabeza. Maldice. No era capaz de usar bien sus técnicas. Por culpa de ese líquido pegajoso. Ataca. Pero no le hace nada. Y su rugido. Lo manda a volar. Se sienta abrumado. Lo atacó. Con una de sus mejores técnicas. ¿Acaso? Era más duro que el zafiro. Pero se percata que su cuerpo. No generaba ondas. Nano le explica. Que ese ser. No tenía vida. Era un fantasma. Por decirlo así. Estaba compuesto de energía plasmática. Pero sus ataques. Seguían siendo reales. Era. Como esperaba. Aunque su enorme cabeza. Se estrelló contra el agua. No causó ondas. Pero sí escuchó. Algo romperse en el suelo. Al analizar. No lo podía creer. La localización de las piedras. De metal. De su cabeza. Eran las mismas. Que las direcciones que realizó. De la espada demoníaca celestial básica. Ese cree. Que era el secreto. Y ha entrenado tres años. Para ese momento. Había funcionado. Pero atrás de él. Siente una presencia. Esa era. La verdadera identidad. De Imugi. Todos los metales. Se unieron y formaron una espada. Era la espada. Demoníaca celestial. Ese era el símbolo del Lord. Del culto demoníaco. ¿Qué hacía ahí? Tomándola del mango. Y una enorme oscuridad. Se apodera de él. Estaba oscuro. No podía ver nada. Enferente de él. Ni siquiera podía escuchar nada. Ni siquiera podía hablar. Era como si todos sus sentidos. Ya no existieran. No sentía miedo. Era un lugar muy cómodo. Pero lo niega. No podía ser. Todo se esclarece. Vuelve en sí. Casi. Es devorado por esa oscuridad. Pregunta por Nano. Pero no tenía respuesta. Y un Imugi aparece. Sus cuernos se estaban volviendo más largos. Y rayos salían de él. Sin embargo un extraño ser. Le corta el cuerno. El ser. Ante sus ojos. Dominaba las artes demoníacas. Que él tenía. Tenía una espada de ki. Pero Neira. Ataca. E hizo su técnica. De espada demoníaca celestial. Pero su técnica era cien veces mejor. Aprieta el puño. ¿Quién era ese sujeto? Cuando se miran. Sonríe. Y despierta. Nano le pregunta si estaba bien. Parece que tragó unos cuantos bocados. De ese maldito líquido asqueroso. Le pregunta cuánto tiempo se desmayó. Responde. De que no se desmayó. Tuvo un shock. Llevan un poco más de una hora en la cueva. Le explica. Que al tragar ese líquido. Su cerebro se estimuló al 100%. Y la energía plasmática. Se unió dentro de su cuerpo y su ki. Se sorprende. Si sentía algo raro en su ser. Su ki había cambiado demasiado. Además. Tenía la espada en su mano. En forma de brazalete. En la salida de la cueva del demonio. Estaban preocupados. Alguien que había alcanzado la habilidad de gran maestro. Ni siquiera debería tomarle una hora. Pero ya habían pasado dos horas. El maestro estaba intrigado. ¿Acaso él desató la leyenda? Y justo Riku salía manchado de sangre. Tenía un hedor insoportable. Lo felicitan. Pero debía darse un baño. Luego de bañarse. Se presenta en la oficina del edificio principal. El brazo izquierdo cree que solo habían pasado cuatro horas de su conversación. Pero como diablos había aumentado tanto en energía. No solo eso. Podía sentir una extraña energía demoníaca dentro de él. Eso significaba que el maestro instructor tenía razón. Pensó que aquel grabado era solo una leyenda. El cual decía. Solo las personas que poseían la fuerza se encontrarán contra el demonio sellado. Era una simple leyenda. Pero él era un ser increíble. Lo felicita. Se había convertido en un verdadero orgullo. Nombrándolo maestro de artes marciales de su culto. Riku acepta los regalos y de inmediato pregunta si podía saber sobre la sexta prueba. Todos lo miran. Sonríen. Líder Souta Riku. Estaba más que calificado para saber cuál es la sexta prueba. Se emocionan. Ningún cadete de su generación había logrado estar en esa instancia. Hace más de 70 años no ocurría ese suceso. La prueba consistía en desafiar a uno de los dos ancianos del consejo. Los más grandes artistas marciales le preguntan si acaso había alguien en específico que quería desafiar. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Ter, si resúmenes. Y en el día de hoy les traigo la segunda parte de esta maravillosa historia. Sin nada más que decir. Pónganse cómodos. Que una gran historia está a punto de continuar. Luego de la respuesta de Riku se asombra. No esperaba que se tomara su tiempo. Pensó que iba a enfrentar al jefe del veneno o al jefe del sonido. Pero había sido bastante cauteloso y maduro para pensar bien las cosas. Luego Riku está en la biblioteca para cumplir sus objetivos. Necesita aprender por completo la técnica celestial. Pero para su sorpresa, al llegar a la lápida, esta no tenía ninguna marca. Le pide a Nano si podía investigar más a fondo. Y descubre que había un pequeño agujero. Y este pasaba por el otro lado de la muralla. La razón por la cual no había marcas del zafiro. Era porque la última técnica no se le encontró una forma de anularla. Al igual que el tipo de la caverna, él no usaba casi nada de ki en sus ataques. Sus movimientos eran limpios. Estaban llenos de todo y nada a la vez. Parafraseando expresa. La epifanía de la espada. Que el fundador demoníaco celestial logró en sus últimos años. Más que dar otros usos a la espada en una sola. Teniendo la intención de que la técnica de la espada, junto a la voluntad del que usa la espada, ambos se unirían. Significaba que... Todos los guardias se preguntan qué estaba pasando. Acercándose a ver qué sucedía. Eso era la realización de una formación de salva al guardia. Nunca pensaron ver eso en persona. Cuando uno alcanza la destreza del gran maestro, llega a la energía del cielo, la tierra y el humano. Esto lleva una limpieza de su cuerpo. Logrando una alineación de los tres dantians. Sin embargo, este nivel de proeza de gran maestro puede fallar en la mayoría de los casos. Solo unificando los cinco tipos de energía dentro del propio cuerpo, a través de la unificación de los cinco ki, se alcanza la verdadera proeza de gran maestro. Al mirarlo, no lo pueden creer. Esa era la reconstrucción de cuerpo. Al parar, solo le da las gracias por presenciar lo que hizo. Él lo entiende. Por fin, llegó al nivel de gran maestro. Y sin la ayuda de Nucleo. Luego, escaneó los pocos libros que habían. Después de unas horas, estaban todos reunidos, reconociendo los logros de Riku. Pero él los había citado para esto. Mostrando una cubeta de sangre de la cueva, que había sacado un par de muestras. Les miente y les expresa que la había encontrado de casualidad, pero les iba a servir de mucho. Debían beberlo. Pero todos se negaban. ¿En qué estaba pensando? Les cuenta los beneficios, pero todavía no se veían muy convencidos. Sin embargo, el pelón no había dudado de su señor, tomando un vaso y tomándose un chocito de sangre. Piensa que no sabía tan mal, pero se cae el suelo. Un momento después, su cuerpo se sentía renovado, y su flujo de ki se había acelerado. Luego de eso, todos tomaron la decisión de tomarse un chocito de sangrita. En la oficina del brazo izquierdo, estaba confundidísimo. ¿En serio quería hacer eso? Eso iba más allá de ser audaz. ¿Acaso le faltaba un tornillo? El líder del Clan Oscuro, y el primero de los dos ancianos del Consejo, Monji Wo, alcanzó la destreza de un verdadero gran maestro, hace mucho tiempo. Se dice que si rivaliza con Rakion, el guardián dos o tres más fuerte del culto demoníaco, pensó que se había vuelto más sabio en su forma de pensar, pero parecía que seguía siendo tan imprudente como siempre. Pero no tenía nada más que objetar. Decreta la orden, y así parecía que todo iba bien, según lo planeado por Riku. Pero el flujo del mundo no fue como todos deseaban. Diez días después de la solicitud de Riku para la sexta prueba en el castillo del culto demoníaco celestial, por primera vez en 10 años, llegó un enviado de la Alianza de Artistas Marciales. Fue un incidente, lo suficientemente grande como para provocar movimientos dentro del culto. Pero Riku no tenía forma de saberlo dentro de la academia. Además, estaba aislado del resto del mundo. Siete días después de la sexta prueba, llamaron a Riku a la oficina. Le piden perdón. Él tendría que cambiar de oponente para la sexta prueba. Colocando una barrera de sonido aislante, le dice que solo habían quedado nueve de los dos ancianos. Los demás habían dejado sus posiciones por una misión. También le informa que el anciano número 6 del clan del veneno fue degradado al doceavo puesto. O sea que él sí seguía disponible. El prota sonríe. Supone que tendrá que conformarse con él. Al día siguiente les llega la solicitud del duelo. Los de la mesa no saben qué hacer, aunque solo sea un niño. El hecho de que pudiera pasar la prueba, siendo menor de 20 años demostraba muchas actitudes. Si perdía, su clan estaría arruinado. Aunque sea una pequeña posibilidad, pero si se negaba, todos iban a pensar que su clan se había debilitado, aún más que con su degradación de puesto. Él dice que él solo quiere matarlo, pero si lo hace, el jefe de la familia los podría castigar, o mirar todavía en menos, y hacer un plan por deshacerse de ellos. Así que lo más sensato era rechazar el duelo. Luego se acerca a su nieto y le pide disculpas. No se podrá hacer cargo de su venganza. Y en eso llega la señora con el velo. La reconoce. Era ella la culpable de todo lo que le había sucedido en su vida. Siete días después, en el día de la supuesta prueba, el herrero le había hecho una espada con los cuernos de dragón de la prueba de la caverna. Era increíble. Riku estaba muy contento. El día de la prueba había llegado. Eran las 10 am. Todas las personas de la academia estaban presentes para presenciar ese maravilloso suceso. Incluso había llegado el noveno anciano del consejo para ser notario y testigo de lo que sucediera en ese encuentro. Este era el padre de Naiti, que se parece mucho a Paula, pero no es Paula. Y una sombra aparece. Era el líder del clan del veneno. Él sí había asistido. Todos no lo pueden creer. ¿En serio había escogido al jefe del clan del veneno? Habían oído que ese sujeto nunca había dejado un solo cuerpo intacto en sus batallas. Estaban frente a frente. Se sentía la atmósfera de odio y rencor en ambas partes. El público presente no daba más de nerviosismo y el brazo izquierdo da la orden de comenzar la sexta prueba. De inmediato, sin dejar ni siquiera un segundo, el anciano del veneno se lanza a matar. Sus aliados temen por él. Sin embargo, Rico esquiva con una rapidez extrema. Esa era la técnica del gran guardián. Intenta atacarlo, pero se defiende con su bastón. Él cree que el prota tenía un juicio rápido. También realizaba una decente copia de la rapidez extrema, pero comenzará por sellar su pie. Se pregunta si estaba tratando de sellar sus movimientos, atacando sus piernas, desenfundando su espada. Danza de la mariposa. Mariposa luminosa. Tinta técnica del veneno. Staff de destrucción. No le entiende. ¿Qué era esa arma? Una hoja delgada. Había roto su staff de hierro negro. Y no solo eso. Creyó que tendría falta de experiencia en combate, pero luchaba con un verdadero luchador experimentado. Ha usado su ki de 10 estrellas desde el principio. Nunca había visto un monstruo crecer tan rápido como él. Ahora entendía el por qué Lady Moo le dijo tal cosa. Acá se nos aclara el por qué aceptó el duelo. Lady le ofreció un trato. Sanar a su nieto con un superdoctor, que se suponía que había desaparecido hace años. Pero ella sabía dónde estaba. Si mataba a Riku, le entregaría la información. Era por el bien de todos los clanes. Lo entiende. Así que por eso lo habían elegido a él. Nadie debajo del tercer rango del consejo de ancianos sería capaz de vencerlo. Así que él le daría la muerte al bastardo. Que todos odiaban. Se sorprenden. ¿De verdad he intentado utilizar esa técnica? ¿Acaso quería asesinar a su contrincante? Veneno destructivo. Séptimo nivel. Se preguntan si acaso todo eso era veneno. ¿Cómo se suponía que alguien venciera a un monstruo como él? Saúl no lo puede creer. El pelón solo pide que su señor se rinda. En cambio Riku ataca. Recibiendo de lleno el ataque del anciano. Paula no lo acepta. Eso debía haber bastado para destruirle incluso hasta los huesos. Pero un ataque salía del humo. Era turno de Souta a Riku. No lo puede creer. Su piel se estaba regenerando. No podían ver nada por el humo. El pelón llora por su señor. Saúl cree que todo estaba acabado. Con un veneno tan poderoso. Incluso los huesos se derriten. Paula se da la vuelta para no ver. Maldice. ¿Por qué tuvo que luchar contra alguien como él? Hasta el maestro cree que había sido demasiado para él. Pero ese no era Riku. Era el anciano del clan del veneno. Había soportado tal veneno. Era inaudito. Ese era el arte del veneno. Lo vio durante la guerra. Era el ataque más mortal. Incluso entre los grandes. Por el hecho de no poder contrarrestarlo. Pero Riku lo pudo soportar. Sus costillas estaban rotas. A pesar de haberse protegido con su ki de armadura. Ese niño se había regenerado. ¿Quién era él? ¿Acaso realmente era humano? Riku le pide que se levante. Danza. De las 10.000 mariposas. No podía defenderse. No tenía su báculo. No había otra opción. ¿Qué demonios había pasado? ¿Acaso el veneno anterior no era su máximo poder? Ese era el octavo nivel. Se había acabado. Nadie aquí era capaz de detenerlo en ese estado. Esa fase era la forma del veneno que se convertía en el mismo veneno. Era el triple de poderosa que el séptimo nivel. Podría incluso derretir un risco de rocas con solo tocarlo. Pensar que lo utilizaría. Ahora, ¿por qué no intentaba detenerlo con esa arma? Riku sabe que su espada no era lo suficientemente fuerte. Ríe. No le iban a servir sus trucos. Pero siente algo. Era peligroso. Tenía que atacar primero. No podían ver nada de lo que había pasado. Y una sombra aparecía de pie. Nadie dice nada. Estaban completamente en shock. La cabeza del anciano y así en las manos de Riku. Lágrimas salían de sus camaradas. Lo había conseguido. Fuera de todo pronóstico. Era el ganador. El brazo izquierdo cree que decapitara al anciano Bae. Estando en su forma final. Incluso, él no podría hacer algo así. Un chico que no sabía nada de artes marciales. Convirtiéndose en uno de los mejores artistas marciales. En tan solo 4 años. Era inaudito. Gabriel estaba lleno de odio. Riku todavía tenía camino por recorrer. Pensaba en derrotarlo. Solo con la danza de mariposa. Pero fue inútil. Contra su forma de veneno. Al igual que Bae. Los demás ancianos tendrán un as bajo la manga. Debía volverse mucho más fuerte. Porque eso era solo el comienzo de la venganza. Contra su padre. Tanto el brazo izquierdo como sus súbditos. Les dan las felicitaciones por haber sido el ganador. Debían llamarlo anciano desde ahora. Acá se nos presenta la cercana relación de padre e hijo. Que tenían ellos dos. Una hora después. El brazo izquierdo sitúa a Riku. A solas. Colocando la barrera de sonido. Bueno. Aquí hay mucho texto. Así que intentaré que se pueda entender. El brazo izquierdo le rinde honores. Se disculpa por todo lo que tuvo que pasar. Y jura apoyarlo. En todo. Hasta en la batalla de herederos. Como prueba. Le dio la medalla. Riku no estaba segura de aceptar su lealtad. Por ser el brazo izquierdo del señor. Él lo aceptaba. Es un leal súbdito. Pero tiene una prioridad. Antes que su señor. Lo que le contará. Era un secreto que muy pocos sabían. La técnica que se transmite. De la espada celestial. No es la correcta. La verdadera técnica celestial se perdió hace 500 años en el nombramiento del señor. Todos fueron a su bautizo. Pero el señor y la mayoría de los compañeros regresaron muertos. Incluso el guardián derecho de ese momento. Y el que hizo eso fue el dios de la espada. Riku había oído hablar de él antes. El demonio de la espada era el mejor espadachín de la historia del clan. Pero el dios de la espada era el único capaz de vencerlo. El señor nunca tuvo un hijo. Así que cuando falleció no hubo heredero a quien pasarle la técnica. Para resolver ese problema. El primer anciano se convirtió en el viceseñor. ¿Quién era? El demonio de la espada. Él fue capaz de copiar las técnicas del zafiro. Pero sin las técnicas de control de ki correspondientes. No podía realizar bien las técnicas. Con el tiempo. Tres de los monjes más fuertes fueron asesinados. Ellos eran los mejores artistas marciales en su momento. El culpable de esos fallecimientos. Fue el dios de la espada. El demonio de la espada a pesar de ser reconocido como el mejor artista marcial de todos los tiempos. Al ver los cortes de los cadáveres. Admitió que sus técnicas no eran rivales para el dios de la espada. Así que decidió que para derrotarlo. Tenía que luchar con técnicas aún más poderosas. Luego de cuatro años se enfrentaron. El demonio versus el dios. Lucharon durante cuatro días. Y la batalla se terminó en un empate. Sin embargo el demonio tuvo que pagar el precio de quedar sin un brazo. Desde ese momento el culto demoníaco cambió. El demonio de la espada agotó su energía vital y renunció a su papel como viceseñor. Y la hija del señor anterior fue nombrada como la señora del culto. Y ahí se creó la academia demoníaca para las futuras generaciones con dos objetivos. Subsistir y enseñar a las nuevas generaciones. Y el otro objetivo era encontrar al verdadero sucesor de la espada celestial. Y ahí aparecía él. Reconoció su técnica cuando la vio por primera vez. No podía estar seguro si era la técnica del fundador celestial. Pero en ese momento pudo confirmar sus sospechas. Se lo preguntará una vez más. ¿Logró tener éxito en su epifanía del fundador demoníaco celestial? No tenía opción. Debía contarle la verdad. Le hace una referencia. Y lo reconoció como el verdadero sucesor. Fundador demoníaco celestial. Y tenía que seguirlo. Se dirigen a la bodega subterránea. Con voz temblorosa aceptan. Entonces la sexta prueba había sido pasada. Nunca pensaron en abrir la bóveda subterránea. En 1, 2, 3. Al acercarse ve que era un brazo amputado. Y un cuerpo y cuero de cuerpo rasgado. Pero una espada. Podía sentir el filo de esa espada con solo ver los cortes. Era imposible. Si no tuviera la técnica de la espada demoníaca celestial. Sería imposible encararla. También le daba los tres libros más importantes de la academia. Se nos aclara que no solo era un lugar para encontrar al sucesor. Sino ayudarlo a cultivar la anulación del dios de la espada. Le entrega esa misión. También le entrega la llave de la bóveda. Podría entrar cuando quisiera. Nano analiza los libros. Eran increíblemente sabios y de mucha ayuda. Le pide que si podía activar la realidad aumentada de esa técnica en los cuerpos. Contra la técnica del cuarto piso. ¿Cómo podía hacer eso? Su arte dio tres pasos hacia atrás. Su técnica era más compleja. Pero esa técnica era más cruda. Era ligeramente menor. ¿Acaso quería anular esa técnica? No lo iba a anular. Él tenía núcleo. Así que le iba a replicar para ser más fuerte. Una semana después de que Riku pasara la sexta prueba, solo quedaban 64 de los mis participantes. Sin embargo, la batalla de herederos estaba siendo muy diferente a años anteriores. Antes, los candidatos pasaban la quinta prueba y creaban grupos para competir. Pero el prota los derrotó a cada uno de ellos en el transcurso de la academia. Y los únicos que quedaban era Gabriel y Riku. A tan solo cinco meses de terminar la academia, la batalla de los herederos había empezado. En cuanto a Riku, seguía entrenando. Lo había conseguido. Había recreado la técnica. La primera cuchilla del dios celestial. Luego empezó a analizar la segunda técnica. Después estaba en la cafetería. Al servir, le pregunta si estaba bien. Responde que sí. Solo hacía mucha calor en su cocina. Al tomarla, alguien lo observaba fijamente de un costado. A la noche, los súbditos estaban reunidos hablando. Y llega este sujeto. Por parte de Riku, también tenían frente a personas. Era un descendiente del clan de la espada. Otro del clan del sonido. Del clan del sable. Y un descendiente del clan del veneno. Le gritan que si acaso pensaban salirse con la suya. Habiendo roto al danteán de su hermano. Y matando a su abuelo. ¿Cómo se atrevía a apuntar a la posición de Vizelord? Estaban tranquilos. Habían envenenado su comida. Para anular su ki. Era posible que pudiera defenderse a los ataques venenosos. Pero imposible que pueda detener el veneno. Que se traga directamente. Sus órganos internos se iban a derretir. Si salía vivo, podría ir a ver a sus subordinados. Al escuchar esas palabras, Riku saca su espada. No tenía tiempo para ellos. Lo atacan por ser un arrogante. Le cortó el brazo a su hermana. Así que lo cortará en dos. Riku con voz fría le repite. No tenía tiempo que perder. Eso era imposible. ¿Cómo tenía a ninguén? Juró que se tomó el tazón con veneno. Riku le muestra la mano. ¿Acaso ese veneno? Le grita que cuiden sus espaldas. No podía ser. Lo había asesinado. Ahora era su turno. Mandando la espada del otro tipo hacia él. Ahora le tocaba a él. Luego Riku y sus subordinados se encuentran. Aliviando a ambos lados. Lo que les había pasado de ellos. Fue que los amenazaron. De que los clanes se unirían para derrotar a Riku. Así que debían unirse a ellos. Para no ser asesinados. Al ver que se negaron. Solo le dijeron que lo pensaran bien. Era una buena opción para todos. Riku lo entiende. Solo fue un plan para hacerle perder el tiempo a ellos. Y juntar a cuatro clanes para asesinarlo. El hermano de Gabriel llega riendo. Era como decía él. Incluso si muere o vive Riku. Les convenía. Si moría por el veneno. Él sería el vencedor. Y si les hacía algo. A alguno de esos cuatro chicos. Se ganaría. La ira. De los cuatro clanes principales. Él estaba lleno de ira. Sabe que jugar así. Era malo. Pero no tenía otra opción. Sin embargo. Alguien golpeaba su puerta. Era el maestro. Con los guardias. Exigen su presencia. Debían ser escoltados hacia el director. No quiere llevarlos a la fuerza. Así que debían cooperar. Gabriel. En el lugar explica. Que estuvo en el cuarto de entrenamiento todo el tiempo. No sabía. Por qué lo llamaban. Al mirar abajo. Queda helado. La persona del clan del sonido. Había muerto por envenenamiento. La otra persona había muerto. Por la espada sónica del clan del sonido. La otra. Falleció por la palma del clan oscuro. El siguiente. Tenía las técnicas de Gabriel. No podía ser. Esa arte marcial. Era de su tío. Solo él. Podía recrearla. No podía ser cierto. Riku. Solo vio esa técnica una vez. Y eso fue hace tres años. Ni siquiera su abuelo. Podría hacer algo así. El primo. Entra en desesperación. Y les grita. Que debió ser una trampa de Souta. A Riku. Dando argumentos válidos. Pero se arruinan todos sus argumentos. Por el hecho. De que Riku. Fue el que presentó el caso. Y estaba presente. Además. Él ya era un anciano. Debían mostrar sus debidos respetos. Riku les explica. Lo que había pasado. Y la deducción de ellos. Era errónea. Alguien hizo eso. Con diferentes técnicas. De diferentes clanes. Imposible. Solo para una sola persona. O sea que ellos. Se habían asesinado mutuamente. Gabriel. Entiende el plan. No solo. Lo inculpaba él. Sino que su estrategia. Era devolver. Los cuerpos. A sus clanes. Y cuando llegaran a sus padres. Formaran. Una guerra. Entre los cinco clanes principales. El brazo izquierdo. Pide que los detengan por ahora. Debían mandar los cuerpos. A sus clanes. Y una carta. Para explicar lo sucedido. Y así fue. Los cuerpos. Fueron entregados. En el clan del veneno. Lloraban por la muerte. Y no podían dejar así las cosas. Los clanes. Habían pasado la raya. Era el momento oportuno. Para deshacerse. De Lady Bu. Por siempre mirarlos. Bajo el hombro. Todos estaban de acuerdo. Terminarán el funeral. Y reunirán. Sus fuerzas. A las 2 am. Al siguiente día. En el clan oscuro. Estaban. A las afueras. Era su única oportunidad. El líder. No estaba. Debían atacar. Pero había algo extraño. No habían visto. Ni siquiera una sombra. En esa ciudad. Se dan cuenta. De que era una trampa. Y flechas. Caían hacia ellos. No tenían más opción. Debían luchar. Hasta la muerte. Y aparece un ser fuerte. Era el comandante señor de ahí. Lady. Afirma. Era de esperarse. Habían actuado como ella había pensado. Pensaron. Que porque su líder. Estaba afuera. Eran débiles. La atacan. Pero sus cabezas. Son degolladas. Solo quedaba uno. Lady. No tuvo compasión. Entendía la situación. Quería saber. Todo. Sobre Soutariku. Debían ir a buscar. Hasta el último rastro. De familia que le quedara. Para usarlo en su contra. Se estaba convirtiendo. En alguien poderoso. Con el tiempo. No podrían controlarlo. Después de los sucesos. A Gabriel. Le dieron mucho la espalda. Por lo acontecido. Y los que lo seguían. Se fueron de la academia. Por no tener más que hacer. Los demás. Le juraron lealtad a Riku. Sin embargo. El prota. Los rechazó. Solo aceptó al clon de Paula. Y Ali. Fueron los últimos subordinados. En ser aceptados. Los reúne a todos. Tenía un comunicado. Que entregarles. Hoy mismo. Dejaría la academia demoniaca. Todos gritan de sorpresa. Tenía dos razones. Para irse de la academia. La primera. Debía asegurar testigos. Por otros medios. La otra. Era que actualmente. El Lord. Y ocho de los antiguos ancianos. Del consejo. Estaban ausentes. Ya que fueron. A las llanuras centrales. Les refutan. Si no era muy peligroso. ¿No estaba tomando un riesgo muy grande? Pero Saúl. Les dice que se calmen. Él. No se irá solo. Saúl. Paula. El clon de Paula. Y Renku. Se irán con él. Sabe que ellos son muy leales. Pero debían hacer una promesa. No podían salir con él. Debían volverse aún más fuerte. El pelón. También iba. Le habían dicho que no dijera nada. Pero se le escapó. Todos le reclaman. ¿Cómo iban a llevar al pelón? Si dijo que no los llevaría. Por ser fuertes. Le pide al pelón que se arreglara solo. En la misma noche. Seis personas se acercaban a una mansión. Presentándose como el doceavo anciano. Pedía una reunión con su jefe. Les da la bienvenida al clan del fantasma. Su maestro lo recibirá. Cuando están entrando. Solo dejan entrar a Riku. Y a una persona más. ¿Quién fue Paula? Su maestro los estaba esperando. Se sorprenden. Todos eran iguales. Habían siete personas idénticas. Se siente aliviado. Si no fuera por núcleo. No sabría quién era quién. También se saludan. Paula le dice que no se veían hace mucho tiempo. Él tiene un retraso en su respuesta. Pero la saluda como siempre. Riku iba a ir al grano. Quería obtener el medallón de Jade. Para su aceptación. Acá se nos explica. Que habían dos maneras de ascender a posición de Vizelord. Una. Es que doce líderes de clan. Sean testigos de la fuerza. Y la otra es que tres. De los dos antiguos del consejo. Lo reconozcan como Vizelord. Y el medallón de Jade. Es el reconocimiento de ello. Riku solicita la reunión probada. Como candidato a Vizelord. Él acepta. Pero tiene permitido. Ponerle a prueba. La aprobación. Así que tiene dos cosas. Para evaluarlo. La primera. Eran las habilidades de observación. Debía decirle cuál de ellos. Era el verdadero líder. Paula. Cree que eso era demasiado difícil. Las máscaras. Eran tan precisas. Que ni siquiera se diferenciaban en las arrugas. Riku le dice que lo encontró. Mirando a la persona. Que los había recibido. Eye. Mira con escepticismo. Riku. Estaba loco. Si cree que fuera ella. Pero se equivocaba. Riku. Pide perdón. Y ataca. Era bastante problemático. Como supo. Que era ella. Fue por telepatía sonora. Cuando uno habla. La frecuencia de las cuerdas vocales. Emite en sonido. Pero el señor. Jamás movió las cuerdas vocales. Además cuando Paula preguntó. La señal. Vino de su dirección. Lo acepta. De verdad. Era un tipo increíble. Había pasado la primera prueba. Ahora. Era turno de la segunda. Riku cree que esa técnica. Era el golpe fantasma. Que vio en el quinto piso. Era mucho más fuerte. De lo que pensaba. Había oído. Que era un ser muy fuerte. Así que no se contendrá. Le gusta mucho su espada. Será. Una gran pelea. Debía intentar dar lo mejor de sí. No se debía confiar. Con ese nivel no conseguiría su medallón. Riku cree. Que la danza de mariposa. No sería lo suficientemente fuerte. En ese caso. Debía probarlo. Se sorprende. Nunca. Había visto esa formación. Riku le responde. Que no sabía si era capaz de controlar esa técnica. Así que debía bloquearla. Con todas sus fuerzas. Técnica definitiva. Ascensión voladora. De la técnica fantasma. Grita que no. Sus súbditos. No saben dónde estaba su señor. Y un ataque. Los toma por sorpresa. No tenían permiso. Para entrar así. Era el miembro. Principal del clan fantasma. Les pide que por favor. Lo dejen entrar. Su señor. Podía estar en peligro. Pero ya tan pocos. Podían desafiar. Las órdenes de su líder. Así que no les quedaba de otra. Que solamente pelear. Se pregunta. ¿Qué acaba de pasar? Todos se van en busca. A sus respectivos líderes. Lo acepta. Él. Era un verdadero monstruo. Hawan Hewi. El onceavo anciano del consejo. Reconoce a Riku. Como vice lord. Dándole la muestra de gratitud. El pelón se ríe. Parece que su líder. Siempre estuvo a salvo. Luego de conversar. Se despiden. Ella. Él. No sé qué. Pero le dice. Que desde ahora. Era su casa. Y podría mantenerse a salvo. Riku agradece la oferta. Él tenía una persona. Que quisiera traer ahí. Una hora más tarde. Llega a su mansión. Todo seguía igual. Todo. Estaba igual de limpio. Siempre el guardia Yang. Fue muy aplicado en su trabajo. Por fin podría verlo. Y agradecerle todo lo que hizo por él. Se pregunta cómo será su reacción. Cuando lo vea de nuevo. Pero de inmediato. Sabe su guardia. No estaba ahí. Al buscar y buscar. No había rastro de él. Incluso. Con núcleo no pudo encontrar ninguna pista. Debieron raptar los seres profesionales. En su ámbito. Solo quedó un pequeño corte. Y no le daba ninguna pista. Saúl cree que debieron haberlo raptado. Por los actos. Que habían pasado. Y al ver a su señor. No lo cree. Nunca. Había visto a su señor. De esa forma. Era como si un volcán. Fuera a explotar. Luego de muchas pistas. Entre ellos. Llegaron. A una conclusión. En cuanto al guardia Yang. Estaba siendo cruelmente torturado. Quemado. Cortado. Incluso. Con todo lo que lo torturaron. Él. No dijo ni una palabra. Le informan a Lady. Riku. Había dejado la academia. No conocían su paradero. Pero lo más probable. Es que vaya hacia ellos. Solo le desea. Suerte a su señor. En una posada están hablando. Y a Riku. Le llega un mensaje. No podía darse vuelta. O si no. Moriría. Ni siquiera. Podía desviar la mirada. O sus amigos. Serían asesinados. Debía. Ir a la mansión. Del clan del veneno. Antes. De la 1M. Debía ir desarmado. Y sin escoltas. También. Asesinarán a su guardia. Si llega. Luego de esa hora indicada. Si había una sombra. Alrededor de 300 metros. Le cortarían los brazos. Con la ayuda de Nuclo. Había encontrado. De donde se transmitía la señal. Al pararse. Todos los de la posada. Se paran. Y la persona de la entrada. Ya no estaba. Con simples movimientos. Ya tenía. Lo último del cuello. Debía decirle. Todo lo que sabía. O si no. Iban a morir. No estaba de humor. Para ser blando. Él. Se orina. Del susto. Luego. Ellos cuentan. Todo lo que sabían. No tenían información. Tan clara. Así que los aturde. Pero los deja vivos. Sus camaradas. Habían ido a buscar información. Saul. No vio nada. Pero Renku. Y el clon de Paula. No habían vuelto. De su patrullaje. Y efectivamente. En el clan del sonido. Llegaron los cuerpos. De sus aliados. Acá se nos aclara. Que Lady. Era una persona muy sabia. En la guerra. Y muy fuerte. Y si no fuera esposa del señor. Fácilmente. Se pudo convertir. En una anciana del clan oscuro. Ahora. Tenía a sus aliados. Debía apurarse. Debía entrar. En la boca de la serpiente. A la hora acordada. Riku. Se hacía presente. En la cena. Con un kimono rojo. Demostrando seguridad. Y sed de venganza. Al entrar. Se da cuenta. De que estaba rodeado. Por al menos. Doscientos soldados. Ríe. Así que había venido. Los arqueros. No lo pueden creer. Era una aterradora presencia. Por fin. Se conocían. Debía acercarse. Aunque ya. Se habían visto. Ella fue al velorio de su madre. Y ella fue. Quien hizo prometerle. De que no aprendiera. Ningún arte marcial. Era parecido a su madre. Sucio. Igual que ella. Hacía una gran molestia. Pero por fin. Había caído en su trampa. Su destino. Llegaba hasta ahí. Riku solo pregunta. Dónde estaban sus subordinados. Y su guardia. Era muy ingenuo. ¿Acaso realmente creía. Que dejaría ir a sus huéspedes fácilmente? Primero. Debían sellar su ki. Para continuar todo eso. Debía obedecer. O si no. Sus amigos. Iban a morir. Riku solo mira desafiantemente. Se enoja. Debía de ser tan engreído. Y mirarlo. Por encima del hombro. Sin embargo. Riku. Lo toma del antebrazo. Y le quebra la muñeca. Lady la expresa. Había pasado la raya. Su guardia. Iba a morir. Por su falta de conciencia. Pero una caja. Cae al costado de su silla. Tenía un mal presentimiento. Y al abrirla. Era. Un globo ocular. Riku le dice. Que si no le parecía conocido. Lo niega. No podía ser así. Era bastante inteligente. Pero la había subestimado. No pudo haberse infiltrado en la academia. Y vencido. Al guardia izquierdo. Jamás. Podría tocar a su hijo. Si estaba en la academia. Riku también recuerda. Pasarle algo. Era el medallón de su hijo. Entonces. No había duda. El globo ocular. Era de su hijo. Pensar. Que había quebrantado las leyes del culto. ¿Qué quería? Debía liberar a sus subordinados. Y al guardia yang. Ella lo hará. Pero debe darle un poco de tiempo. Ya que los tenía lejos. Lo irán a buscar. Le pide a sus subordinados. Que los libere. Y los vaya a buscar. Ahora él. Debería mostrar una respuesta adecuada. ¿Dónde estaba su hijo? Riku le dice dónde estaba. Se ríe. Era un idiota. Se rindió fácilmente. Pensó que era astuto. Pero tenía un largo camino por recorrer. Después de eliminarlos a todos. Recuperará. El liderazgo. Debía mostrar el medallón. A sus subordinados. Y lo dejaría libre. Lo había escuchado todo. Ahora dependía de su guardián del clan. Debía traer. De vuelta a su hijo. Y matar. A todos los que habían. En ese lugar. La destreza de ese tipo. Era de un verdadero maestro. No importaba. Cuántos subordinados. Estuvieran en la escena. Solo un anciano. Podría derrotarlo a él. Luego de unos minutos. Lady estaba impaciente. ¿Por qué estaban tardando tanto? Era solo ir. A buscar a su hijo. Y matar a unos simples niños débiles. Riku. Sereno le pide que se calme. ¿Quería salvar a su hijo? Matando a sus subordinados. Sin embargo. Era de esperarse. Maldice. La habían engañado. Debía irse de ahí. Y regresar a su clan. Pero alguien aparece. Era el brazo izquierdo. Con la cabeza. De su guardián principal. Queda sorprendida. ¿Qué estaba pasando? Le da las gracias. Por su gran trabajo. Él agradece. Por sus palabras. Le grita. ¿Desde cuándo? Él cambió su lealtad. Para apoyar a un candidato. Que ni siquiera. Era viceseñor. Era una violación. A las leyes del culto. Él responde. De que la batalla de herederos. Ya había terminado. ¿O acaso creía que si lo mataba. Su hijo iba a quedar como heredero? Ella. Todavía maldice. Si hacía algo indebido. Su querido guardián Yang. Moriría de inmediato. Pero le llega un mensaje. Era una emergencia. En el exterior de la mansión. Estaba rodeado. Por gente misteriosa. Que ocupaba máscara. Era. El anciano del clan fantasma. Riku. También le agradece por su trabajo. Pero ¿qué hablaban? Era inaudito. Ese bicho. Era el onceavo anciano. Le informa. Que encontraron. A sus subordinados. Estaban bien. Pero su guardia Yang. Estaba en estado crítico. Había llamado a un médico. Pero no sabe. Si sobrevivirá. Al escuchar eso Riku. Emanaba un aura totalmente asesina. Asombrando. Hasta a sus propios camaradas. Era tan potente. Que sentía una fuerte presión en el corazón. Al ver su poder. Y lo sucedido. Piensa que perdió. Contra ese bastardo. No podía ser. Hizo todo. Porque su clan surgirá a la cima. Y Paula. Llega en modo Kung Fu Panda. Con Gabriel. Y el otro. Al observar eso. Se arrodilla ante Riku. Admite la derrota. Le imploraba. Por su misericordia. Debía liberar. A su hijo. Y subordinados. Gabriel le grita. Que no se podía rebajar a tanto. Pero debía detenerse. Pueden pagarle fácilmente. Cuando su tío regrese. Además. Su honor. Es incomparable. A la vida de su hijo. Su madre se encargará de todo. Debía guardar silencio. Su clan. Prometía nunca más dañar al maestro Riku. Pedía misericordia. Riku. Al caminar. Le pide a Saúl. Que lo dejara ir. ¿Eso era todo? Pregunta el brazo izquierdo. Era un gran logro. De todos modos. Pero si deja así las cosas. Lady. Tendría represalias. Repite. Debía dejarlo ir. Debía hacerse a un lado. Se alegra. Había caído en su trampa. Riku. Con voz grave. Y cínica le pregunta. Si quería pedir perdón. Simplemente inclinando la cabeza. Los dos cuerpos habían sido cercenados. Lady. Tomando la cabeza de su hijo. Llora sin cesar. Con el anhelo de poder cubrirlo del frío suelo. Pensando. De que todo eso. Debía ser una pesadilla. Le pregunta si le dolía. Ese era el mismo dolor. Que había sentido en ese entonces. Ahora. Era su dolor. Los subordinados. Intentan defenderla. Pero si pasaban esa línea. Eran hombres muertos. El coronel. No lo perdonará. Sin embargo. El anciano. Lo deja sin cabeza. No entiende. Cómo había llegado. A eso. Dónde habían salido mal las cosas. Por qué. Por qué le estaba haciendo eso. Ella. Había hecho la trampa. Cómo pudo quitarle a su hijo. Era. Una desvergonzada. Incluso hasta el final. Cómo se atrevía. A pedirle misericordia. Cuando ella. Era quien mató a su madre. Tirando una anacarta. Del clan del veneno. Acá se nos aclara. Que el príncipe que Riku. Dejó sin Dantian. Le cuenta. Que iban a ser atacados por Lady. Y decide contar. Toda la verdad. Antes de que muera. Ahora. Todo tenía sentido. Era porque asesinó a su madre. Cierto. Lo admite. Ella. Lo hizo. Mató a su asquerosa madre. Y qué. Qué iba a hacer al respecto. Acaso cree que puede matarla. Su hermano y los ancianos. No se quedarán quietos. Vendrán por él. Riku. Le corta los ojos. Para que se callara. Una persona tan despreciable como ella. No tenía el derecho a ver. Le grita de que era un bastardo sangre sucia. Y su boca. También es cortada. Tampoco tenía el derecho. De hablarle. Debía detenerse. ¿Acaso no tenía miedo. De las consecuencias que iban a crear en el futuro? Todos los clanes. Se iban a enterar. Y Riku. Abra una puerta. Donde todos los del clan del sonido. Estaban muertos. Ya que ellos. Los habían matado. Y dirán. De que todos habían fallecido. Por su cruda batalla. Entre los dos bandos. Así que les ordena. Matarlos a todos. Acepta su decisión. Lady solo escucha los lamentos. Gritos. Desesperación. Sangre. Rasgadas. Huesos rotos. Riku le expresa. Que debía escuchar todo eso. Eran gritos. Que le traspasaban la piel. Dolían. Más que cuchillos. Ya estaba todo listo. Riku le pide ahora. Debían dejar. Veneno. En los cuerpos para la escena. En cuanto a Lady. Era su turno. Por todo lo que hizo. Debía ir al infierno. Arrepentirse. Hasta que arden cenizas. Al día siguiente. Se aparece la noticia. El clan del veneno. Versus. El clan oscuro. También estaba Riku. Esperando una respuesta. Nunca. Lo habían visto tan triste. El doctor al salir. Estaba muy cansado. Explica. Que todos sus dientes. Habían sido arrancados. Así que solo podrá. Comer sopa. Estaba en una condición estable. Por lo menos. La expresión de Riku. Cambia el instante. Estaba feliz. Su guardia Yang. Estaba a salvo. Sus aliados. También estaban felices. Ahora debía descansar. Pero Riku. Se negaba. No tenía tiempo para eso. Por lo que escuchó. Los ancianos. Y el señor. Regresarán pronto. Antes de eso. Necesitaba obtener. Los dos que le quedaban. Iba a ir a ver. Al noven anciano luego. Pero ahora. Irá. Al clan de la espada del demonio. Ese clan. Tenía como anciano. A una mujer. Aunque en su clan. Hay muy pocos subordinados. Porque esa anciana. Era un poco obstinada. Y difícil de tratar. Tenía una personalidad única. Solo dejaba esa mansión. Cuando la llamaba. El señor. Sin embargo. Por razones desconocidas. Se reunía. Con líderes. Una vez. Cada varios años. En una colina. Intentaron investigar. De qué era. Pero no se podían acercar. Por su gran poder. Ella. No tiene logras especiales. Pero su habilidad de lucha. Superaba la del brazo izquierdo. Se sorprende. Si eso era correcto. Era más fuerte de lo que esperaba. Pero no tenía otra opción. Debían dirigirse. Hacia allá. Al llegar. Lo reciben. Presentándose como el príncipe. Y como anciano. Pero no le creían. Así que Riku. Tuvo que mostrar el medallón. Al aceptar. Irá a avisar. Vuelve enseguida. Pide perdón. Su señora. Solo ve a gente del palacio. Por órdenes. Del lord solamente. Riku pensó que al menos le mostraría la cara. Pero de verdad. Era una mujer obstinada. Necesitaba. Otra manera de hacerla salir. Debía provocar la pelea. Al ver que no hizo nada. Le debía entregar un mensaje. ¿Acaso iba a ir. Por el mismo camino que los demás ancianos? Unos segundos después. Un fuerte Ningen. Se hace ver. El mensajero asustado. Le pide que entre. La señora. Los iba a recibir. Al llegar. Le dicen que se quite de en medio. Riku se presenta. Pero lo insulta. No importaba si era un anciano. Pero debía dejar de pensar en hacer negocios con ella. No lo respetaba como señor. Desembainando su espada. No debía tratarla. Como esos demás traidores. Le dará una lección. Lanzándose en contra de Riku. Se sorprende. Esa técnica. Era de la espada que él conocía. ¿Qué era eso? ¿Y quién era él? ¿Cómo destruyó la formación de su espada? El prota le pregunta lo mismo. ¿Dónde había aprendido esa habilidad? Era una habilidad de su propio clan. ¿De qué estaba hablando? Riku lo duda. Era la primera vez que escuchaba. Hablar sobre el aprendiz de la espada del demonio. Todos se sorprenden. ¿Acaso hablaba en serio? Esa. Era la formación de sus antepasados. Pero se pone a pensar. Su señor paró esa formación con un solo golpe. Ella pregunta si era el sucesor de esa persona desconocida. Riku no la entiende. Ella se da cuenta de que no tiene conocimiento sobre ello. Entonces, ¿cómo sabe? Sobre esa técnica. Era imposible aprenderla sin ser enseñada. Tampoco había libros. Él pregunta de nuevo cómo aprendió esa habilidad. Ella dice que es de su clan. Sin embargo, Riku le dice que era una mentirosa. Al escuchar eso, se lanza nuevamente al ataque. Su habilidad de espada demoniaca era diferente con la que estaba familiarizado. Había eliminado los puntos débiles. Se ríe. Iba a ver cuánto duraba defendiéndose de sus ataques. Riku cambia su formación. Observando lo que estaba pasando, cree que esa persona había dominado la espada demoniaca. Lo había mantenido en secreto para usarla contra esos tontos. Pero no tenía otra opción. Maldice, ¿quién era ese bastardo? Aparte de aprender la habilidad de la espada demoniaca, aprendió su habilidad. Pero no, eran similares. Pero el orden y métodos para desarrollarlos eran completamente diferentes. ¿Qué diablos significaba eso? Riku pregunta si deseaba continuar. No se había equivocado. Sin duda, la formación que él acaba de hacer era la misma formación de espada que mostró al desconocido. ¿Ahora podía decir cómo aprendió esa habilidad? Ella estira su brazo para que se lo corte por perder. Al ver la reacción, Riku no sabe qué hacer, así que le dice. Iba a morir si tenía alguna relación con el clan oscuro o con el clan de la espada. Ella acepta. Sí había una relación, pero no era buena. Acá se nos cuenta su historia. Antes de la división de los clanes, habían tres discípulos los cuales fueron obligados a aprender un arte marcial. Pero dos de ellos se fueron por el camino de la codicia y el poder. Los dos eran el clan de la espada y el clan oscuro. Aunque el tercero no era así, también fue expulsado. Y sus nombres fueron manchados de por vida. Los clanes quedaron arruinados por culpa de sus hermanos. Y así nacieron sus rivalidades. Y ahí también nació su clan. Y lo más importante de él es la lealtad. Riku la reconoce como descendiente de la espada del demonio. Casi llorando se emociona. Quiso escuchar esas palabras por todas las generaciones de su clan. Él le dará el reconocimiento debido cuando llegue a Viselor. Y no dejará que ninguno de los seis clanes principales tome el poder. Ella ríe. ¿Acaso cree que puede hacer eso? Si fuera así de fácil, lo habrían hecho hace mucho tiempo. El pelón se mete. El clan del veneno ya había sido vencido. Y todos los miembros del clan de ancianos, incluso Lady, habían fallecido. ¿Acaso eso era verdad? Él iba a crucificar al anciano Jin si jura lealtad. ¿Le ayudará a darle la técnica del demonio de la espada? Se sorprende. Eso no era posible. Como él sabía esas técnicas, le cuenta su historia. El verdadero propósito de la academia era encontrar el descendiente de la espada demoníaca. Él era el elegido. Además era mejor que viera con sus propios ojos. Queda anonadada. Realmente, era la formación de 24 espadas demoníacas. Ahí estaba la respuesta que buscaba hace años. La había abierto los ojos. Colocándose en el piso, todas sus ideas estaban claras. El verdadero significado de la espada demoníaca. Riku se da cuenta, la iluminación ha llegado a su clímax. Y una aguja envenenada iba en su dirección, pero la alcanzan a salvar y atrapan a los culpables. Riku los iba a interrogar. Sabe que no hablarían, así que le romperá cada uno de sus huesos a que den su información. En cuanto a la anciana, la reconstrucción del cuerpo había comenzado. Todo estaba listo. El anciano del clan de la espada demoníaca y el décimo anciano Jin juraban lealtad al verdadero heredero de la espada demoníaca, al príncipe, Soutariku. Se asombran, ahora apareció una persona 20 años más joven. Finalmente, obtuvo la segunda aprobación. Bueno, y aquí se nos cuenta el pasado de ella y cómo aprendió la habilidad del demonio. Un encapuchado la retó a un duelo. Luego de vencerla, le dijo que le iba a ayudar para aprender su técnica. Debía reunirse en una montaña. Al llegar estaba Bunji, del clan de la espada, y Jin Guo, del clan de la sabiduría. Luego apareció el enmascarado, ofreciendo el que llegara a aprender su técnica, le enseñaría todas las habilidades del dios del demonio. Ninguno logró dominar esa técnica al 100%, así que no eligió a ninguno de ellos. Y así pasaron los años, pero ninguno pudo dominar 100% esa técnica. Luego al pasar los años, sí pudieron, pero él mostró una técnica aún mejor, que estaba muy lejos de ellos. Y al cabo de dos semanas, se iban a ver nuevamente. Luego, en la mansión del clan del fantasma, se saludan. Se pregunta, ¿de quién era esa bruja? Le reclama, debía dejar de mirarla de arriba abajo. Ser sin sexo. ¿Acaso estaba hablando con ella? Esa mala manera de hablar, la había escuchado antes, pero no sabe de dónde. Eso, era imposible. ¿Acaso era la anciana? Había tenido un cambio radical. Al menos, había envejecido unos 20 años. Riku le pide si podía hacerle una máscara para ella. Quería hacerla pasar como su guardaespalda. Luego, se nos da a conocer cómo consigue su tercer medallón. Básicamente, el padre de su subordinado quería hacer casar a Riku para tener una alianza de sangre, pero Riku se negó. Eso hizo reflexionar al padre, y al final lo reconoció. Algo bueno que sacamos de aquí es que Paula se dio cuenta que estaba enamorada de Riku, y se alegraba porque su maestro no se casó. Luego, estaban reunidos contando lo que iban a hacer, y llega una noticia. Los ancianos y fuerzas estaban de vuelta en el palacio. Habían llegado antes de lo que pensaba Riku. Todos se alegraban, sus héroes estaban de vuelta. En cuanto a ellos, la verdadera guerra iba a comenzar ahora. Habían llegado muy mal heridos todos. Su maestro tenía una lesión en el ojo. Otros tenían lastimado los brazos y las piernas. De hecho, faltaba hasta un anciano. Paula, al menos, tenía a su abuelo vivo. El líder del clan oscuro está un poco intranquilo. No sentía el kido de su hermana, o ninguna persona de su clan. Tenía un mal presentimiento. Y algo más pasaba. El clan Yulín también entraba a la fortaleza. Todos empiezan a insultarlos. No eran bienvenidos en ese lugar. El Eji anciano explica que los rumores dicen que formarán una alianza con el clan Yulín. En la sala de conferencias de la secta, estaban todos reunidos. Fueron todos presentados y sentados en sus respectivos sitios hasta llegar a los últimos ancianos. Presentaban al décimo, undécimo y duodécimo anciano en la sala. Se ríe. ¿Acaso el anciano del veneno se había hecho amigo de los niveles inferiores? Habían pasado muchas cosas, parece. Al verlo, no lo podían creer. ¿Cómo se atrevía a entrar él aquí? El prota saluda. Era Soutariku. Y recientemente, había sido nombrado duodécimo anciano. ¿Caso ese mocoso había sido capaz de pasar la sexta prueba? Esa debía ser la razón por la cual no se sentía nadie del clan oscuro o el clan del veneno. Otros lo miran con odio. Así que él fue quien le cortó el brazo a su nieto. O matado a su sobrino. O herido de gravedad a su hijo. ¿Acaso cree que lo aceptarían? Tuvo suerte de llegar lejos, pero ese era el final de su viaje. Era imposible que alguien de aquí acepte que sea el noveno anciano. El líder del clan del puño le daba la bienvenida cordialmente. También el clan de la Puerta del Oeste. Igualmente, el clan del hacha. Estaba encantado de conocerlo. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso ellos estaban tratando de derrocarlos? La aceptación era por sus discípulos, los cuales contaron la historia de su gran maestro. A todos los jefes. Y lo increíble que él era. La anciana no lo cree. ¿Qué diablos había pasado cuando estuvieron afuera? Empiezan a hablar con Riku. Y el Lord llegaba a la sala. Ahora, debían tomar asiento. Riku se da cuenta. Al Lord le pasaba algo. Su energía estaba inestable. A lo mejor podría tener una herida interna. Aunque no se veía pálido comparado con los demás ancianos. Así que podría ser que estuviera bien. El brazo derecho se percata. Ese mocoso estaba en la reunión como un anciano. Si no lo viera con sus propios ojos, no podría creer el poder que tiene. Ríe. Ya no puede mirarlo como un discípulo. Y ojos imponentes miraban al prota. Se sentían como espadas. Parecía que estaba sorprendido que estuviese allí. Iba a comenzar la reunión. Debían contar lo sucedido. En esos días, el noveno anciano cuenta todo lo que pasó. Ningún miembro del clan sobrevivió luego del conflicto entre el veneno y el clan oscuro. Se originó por una pelea entre los hijos de dichos clanes. Lady también murió por dicha batalla. Nadie lo puede creer. Sobre todo su hermano. ¿Cómo pudo morir? Era imposible. Ella era una mujer astuta. Buena estratega. Nunca había perdido una batalla. No podía caer en contra del clan del veneno. No lo podía aceptar. Haciendo añicos la silla de rabia. Era asombroso. El plan del príncipe estaba saliendo tal como él dijo. Desde ahora ellos no podían vivir igual que antes. Además, de acuerdo con las reglas de la secta, el anciano Soutariku fue ascendido al puesto duodécimo anciano. Debido a la ausencia de todos, él mismo formalizó el acto. La anciana se oponía. No era nombración si los ancianos no estaban presentes. El lord pide su presencia. Como el señor de la gran secta anunciaba a Soutariku como designado al doceavo anciano. Debía servir a la secta con su vida. No podía ser. No lo podían creer. ¿Cómo diablos había pasado eso? Hasta el lord estaba sorprendido. Riku agradece y quería pedirle algo más. Debía aceptarlo como su heredero al trono. Y tres ancianos apoyaban a Soutariku. ¿Cómo había hecho eso? Dos de esos ancianos eran tercos y obstinados. Logró convencer a las dos personas más difíciles de los ancianos. Lord pregunta si realmente creían que Riku estaba capacitado para eso. Él estaba mirando con aceptación, pero energía se desbordaba de la sala. No iba a permitir que ese bastardo hiciera tal cosa. El brazo izquierdo con la espada lo amenazaba. El primer anciano debía controlar su energía en frente de su lord. Grita que si acaso no reconocería su sucio truco. Riku solo ríe, haciéndole enojar aún más. Pero era suficiente. El lord no permitiría más insolencias. Se disculpa por ser tan grosero. Debía perdonar su estupidez. Estaba bien. Debía volver a su asiento. Al volver a su asiento, Riku le habla telepáticamente. Tenía razón. Él los mató a todos. Al escuchar eso enloquece. Solo tenía en la cabeza matar a Riku. No debía interponerse en su camino. Formación de la mano del sabio. Mandando a volar al brazo izquierdo. Formación de la verdadera espada del demonio. Todos se sorprenden. Riku sabe que era fuerte. Superaba con creces la fuerza de la existente habilidad de la espada. Ha sido mejorada y mejor desarrollada. No podía ser. Esa era la formación de las 24 espadas. ¿Cómo podía saber esa habilidad? Se había descuidado. Estaba usando la formación. Y con su mano derecha. Estaba usando la técnica de la palma. Era como si dos personas estuvieran peleando contra él. Si no fuera por la regeneración de Nano. Hubiera perdido de inmediato. Piensa que debía haber caído con el primer golpe. No sabe cómo aprendió las 24 espadas demoníacas. Pero era el único en saber utilizarla. Formación verdadera. Espada del demonio. Incluso un señor de la secta no sería capaz de detener esa formación. La anciana cree que aunque el príncipe fuese muy fuerte. No podría detenerlo. Riku afirma. Si las 24 espadas demoníacas no funcionaban. Debía hacerla. No lo podía creer. Era una formación increíble de verdad. Eso era como un dragón volador. Cuando aprendió una técnica tan poderosa. Sin embargo, le resultaba familiar. Esa debía ser la habilidad del dios de la espada. No lo cree. No solo estudió, sino que aprendió la habilidad por sí mismo. El talento del príncipe. Era realmente un regalo del cielo. El guardián le pide hablar luego. El Lord cree que habría podido evitar los ataques, pero no quiso intervenir. En ese ritmo, ese niño se convertiría en uno de los mejores 5 guerreros de todos los tiempos. Era fuerte. Y ahora amenazaba el trono. Debía vigilarlo de cerca. Los ancianos saltan de descontento. ¿Cómo se atrevía a asesinar al primer anciano? Debía arrodillarse para que el Lord lo asesine por su actuar. Se arrodilla. Sin pensar cometió un pecado. Ya que su vida se vio amenazada. Pide disculpas. Sonríe. El Lord jamás dejaría pasar algo así. Pero el guardián izquierdo también se disculpa. No pudo proteger al príncipe cuando fue amenazado. Era todo culpa de él. Lord los perdona. El primer anciano había tratado de matarlos en frente de todos. Pagó el precio por sus actos. No ocuparía más tiempo en eso. Además, nadie debía desafiar de nuevo su autoridad. También Soutariku, quien se ha aprobado a sí mismo, le gustaría nombrarlo heredero al trono. Pregunta si había alguna objeción. Y confirma su palabra. Todos debían tratarlo como tal. También debería ir a la enfermería a tratarse las heridas. Lo acepta. Luego les preguntará a los demás qué habían hablado. Al cabo de unos minutos le avisan que el guardia Yank había despertado. Él, con una sonrisa en la cara, lo saluda. Le dice, Príncipe, ¿es usted? Ya no era el guardia Yank. Era el guardia Yank. La siento, no puedo evitar tirar ese chiste. Creando un abrazo paternal entre ambos. Después de ver sus logros y apariencia imponente, ve que no lo necesitaba. Riku le responde, ¿de qué estaba hablando? El guardia Yank siempre debe protegerlo. No debía decir cosas así. Pero era triste. Su energía interior había sido destruida. Riku no lo puede creer. Era imposible que el guardia Yank, quien dio su vida por él, quedó en ese estado. Le pregunta a Nano si había alguna otra forma de restaurar la energía interna de su guardián. Necesitaba más análisis. Debía darle un poco más de tiempo. También descubre de que había una manera de devolverle los dientes. Podía reemplazarlos con dientes implantados. Y le da la información. Y le va a contar todo. Primero, finalmente ganó la competencia de herederos de la academia. Y hoy fue nombrado como príncipe heredero. Se desmaya por tal noticia tan buena. Una hora después, los ancianos lo felicitan por convertirse en el heredero. Sus aliados también quedan anonadados. Deberían celebrar su preciado censo. Pero no se podía. Había una cena con el clan Yulin. En la reunión, se tomó oficialmente la decisión de aliarse con el clan Yulin. Las razones eran porque habían perdido el castillo Anui y el castillo Shehián. Por una guerra, con un clan completamente nuevo. Acá se nos aclara, más o menos, qué es lo que pasó. De la gran secta demoníaca, hay nueve fuerzas en el castillo Shehián. Y en el castillo de Anui, alberga 15 sextas. El líder es de la fuerza de las justicias. Dado que esos dos lugares habían estado siempre entre grandes poderes de Murín. Las guerras eran frecuentes. Recientemente, tres fuerzas de la gran secta demoníaca, en Shehián, fueron atacadas simultáneamente. Por un grupo nunca antes visto. La gran secta demoníaca envió un mensaje a dos fuerzas. Y las seis fuerzas restantes en la provincia fueron a ayudar. Pero ellos transmitieron terribles noticias. Los dos castillos fueron tomados. Incluso su héroe, Nan Kong, quien era una de las siete personas más fuertes, fue asesinado. Luego de eso, tanto ellos como el clan Yulin hicieron una alianza para ver si podían recuperar sus territorios. Pero fallaron. Como vio, el señor y los ancianos habían terminado heridos. El séptimo incluso estaba muerto. No dijeron cómo perdieron, pero ahora tendrían una alianza por tener un enemigo en común. No saben nada sobre el clan que los atacó, pero se hacían llamar el clan del dios marcial de las seis hojas. Por otro lado, en la oficina de guardias, el brazo izquierdo cuenta todo lo que sabe y qué pasó. El líder asiente. Entonces el príncipe era la persona de quien estaban esperando. Él cree que el guardián actuaba raro. Pregunta si estaba bien. Él dice que sí, pero explica que en el clan que se enfrentaron había una persona que podía utilizar dichas habilidades. Quien cortó el brazo y el ojo de los ancianos. Cuando llegaron a la provincia de Chihán, se movieron en secreto sin decirle a nadie, pero fueron emboscados como si estuvieran esperando el ataque. Aunque eran superiores en fuerza y número, no pudieron ganarles. Poco tiempo después, aparecieron tres expertos de ese clan. Eran guerreros que utilizaban espada, bastón y garra. Parecían ser los maestros del clan del dios marcial. Mataron a líderes y señores con facilidad. Tanto era así que los ancianos tuvieron que tratar directamente con ellos. El equilibrio parecía tenso por un tiempo, pero se derrumbó cuando murió el séptimo anciano Kong. La quinta hermana perdió su brazo. Al final solo les quedó irse de la escena antes de que ellos también murieran. Incluso, él peleó y lo experimentó por él mismo. Espada, bastón, garra, todos sus movimientos ejercían mucha presión sobre el cuerpo. Sus artes marciales derivaban de una sola raíz, mostrando su cuerpo herido. Incluso él con su habilidad de rayo de dios caminante, no pudo evitar sus ataques por completo. Si ellos hubieran podido utilizar esa formación con una espada, hubieran terminado como el primer anciano. En el gran salón de los banquetes, Riku se sentía incómodo por su posición. Estaba al lado de Lord. Tampoco le gustaba la ropa que utilizaban. Habían llegado los invitados de honor. Era uno de los 17 líderes de la Fuerza de la Justicia, Pong Chugun. Con el mismo cargo, llegaban Mo Jong Kang y una mujer con velo, quien saludaba y venía en representación de todos. Le daban la bienvenida a sus invitados y a su humilde castillo. Pero ¿cómo podría alguien representar a todo un clan con el rostro tapado? Se disculpa. Estaba tan ansiosa por reunirse. No se dio cuenta. Todos quedan fascinados por la hermosura de ella. Les piden que se comporten. Todos se saludan, debidamente. Y comienza el banquete. Habían escuchado de todos los presentes, pero se preguntan quién era ese jovencito. Riku se presenta. Era el heredero y duodécimo anciano, Souta Riku. Se sorprenden. Jamás pensaron algo así. En un momento, la dama se para hacia las ancianas y le pide su asiento, colocándose al lado de Riku, quien piensa que a lo mejor bebió demasiado. Ella se acerca más y más. Quería conocerlo hace mucho tiempo, tocándole la mano, la cual quita a Riku. Eso era molesto. Cada vez se acercaba mucho más a él. Una persona le expresa que era ahora. Era el momento adecuado. Nano, antes de eso, le avisa de que ella estaba en un estado de hipnosis. Y en ese momento, lo ataca. Le pregunta si había alguna manera de deshacer la hipnosis. Una era encontrar a la persona o dar una pequeña descarga eléctrica a la persona en ese estado. Toma su cabeza sin mayor dificultad. La persona con gorro estaba feliz. Tuvo éxito. Cualquier cosa que haga, desatará el desastre entre ellos. Le pide a Nano que haga la descarga eléctrica. Le gritan. ¿Qué estaba haciendo? Ríe. Las cosas habían salido mejor de lo que esperaba. No era necesario intervenir. Pero ella cae y no sabe qué había pasado. No le entiende. ¿Cómo había hecho eso? Se había retirado la hipnosis, pero no importaba. Debían pasar al plan B. El heredero del clan Yulin, al tocar a su hermana, se lanza contra el príncipe. ¿Cómo se atrevía a tocar a la señorita? Pero el anciane lo manda al piso en un segundo. Al ver que había cambiado su actitud de la nada, significaba que él también estaba hipnotizado. Y el hipnotizador estaba presente en la escena. Le pide ayuda a Nucleo para saber dónde estaba. Ellos estaban confundidos. Su plan no había funcionado. Debían irse. Pero Riku ya estaba al lado de él, tomándolo del cuello. ¿Acaso pensó que no lo encontraría? Le pregunta cuál era su tercer plan. Y aparece una anciana del culto de la justicia. Sus miembros habían cometido un error, pero amenazar la vía de un simple guardia era demasiado. Le pregunta directamente a su señora si conocía a ese guardia. Pero ella al verlo, pregunta de quién era ese hombre. Él no tenía otra opción. Debían pasar a su tercer plan. Su hermano lo ayudará cuando todo se esté en caos. Dando un aplauso. Desatando la ira de muchos presentes. Se pregunta desde cuándo quedaron bajo hipnosis. ¿Desde ese aplauso? Pero cómo pudo poner a tantos en ese estado. Debía haber algo más. Este señor grita que el culto demoníaco estaba atacando. No podían quedarse de brazos cruzados. Los ancianos también se ponen en guardia. Sin embargo, Riku aparece y los calma. Están bajo la influencia de la hipnosis. Explica el por qué y cómo. La señorita era el claro ejemplo. Ahora quería que los ancianos y los invitados debían detener a los que estaban bajo ese efecto. Él se encargará de los culpables. Piden seguir las órdenes del príncipe. El lord estaba enfurecido. ¿Cómo se atrevían a atacar dentro de su palacio? Riku en el tejado pide identificar a los hipnotizados. Y en un abrir y cerrar de ojos pasa a la velocidad de un rayo. La señorita se sorprende. Así que él era el heredero del culto. Los demás se preguntan de qué había pasado. El del sombrero no lo entiende. Estaba rompiendo la hipnosis de todos y tan solo con tocarlos. Y nuevamente logra alcanzar a uno. Tomándolo del cuello y asustándolo contra el piso. ¿Acaso creía que podría salirse con la suya? ¿Quiénes eran? Él iba a hacer eso independientemente si el plan fallaba. Así que no tenía remordimientos. Sin embargo, ya conocía esa técnica sacándole la muela y el veneno de suicidios que tenía. En cuanto a la biblioteca de la academia, todos estaban muertos. No sabían qué había pasado. Rompieron la puerta de hierro a la fuerza. Debido a eso, el zafiro cayó en la puerta. Y de la nada, el zafiro empezó a colapsar. El brazo izquierdo se había enterado de lo sucedido. Iba lo más rápido posible a ver qué pasaba. Y una explosión se hizo escuchar. Se pregunta de quién demonios eran ellos. Se acuerda de ellos. Eran guardias del carruaje. Pero sin embargo, la energía que salía de esa persona no era la de un simple guardián. Se decepcionaba. Eran muy débiles. Le piden explicaciones. Pero él sigue con las provocaciones. El brazo izquierdo le pide calma. Pregunta si había atacado solo por entrar a la bóveda subterránea. Contesta. Claro que sí. Le pide a su compañero que se largue. Él se iba a encargar de todo eso. Lo atacan. No obstante, él infla sus pulmones de aire. Uno alcanza a pasar. Pero es asesinado de inmediato. Aunque se resistieran, iban a morir. Le pide que se vaya. Ya nadie lo iba a detener. Pero ¿quién les dijo que se podían ir? Chocan ataques. Era rápido. No entiende qué fue ese movimiento. No pudo quitarle los ojos de encima. Nuevamente se atacan. Era demasiado fuerte. Atacaba por todos lados. No iba a aguantar mucho tiempo. Formación de la espada defensiva. Se da cuenta. Él era un artista marcial de las seis espadas. Lo acepta. Si era. Es el maestro del puño de artista marcial de las espadas. Tenía razón. Tenía que informar a la sexta. Pero no podía moverse por heridas internas. Le dice que era su fin. No podía dejarlo vivir con su información. Y algo se acercaba detrás de él. Al verlo. Era la cabeza de su discípulo. Y un príncipe rico. Así que él no podía ser. Si era realmente el príncipe heredero. Entonces debería estar en el banquete. A menos de que su plan no haya funcionado. De todos modos. Debía matarlo. Antes de irse. Pero. Se sorprende. ¿Cómo pudo parar eso? Riku. También se sorprende. Había desviado su ataque. Si lo hacía retroceder. El guardián izquierdo. Moriría. Debía contraatacar. Con todas sus fuerzas. ¿Qué había pasado? Lo había logrado empujar. Pero no importaba. No había forma de que pudiera ganar ahora. Había herido sus órganos. Riku le pregunta si estaba bien. Dándole la misión de entregarle ese saco a sus aliados. Ellos deberían estar en la entrada de la academia. Él le pregunta si acaso él pensó que lo dejaría ir. Colocándose al lado de él. Pero Riku aparece. Debía concentrarse en él. Era muy rápido. Igual que una rata. Le pregunta qué hizo con el dios de la espada. Se sorprende. Le habían dicho que nadie lo conocía. Si lo conoce. El culto demoníaco. Era su verdadero enemigo. Justo llega a los refuerzos de Riku. Pero él sonríe. Lo tomará como rehén. Para salir de ahí. ¿Acaso creía que lo podía tomar como rehén? Lanzándole el ataque. Sorprende al frota. Era la segunda formación. Encajaba perfectamente. Pero tenía el puño. Había diferencias de fuerzas. La enfrenta. Contra las dos espadas. Igualmente. Pero estaba perdiendo poder. No pudo seguir el ritmo. De los cambios. Era muy fuerte. Pero estaba. Un paso delante de él. Lo felicitaba. No había muerto. Después de su ataque. Sin embargo. Esa habilidad del demonio de la espada. No funcionaría contra él. Era obvio. Que el culto demoníaco. No podía vencer. Al dios de la espada. Debía dejar de resistirse. Y seguirlo. Bota su espada quebrada. No podía ser. Sus heridas. Se estaban regenerando. Era peligroso. Era un monstruo. Debía matarlo antes de que se recuperara por completo. Pero ¿qué era eso? ¿Era una espada negra? 24 movimientos de espada. ¿Acaso cree que le ganará con tan solo eso? ¿Pero qué era esa fuerza? ¿Cómo podía existir algo como él? Con tal habilidad. Con la espada. Ese. Era el precio de insultar. Al culto demoníaco. En el palacio del señor estaban reunidos. Pregunta. ¿De dónde estaba el enemigo? Estaba enfrente de la biblioteca. El príncipe heredero. Estaba luchando contra él. Tenían que ir rápido. Cayendo desmayado. Le dice que espere. Lo enoja. ¿Cómo se atrevía a detenerlo? Pide disculpas telepáticamente. Él se encargaría de ello. Sus heridas. Todavía no se sanaban. Por la batalla. No debía exigirse tanto. Los ancianos también lo acompañarán. Y al ver el brazo izquierdo. Ve lo que Souta Riku le entregó. El guardián. Llega cuando Riku. Hace su gran poder. Se pregunta cómo podía hacer eso. Esa. Era la espada. Riku maldice. El guardián. Había visto todo. También le agradece a la anciana. Su preocupación. Pero estaba bien. Justo. Entran todos. A ver qué pasaba. Souta cuenta lo que pasó. Y pone dudas sobre el guardián. Él. Era el ser. Más leal del Lord. Le iba a contar todo lo que vio. Pero responde que al llegar. Solo vio que los cuerpos. Estaban en el piso. El Lord. Cree que el cuerpo. No había sido. Simplemente atravesado. Era como si muchas espadas. Se hubieran combinado en una sola. No podía creer. Que escondiera tal habilidad. Le debía poner aún más atención. En la bóveda del tesoro de la biblioteca. Con voz dura. Pregunta si acaso estaban buscando entrar a ese lugar. Estaba totalmente enojado. Lo han subestimado. Debido al accidente. Ese día. El castillo del culto demoníaco. Estaba en desorden. Todas las fuerzas. Buscaban recuperar los cuerpos. De los guerreros muertos. Y a los enemigos. Que se pudieron haberse infiltrado. En la academia. Pero no se encontraron rastros. Excepto. Por ellos cuatro. En el salón de ceremonias. Estaban todos. Bajo la mirada de ellos. Habían dicho. Todo lo que sabían. Pronto. Tomarán una decisión. Les pide a los líderes. Que tengan un poco de paciencia. Ahora. Lo recuerda todo. No esperaba que lo usaran. De esa manera. Iba de camino al sur. Y la emboscaron. Y cuando volvió a tener sentidos. Estaba en la fuerza del clan Yulin. En su desfile. Lo más misterioso. Fue que hasta el momento. Que se rompió su hipnosis. No reconoció a los cuatro guardias. Como sus guardianes originales. Se movió con suma discreción. Solo conocía la información. Los 17 líderes. Eso significaba. Que existía una alta probabilidad. Que hubieran espías. Dentro de los 17 líderes. No serán liberados fácilmente. Por el ataque al príncipe. El doctor. Del príncipe de la historia. Estaba presente. Parecía que no había ningún problema en ellos. No había nada. Fuera de lugar. También le informan. Que ninguna de las bebidas. O alimentos del banquete. Contenía drogas. O toxinas. Como él pensaba. El príncipe se debió equivocar. Al decir que había algo. Esparciendo la hipnosis. Al llegar él. Le cuentan. Que no había encontrado nada extraño. Riku no lo aceptaba. Si fuera así. El aplauso. Hubiera dañado todos los presentes. Pero solo dañó. A cierto grupo. Quería echar un vistazo. Él mismo. Suspira. Todos los médicos revisaron durante la noche. Pero no encontraron nada. Era un príncipe terco. Riku recuerda. Que no encontraron nada. En el banquete. Podría ser algo más allá. Se pregunta si eso pudo afectar. Y tras analizar. Poseyó un componente parecido al veneno. Les pregunta si recordaban sus posiciones en el banquete. Y si se podían sentar. Igual que en él. Le pide al doctor. Si podía saborear los utensilios. Eso. Era amapola. De opio. Ella. Creaba un analgésico. En el sistema nervioso. ¿Cómo? Se había enterado de eso. ¿Realmente era el príncipe que conocía hace algunos años? En el palacio. Estaba el lord. Recuperándose de sus batallas. Tocando las pieles. Lo ve. Era familiar. Con la voluntad a la espada. Que sintió en él. Hubo un hombre que salió de la nada. Repentinamente. Cuando fue capaz de matar a uno. De los poderosos guerreros del clan del dios. De las seis espadas marciales. Ese hombre. Lo contrarrestó fácilmente. Con la espada del demonio del cielo. Sin ninguna formación especial. Lo hirió. Maldice. ¿Cómo pudo ser objeto? De desgracia. Luego. Se reúne con el doctor. Le cuenta. El descubrimiento. La razón de la aparición. De la hipnosis. Lo había descubierto el príncipe Riku. Luego los demás son liberados. Estaban enojados. Pero entendían la situación. La señorita piensa que si no fuera por el príncipe. Hubiera convertido la cena en un mar de sangre. No olvidará la deuda que tiene con el príncipe. Habían pasado tres días de lo sucedido. La alianza entre el culto demoníaco. Y la fuerza de la justicia. Se formaron oficialmente. Aunque los miembros de la secta. Que habían luchado contra la fuerza de la justicia. Durante mucho tiempo. No estaban muy contentos. También se nos aclara que toda la información fue transmitida. Excepto. Que Riku. Era el heredero. También le habían dado más poder. A cuatro clanes. Riku deduce. Que eso era para equilibrar las cosas. Querían que esos cuatro clanes. Pelearan contra él. Por el poder. Les pregunta a los presentes. Pase lo que pase. ¿Seguirán confiando en él? ¿Hasta el final? Quiere traer a su culto los tiempos originales. Como cuando su fundador del demonio celestial. Estaba vivo. Incluso. Si eso requería luchar contra el culto actual. Debían confiar en él. Y seguirlo. Hasta el final. Ellos ríen. Claro que lo seguirán hasta el final de esos días. Pase lo que pase. Siempre. Estarán con él. Tenía un plan. Si trataban de mantener el equilibrio. Él romperá. Dicho equilibrio. Se quería reunir con el abuelo. De Paula. En el noroeste del castillo del culto demoníaco. Le informan que Riku. Quería verlo. Se asombra. Lo recibirá enseguida. El octavo anciano saludaba al heredero. Mira a Paula con enojo. Todavía seguía usando su máscara. Les pide que se reúnan en la mesa de invitados. Y en eso. Llega un mensaje urgente. El tercer y cuarto anciano y el príncipe estaban esperando para verlo. Él debía llevarlos al edificio. Primero atenderá al príncipe. Estaban cenando de lo más bien. Pero aparecen los ancianos y el otro príncipe. Se disculpa. Debía atender el asunto. Les pidió que esperaran. Debía atender a otro invitado. No debían ser así de groseros. Se habían enterado de que el príncipe heredero estaba ahí. Así que él pensó en rendirle el debido respeto. Así que saludan a Riku. Incluyendo su hermano. Era humillante para él. Ellos habían venido ahí porque querían una respuesta del anciano. ¿O acaso no se acordaba del mensaje que le dieron el otro día? Debido a su nula respuesta. Vinieron presencialmente. El príncipe Meuken había venido a ver a la nieta personalmente para su casamiento. El anciano le había dicho que lo pensaría. Riku le pregunta si no era necesaria la aceptación de ambas partes para un matrimonio. Aunque el otro anciano cree que si el anciano acepta, ella no se podría negar. Cuando Paula pasa adelante, Meuken no entiende el por qué intervenía. Y él o ella se saca la máscara delante de todos. Sus amigos no lo entendían. ¿Así que era una mujer? El pelado llora. Pasó cientos de veces de nuevo adelante de ella cuando estaban en la pieza. Mukeum maldice. Él la había tratado pésimo en la academia. Lo halagan. Se iba a casar con una mujer realmente hermosa. Paula sonríe. Ahora que recordaba al príncipe y sus palabras en la academia. Había dicho que una vez que llegara a ser heredero, borraría el nombre del clan del dragón. Bueno, afortunadamente no se convirtió en heredero. Una fuerte cantidad de ki se liberaba. ¿Acaso él había dicho borrar su clan? Debía calmarse. Eran jóvenes. Y eso ya había quedado en un pasado. El otro anciano no estaba tan sereno. ¿Acaso intentaba luchar contra él? Si quería borrar su clan, supone que no le quedaban más opciones. Debían detenerse. Él tenía una opción que no podía deshacer. Escuchó que él buscaba al gran médico. Le daría eso. Esa era la etiqueta que le permitiría conocer al doctor divino. Ellos tenían planeado hacer heredero formal a Meuken. Estaba confundido. Él sería apoyado por los cuatro clanes principales. Pero Paula tenía su lealtad en Riku. Sin embargo, con el médico puede curar a su nieto, quien nació mentalmente loco. Le pide perdón a Paula. Pero la mejor opción era a Meuken. Sin embargo, Paula lanza un grito de que ella era la mujer del príncipe heredero. Le pide perdón telepáticamente. No se le había ocurrido otra opción. Riku al mirar a su hermano enojado, la toma del hombro. Se enoja. ¿Cómo se atrevía a reírse de él? Y alguien sale, asustando al príncipe con una espada. Él había tenido la intención de atacar a su señor. Por eso se puso en su camino. Le pide que no fuera imprudente. Debía calmarse. Él lo niega. ¿Cómo se atrevía? A darle órdenes. Pero la espada no se movió ni un centímetro. Se pregunta de quién era ese bastardo. Recordemos que está utilizando una máscara para ser guardián de Riku. Grita. ¿Quién era ese hombre? Maldice. Riku mató al primer anciano en la sala de reuniones por solo amenazarlo. Ese imbécil lo estaba provocando. Ellos se arrodillan y piden disculpas por el comportamiento de su príncipe. Riku le pregunta el por qué haría eso. Le ordena matarlo. Pero el anciano no lo podía permitir. Le pide que pare. ¿Quién era exactamente él? ¿Cómo podía tener un guardaespalda tan fuerte? El protalegrista que debía detenerse. Iba a cumplir lo que dijo. Le ruegan que se detuviera. Iban a hacer lo que deseara. Por favor. Debía guardar la espada. Él le dice. Debe entregar el símbolo de Jade del Doctor Celestial. Maldice. Pero no tenía otra opción. Su prioridad era salvarlo. Espera que pueda perdonarlos entregando su regalo. Estaba bien. Sin embargo. No estaba satisfecho. Cortándole el brazo. Todos quedan sorprendidos. Ese imbécil había planeado todo desde el principio. Porque ese era su único candidato. Pregunta si tenía alguna objeción. Lo niegan. Y agradecen por su compasión y amabilidad. Se tuvo que contener. Solo porque él tenía el derecho de asesinarlo. Cuando sintieron la amenaza. Si seguían así. También podrían perder sus vidas. Así que ellos se retirarán. Pero todavía no se había terminado. Nunca olvidarán lo que hizo. El prota se disculpa por manchar de sangre su jardín entregándole el medallón de Jade. Agradece su amabilidad. ¿Cómo podía agradecerle por su regalo? No había problema. Debía levantarse. Se sorprende. Era una persona grande y noble. Era tan cálido que no podía creer lo que había hecho hace un momento. Como el jefe del dragón oscuro. Y como octavo anciano. Juraba lealtad hacia él. Luego cenando le explican todo sobre lo que había pasado. Y los malentendidos que sucedieron. Él también le cuenta su historia. Aunque Riku ya la sabía. Tenía un hijo el cual murió. Luego su nuera quedó embarazada. Pero quedó muy impactada con la muerte de su esposo. Y ella murió en el parto. Y nació el único varón de su familia. Pero el cual tenía una discapacidad. Sin embargo con el medallón de Jade le había devuelto la fe a su familia. Y justo llega él. Era igual a Paula con la máscara. Le pregunta si podía ver algo de su nieto. Él acepta. Pone sus manos en su cabeza. Le pregunta a Núcleo si podía ayudarlo. Él dice que sí. Eso era posible. El flujo sanguíneo estaba obstruido en el punto marcado de rojo. Eso provocaba daños en las células cerebrales. Podía utilizar la electroterapia para crear nuevas células cerebrales. Debía colocar los dedos en los puntos rojos. Le dice que eso le iba a doler un poco. El anciano le grita de que estaba haciendo. Saltando a rescatar a su nieto. Pero la anciana se interpone. Debía confiar en su maestro. Él lo niega. ¿Acaso no veía que su nieto estaba gritando de dolor? Al recogerlo le reclama de cómo había podido hacer algo así. Pero escucha la palabra. Abuelo. Le dolía la cabeza. No podía ser. Era imposible. Sus pupilas se estaban empezando a enfocar como la gente normal. Y su hablar ya no tartamudeaba tanto. Llorando lo abraza. Sus discípulos creen que su maestro era realmente un dios. Sabían que tenía conocimiento de la medicina. Pero eso iba más allá de toda respuesta lógica. Dos horas después le pasan el medallón del médico. Si lo curó ya no lo necesitaba. Debía guardarlo para algo más útil. Además también le pide que su nieto se pueda quedar en la mansión de los fantasmas. Estaría más seguro ahí. Riku al verlos recuerda la escena donde Paula gritó que ella iba a ser su mujer. No sabe qué siente. Paula era solo una subordinada. ¿O no? Luego a las 6 pm en la casa de los huéspedes del clan de fantasmas estaban un poco confundidos. El anciano aclara que ella era un agente que habían hecho pasar por la anciana. También lo felicita por obtener la aprobación de la palma del dragón. En cambio ellos habían fallado en su misión. Cuando fueron a la espada alucinante habían invitados. Estaban los mismos tipos con los cuales se topó Riku. La gente encubierta de la anciana también tenía noticias que decir. Le había hablado una voz en su cabeza. Debían juntarse donde siempre. Su encuentro se había adelantado 10 días. No sabe qué significaba. Pero tenía que pasar el mensaje. La anciana la aclara. Si la reunión se había adelantado. Algo debió haber pasado. Riku calmado le pide que se reúna. No era problema el adelanto de días. Tenía muchas ganas de conocer a esa persona. A medianoche. En el monte Chihuán. La anciana se hacía presente. El líder del clan de la espada Bongi también estaba ahí. Pero la anciana se negaba a hablarle. A un descendiente de traidores. Ríe. Nunca cambiaría. Pero no debía preocuparse. La técnica del demonio de la espada iba a pertenecerle a su clan. Y justo llega la presencia del sin nombre. Era un honor que estuviesen con ellos. Aunque haya cambiado la hora. Iba a ir directamente al grano. Iba a preguntar quién de ellos había dominado la técnica. Pero el líder Bongi se presenta. Su intención era convencerlo para convertirlo en aliado en la lucha. De convertir al príncipe en su candidato. Pero él se exalta. ¿Quién había roto su promesa? Atacando atrás de él. Riku salta para no ser golpeado. Creyó que su escondite era perfecto. Pero sí lo habían encontrado. El anciano pide disculpas. Pero él ha cumplido todo para ser el heredero del demonio de la espada. Él expresa que era demasiado tarde. Todo se acababa cuando uno de ellos rompía el pacto. No tenían derecho a heredarlo. Largándose del lugar. Le pide que por favor que vuelva. Lo iba a perseguir. Pero la anciana se interpone. No podía dejar el lugar. La maldice. Todo era su culpa. Ella sonríe. Por fin estaba mostrando de quién era realmente. Se sorprende. ¿Desde cuándo esa mujer era tan fuerte? Por otro lado, Riku no podía alcanzarlo. Si quería hacer eso, debía apostar por ello. Gracias a Nano, sabía que la posibilidad de vía escape estaba por ahí. Así que salta hacia allá. Pide que por favor funcionara. Era una pena de que él no haya podido enseñar las 24 espadas demoníacas. Pero no era problema. Pero el nuevo heredero. Y encima de su cabeza, aparecía Riku con su espada. Estaba asustado. Nunca volvería a saltar de tan alto. Además, el encapuchado tenía la técnica amplificadora de fuerza. Él no lo puede creer. ¿Acaso había saltado de la cima de una montaña, calculando el momento perfecto para interceptarlo? Estaba completamente loco. El prota cree que era su turno de averiguar. Bien era. El encapuchado se lanza al ataque. Lo entienda de inmediato. Era muy diferente a la técnica de la anciana de las 24 espadas. Esa técnica que veía era perfecta y aún más potente. Tenía que usar toda su fuerza. Igualmente, sus órganos fueron heridos. Nano había activado la regeneración. Riku sigue atacando. TEN Riku, el dios de la espada. Pero el enmascarado se defiende. Riku no lo puede creer. Era una ráfaga de ki, pero con la técnica de la espada. Era tan poderoso como lo creía. ¿Acaso él era un gran señor? Exhala. Ahora entendía la diferencia de poderes entre ellos. No era rival para él. No debía seguirlo nunca más. Pero al ver sus ojos, sabe que no se rendiría. No tenía otra opción. Riku siente la energía. Ese ataque, esa vez, apuntaba a su vida. Espada demoníaca celestial. Cuarta técnica. Pero Riku salta. La cuarta técnica era realmente muy poderosa. Si seguía ese ritmo, iba a perder. El enmascarado lo niega. No podía ser. Esa espada era... Técnica del dios del sable. Cuarta técnica. Supone que lo vencieron fácilmente después de todo. Era realmente un monstruo, como todos lo llamaban. Era una sorpresa que podía utilizar la técnica del dios del sable y el arte de la espada demoníaca celestial. Dar vuelta la situación combinando ambas técnicas era increíble. Le pregunta si acaso era la espada del demonio celestial. Riku al escuchar eso, le corta su máscara. Le pregunta quién realmente era. No iba a huir más. Debía bajar la espada. Joven maestro. Reconoce la voz. ¿Acaso era el gran guardián? Debía explicar todo lo que sucedió. Pero una fuerza abrumadora le escala en los huesos. Maldice. La anciana estaba en peligro. En el acantilado, la anciana estaba cubierta de sangre. Rie. Era tan ágil como un ratón. Pero por cuánto tiempo podía seguir haciendo eso. Era muy rápido a pesar de su gran cuerpo. ¿Acaso creía que podría sobrevivir luego de usar la técnica de sangre demoníaca? Rie. Esa no era la técnica de sangre demoníaca. Era una técnica perfeccionada por su clan. Reducía los efectos secundarios de ella. La anciana no lo podía creer. Parecía que decía la verdad por no perder el control mental. Y sus ojos no se volvieron rojos. Si eso era correcto, lo más peligroso para el culto eran ellos. Le grita que su historia acababa ahí. Al ver su espada rota, cae en desesperación. Había perdido. Le dan el golpe final. Pero enfrente de sus ojos, la silueta de Rico aparecía. Rie. Afortunadamente, no llegaba demasiado tarde. Qué arrogancia, el detener su ataque. ¿Acaso creía que podía detenerlo en su forma actual? ¿Qué estaba pasando? Era como si estuviera peleando contra una bestia salvaje. Lo iba a matar. Verdadera espada demoníaca. Segunda técnica. No podía hacer. Incluso, con la hoja del dragón blanco, no lo podía cortar. Se burla. No podía hacerle daño. Con ataques tan débiles. Era su fin. El guardián llega. ¿Acaso, el segundo anciano había utilizado la técnica prohibida? No era bueno. El joven maestro ya había perdido mucho equipo por pelear contra él. Rie. Al final no era nada más que un hijo de una campesina. Pero siente algo. Su cuerpo estaba lleno de miedo. Temblando. Con un hoyo en el pecho, se pregunta el cómo podía estar pasando algo como eso. Riku estaba exhausto y a sus pies el guardián se arrodillaba. Se inclinaba al nuevo demonio celestial. Él no lo entendía, pero como había dicho, expresaba su respeto al demonio celestial de esta generación. La anciana no lo entiende tampoco, pero al ver la espada del demonio celestial, también le rinde honores. Eso era porque él era el demonio celestial. En el lado del palacio, había un altar en un monumento. Al primer demonio celestial, Che on Ma. En él, hay un escrito por el mismo Che on Ma. Decía, la persona que reciba con éxito la espada del demonio celestial, se convertiría en el próximo heredero del demonio celestial. Ninguno de los señores había logrado obtener la espada. De hecho, la espada del señor era falsa. Era un secreto que solo unos pocos ancianos conocían. El prota estaba confundido. Si el señor y los ancianos lo sabían, entonces ellos habían violado las leyes del orden del culto. ¿Por qué harían eso? Tenía razón, pero lo hacían porque los ancianos guardaban silencio sobre los rumores que han estado circulando durante mucho tiempo. Se decía que la espada del demonio celestial fue robada. Era el incidente de hace 500 años. Como la historia avergonzaba a su clan, debieron mantenerlo en secreto. Riku sabe que es cierto, pero si el mundo se enteraba que la espada era falsa, ellos estarían en serios problemas. El guardián estaba de acuerdo con lo que había dicho. Pero la razón por la cual el señor nunca hablaba de la espada del demonio celestial era por el guardián de la orden de los demonios del cielo. El primer guardián de la orden de los demonios del cielo fue entrenado directamente por Che On Ma, por lo que siempre pudo ser más fuerte que el señor. También el guardián de la orden de los demonios se movía en secreto. Por eso la mayoría de los ancianos no sabía las identidades de ellos, mostrando su medallón. Riku lo entiende, eso significaba, afirma, él era el guardián de la orden de los demonios del cielo. Era un puesto secreto, heredado del anterior guardián. Le habían enseñado el sentido del honor de los guardianes, los cuales hacían incapaces de dañar al señor. Las sujeciones son insectos parásitos que se introducen en el cuerpo, y un parásito así entraba en el centro energético de cada guardián. Si el guardián quisiera dañar al señor, entonces el veneno se activaría y mataría al guardián, y ahora el mismo parásito estaba en su corazón. Riku no sabía que algo así pudiera existir, por eso el señor nunca pensó que el guardián lo traicionaría. Los ancestros de Che On Ma le dijeron que había un demonio sellado en el culto. Los guardianes llevaban cientos de años esperando, pero nadie había conseguido la espada, ni tampoco dominaban el arte de la espada del demonio celestial. Los guardianes casi habían renunciado a continuar con la tradición. Le pregunta si podía ver el ki del demonio del cielo. Juntando las manos afirma, ese era el ki de Che On Ma, el parásito de su cuerpo. Ahora lo tomaba a él como maestro. Debía entregarle un poco de ki para activarlo, y así servirle para siempre. El pacto estaba completo. Juraba eterna lealtad a su joven maestro. También cuenta que su antiguo señor le pidió que debía guardar un secreto. Iba a ir a una misión, y si no volvía, en 10 años debía entrenar a una persona que estuviera relacionada con el clan, pasándole una nota. Había estado investigando mientras entrenaba los últimos 5 años, y pudo recrear el arte de la espada demoníaca celestial. Cuando se vaya, debían perfeccionar esa técnica. Y así pasó 8 años logrando dominar la técnica. Y así fue, como nunca volvió. Riku cree que era raro. El por qué el gran señor no le enseñó eso a los futuros herederos. Él tampoco lo entendía, pero sabía que en ese momento no le agradaba su padre. La anciana también había escuchado sus rumores. En ese momento el gran señor antiguo quería elegir un heredero de los clanes. Pero después de graduarse, su padre, el gran señor, había matado a casi todos los candidatos a herederos. Solo quedaron dos, él y su hermano. Incluso luego le cortó la mano a su hermano para coinciliar su posición. Y así fueron obligados a pasarle el trono. También había una cosa más que su señor le advirtió. Si el gran señor no regresaba en 10 años, eso significaba que se acercaba un gran desastre al culto demoníaco celestial. Riku se pregunta si acaso conocía el clan marcial del dios de la espada. Luego, en el culto demoníaco celestial, le informan que habían perdido los rastros del guardián luego de salir de la puerta oeste. También el príncipe heredero no estaba en la mansión, ni tampoco la anciana Jean. El lore cierra los ojos. Así que así era como terminaba. Y aparece alguien detrás de él. No sabemos quién es, pero le pide que debía deshacerse de ellos. O si no, sería demasiado tarde. Debía garantizar el bien del culto. Él acepta, pero debía deshacerse de otras cucarachas. Le ordena a su general arrestar al guardián izquierdo y al guardián derecho, y meterlos en la cárcel. Luego por la mañana, el grupo de Riku enterró el cadáver para que no pudieran encontrarlo. El prota logró recuperarse rápidamente con la ayuda de enano, pero el guardián y la anciana meditaron por horas por sus heridas internas. Luego, el sol ya estaba alto cuando llegaron al palacio. De inmediato Riku notaba algo raro. Parecía que la guardia estaba más estricta de lo normal. Activando el modo telepatía, sabe que los guardias pensaban que había llegado. Debían informar y llevar el mensaje al lord. Por parte del guardián, lo habían llamado presencialmente. El guardián informa de lo que pasó, y el por qué de su salir repentino en la noche. Le preguntan directamente si el prota había asesinado al segundo anciano por venganza. Él lo niega. No cree que ese incidente fuera por esos actos. Le cuenta la verdad. El segundo anciano utilizó la inversión demoníaca, así que Riku lo había vencido. Él afirma, entonces se enviará a sus guardias para recuperar el cuerpo del segundo anciano. La persona afirma, el guardián estaba del lado de Riku. A ese ritmo, su guardián no le iba a seguir el plan. El lord lo niega. No podía evitar seguir su plan. Abriendo su cajón, sacando el reactivo. El guardián se lo había regalado hace 25 años, pero no se lo comió enseguida. Lo envió a un médico para conseguir algo de esa criatura, comiéndoselo. Ahora solo podía seguir sus órdenes o morir. En la mesa de reunión de Riku, le cuentan que todos sus súbditos habían sido enviados a diferentes misiones. Analiza. Así que cada uno de ellos había sido enviado a un lugar diferente. Y un estruendo se hacía escuchar. Tenía un mensaje urgente. Afuera de su mansión estaba el escuadrón del palacio. Querían verlos. Riku tenía un plan al salir. Piensa que lo único que lamentaba de su padre es que haya abandonado a su madre hasta la muerte. Nunca pensó que tendría que luchar contra él tan rápido. ¿O acaso era el destino? Mira a los ancianos. Estaban preparados. Ellos afirman. Al presentarse leen su mensaje. Le ordenaba al príncipe que debía marchar contra el dios de la espada. Le confiaba en su ejército. Debía ir a las afueras de las tierras. Era una emergencia. Era claro. Querían matarlo fuera de la secta. Cerca del palacio del señor. Iban a entregar el cuerpo del segundo anciano. Pero esa no era la dirección. Lo detienen. Era una orden directamente del lord. Además, el señor quería verlo lo antes posible en el salón principal. Había empezado una reunión de los ancianos hace 10 minutos. El objetivo de la reunión era destruir al príncipe heredero. Se disculpaba entonces. Iba a ir de inmediato. Al llegar, el señor ya estaba en su trono. Además, solo había una persona de la facción de su maestro. Debieron haberlos enviados a todos a una misión. Le piden que se colocara en el centro. Le ordenaba que contara lo sucedido. Le pregunta si era verdad de que fue testigo que el príncipe heredero había asesinado al anciano Bongi por venganza. Iba a refutar. Pero telepáticamente, el lord le pide que siguiera sus órdenes de inmediato. Si no, los parásitos de su cuerpo explotarían y lo matarían. Le hace la misma pregunta. Él responde de que era falso. El príncipe no había atacado al segundo anciano por venganza. Haciendo enojar al lord. No tenía otra opción. Lo iba a matar. Sin embargo, el guardián seguía hablando. No podía ser. Se pregunta el por qué no se había muerto. Saltando de rabia contra él. Pero una espada se interpone en su destino. Mientras el guardián expresaba que Riku solo se había defendido por la técnica de sangre demoníaca. Maldiza al anciano Jin. ¿Cómo se atrevía? Pide disculpas. Pero no. Era el anciano Jin. Sacándose la máscara. Todos se sorprenden. Era el príncipe heredero. Le pregunta indignado el por qué estaba ahí. Responde. Ha venido a tomar el poder. En cuanto a las afueras del territorio del culto, el ejército se detiene. Era hora del plan. Sacando sus armas. Ese lugar iba a ser su tumba. Él estaba esperando de que dijeran eso. Y la cabeza del capitán sale volando por los aires. Pedía disculpas. Pero él no era quien pensaban. Era el anciano Jin. Por contraparte, el lord estaba enojado. ¿Cómo se atrevía a ignorar sus órdenes y aparecer en la sala principal? Lo interrumpe. Le debía aclarar primero el por qué lo inculpaba por la muerte del segundo anciano. Sonríe. La culpa era netamente suya. Le da las órdenes al guardián de asesinar a Riku. Él se negaba a sus órdenes. Al ver la negación, grita. ¿Vieron? El guardián. Ahora servía el príncipe. No podían creer lo que decía. Solo eran mentiras para salvarlo. Sorprendiendo a los presentes. Así que los delitos debían ser castigados. Chasqueando los dedos, ordena a todos capturar al príncipe heredero y al guardián. Y alguien afuera de la sala gritaba. Rompiendo la puerta. Era la anciana. Lo sentía por llegar tarde. Se había trazado por una misión. Entregando el cuerpo del segundo anciano. Todos lo ven. No había dudas de que era el segundo anciano. Y era claramente que había utilizado la técnica de sangre demoníaca. Y los soldados también son lanzados. Era la subordinada del prota. Lista para servirle. Por parte del anciano Jin. Estaba arrancando por las desventajas numéricas. Pero se encuentra enfrente con el ejército. Eran los clanes de la espada y del sonido. Esa situación era increíble. No podía tener tanta mala suerte. Sonríe. Cree que no pudo ayudar en lo que le encargaron. Había sido un gusto servirle. Los demás le gritan que su historia terminaba ahí. Todos tenían la técnica de sangre demoníaca. Sin embargo, saca su arma. Se iba a morir. Entonces, iba a luchar con todas sus fuerzas. Y un grito se escuchaba. ¡Guerreros! ¡Ataquen! Debían matar a todos los traidores que usaron la técnica de inversión demoníaca. El anciano no sabe qué estaba pasando. En el palacio le preguntan de qué se trataba todo eso. Como había dicho antes, él venía a tomar el puesto. Y liberarse de sus acusaciones. Solo eso. Era un bastardo. Todos debían atacarlo. Sin embargo, son detenidos. Y los tres ancianos que estaban en contra de Riku lo estaban rodeando. Hace cuatro horas atrás, Riku convenció a cada uno de los ancianos para que se unieran a él. Usando como argumentos el desprecio que estaban teniendo. Y la nula posibilidad de que su heredero ganara. Además, el señor estaba actuando raro desde el último combate. Pero aún así, él no era lo suficientemente grande para derrotar a todos los cimientos del culto. Pero Riku saca su espada, haciendo entrar en razón al anciano. Los maldice a todos. ¿Cómo se atrevían a ir en contra de las órdenes de su señor? El príncipe saca su espada y se las muestra a todos. Los presentes no lo podían creer. El lord tampoco. ¿Cómo había podido conseguirla? ¿Acaso era por eso que los ancianos lo protegían? No podía ser. Entrando en un estado de psicosis, no podía controlar sus pensamientos de odio y frustración. Y una sombra la expresa. Si admitía su derrota, todo se acababa. Debía demostrar que la espada era falsa o nunca saldría de esa situación. Debía darse prisa. Si no, su posición actual se perdería para siempre. Lo que decía su hermano era cierto. Le pregunta si acaso le creerían que su espada era real. Debían pasarle su espada para verificarla. Riku no duda en entregarla. Afirma, cuando sostenga la espada, pondrá su poder y lo destruirá a todos. Pero al tomarla, su mano es quemada. Se enloquece. Él debió ponerle algo en la espada, atacándola. Pero de repente, vuelve en sí. En un momento, un dragón negro había aparecido enfrente de él. Se pregunta si acaso era una ilusión de la espada. Todos afirman. Cada persona presente se da cuenta de que esa espada era real. Era claramente que esa espada elegía a su propio dueño. El guardián cree que era el momento justo. Grita. Miembros del culto. Debían seguir las órdenes del demonio del cielo. Mostrando su talismán. Todos, al verlo, se ponen de rodillas. Entregará el mensaje del padre de todos. Cheon Ma. Todos gritan a coro por el nombre de su ancestro. Mientras el lord pedía que pararan. El guardián seguía. Al completar la prueba, dejada por el maestro Cheon Ma. El príncipe heredero, dueño de la espada. Iba a ser, a partir de ahora, el nuevo Cheon Ma. Pedía que pararan. Riku acepta con gusto el privilegio de guiarlos. Voces en la cabeza del lord aparecían. ¿Qué iba a hacer ahora? Era una basura. Había perdido contra su hijo. Siente no haber podido haberle ayudado. Le grita. ¿Cómo se atrevía a decirle eso a su señor? Riku recuerda las palabras del guardián. El señor actuaba raro. Había sospechado de él desde que habían entrado al calabozo. El señor se había convertido en una persona totalmente diferente a lo que conoció. Pueda que tuviera un corazón frío. Pero no significaba que no se preocupara por la secta. Pero sospechaba que hubiera un poder del señor que lo hacía actuar diferente. A veces lo veía hablar solo con alguien más, con su hermano. La anciana lo niega. Era imposible. Su hermano había muerto durante la batalla contra las fuerzas del mal hace 500 años versus el poder del guerrero más fuerte de las fuerzas del mal. Riku pregunta. Entonces, ¿acaso estaba hablando con un fantasma? Pero no cree. Debería estar hablando con una ilusión de su hermano. Después de regresar de la batalla contra el clan del dios de la espada, él empezó a soñar mucho y a hablar con las paredes. En ese momento, él mismo no dijo mucho, así que no le dio importancia, pero lo entendía. Algo le estaba carcomiendo la cordura al señor. Volviendo al presente, le preguntan con quién estaba hablando. Le grita que si acaso no habían visto a su hermano ahí parado. Le grita que debía salir de ahí, pero el guardián le dice que no había nadie ahí. Su hermano había fallecido hace mucho. Debía ser tratado por el médico de inmediato. Y un poder pasa por al lado de su cuello. ¿Acaso había dicho doctor? ¿Acaso querían formar una rebelión, acusándolo de loco? Iba a empezar la secta de nuevo. Iba a matar a todos los traidores. El guardián lo quería detener, pero Riku le dice que no. Él lo lamenta. Su oposición era correcta. Debió haberse dado cuenta antes. Después de la batalla contra el clan marcial del dios de la hoja, creyó que el comportamiento extraño era resultado de sus lesiones internas, pero se equivocó. Todos eran efectos secundarios del arte de la inversión de la sangre demoníaca. Le reclama a Riku. Todo era por su culpa. Él era solo un peón, pero se atrevía a provocar caos en la sexta. Debía morir. Se enoja. Había perdido la cabeza. Les pide a todos que se debían mantener alejados, sacándose el kimono. Los ancianos creen que el prota tenía lo necesario para ser un lord, pero el lord actual seguía siendo un señor del culto demoníaco. Uno de los cinco guerreros más fuertes de Murin en la actualidad. Riku cree que si no fuera por la espada del demonio del cielo, lo hubieran partido en dos. Como era de esperarse, no podía subestimarlo. Estaba a un nivel totalmente diferente a todos los oponentes que se habían enfrentado antes, tanto como en fuerza o experiencia. No debía guardarse nada. No podía ocultar más su kioscuro. Debía liberar todo su poder. Se pregunta cómo podía utilizar la espada demoníaca celestial. Esa técnica, hasta él le había costado aprenderla. Él con su ki captura todas las espadas de sus súbditos. Riku cree que habían pensado lo mismo. Atrás del prota salta una persona. Era el calvo lanzándole la espada. Ahora Riku tenía la espada del demonio y también la espada del dios. El lord ríe. La espada en la derecha y la cuchilla en la izquierda. ¿Acaso creía que era tan bueno como Bongi para ocupar esa técnica? Arte extremo del dios de la cuchilla y arte de la espada demoníaca celestial. Estaba calmado. Solo faltaban cuatro ataques para derrotarlo. Pero algo le pasaba al señor. Había perdido el control de sus espadas en el aire. Los ancianos sonríen. Parecía que los efectos secundarios del arte a la sangre estaban empeorando. Esta era la oportunidad del joven maestro. Riku también la afirma. Estaba empezando a debilitarse. Ahora era su oportunidad. Pero el lord da una pisada y saca el muro para defenderse. Grita. No debía acercarse a él. Sin embargo Riku contraataque. Todo terminaba ahí. Estaban atónitos. Riku había dado vuelta la espada para no lastimarlo. Pero de igual manera había sido tan fuerte que no era posible. Una persona de espaldas cree que si eso seguía así el señor moriría de verdad. Maldice. Seguía siendo un inútil. Y Riku al mirarlo ve solo desolación. Él cree que ha perdido. Y una voz en la cabeza le dice. ¿Realmente quieres morir a manos de un traidor? ¿Quieres dejarlo así? Los seis clanes quisieron morir a su esposa que tanto amaba. No debía retirarse. Debía matar al traidor que tenía delante. Y decapitar a los líderes del clan. Debía salvar a su sexta. El dios de la sangre siempre lo ayudaría. Él se arrodilla. Pierde la cordura. Y recuerda su pasado. Acá se nos cuenta su historia. Su madre era una hija adoptiva. Ya que sus abuelos no podían tener hijos. Vivió bien hasta su adolescencia. Pero el destino dijo lo contrario. Cuando la señora estaba embarazada del heredero al trono. La hija también experimentó lo mismo. El señor dijo que los dos hijos eran de él. Y les daría las mismas oportunidades. Y así fue como nacieron dos niños casi al mismo tiempo. El lord, quien se llamaba Erador. Y el hermano, quien se llamaba Gaspar. Uno de los dos se convertiría en el heredero al trono del culto demoníaco. Pero la vida nunca va tan bien. La señora y las seis concubinas de los otros seis clanes torturaron psicológicamente. Y condenaban el astracismo por ser una hija adoptiva. Al final la madre de Erador murió de depresión y pena. Cuando él no era capaz ni de arrastrarse. Vivió escenas de que la madre de su hermano lo humillara por decirle mamá. No debía hacerlo. Su papel en la familia era asegurarse de que su hermano fuera lo suficientemente fuerte para convertirse en señor. Luego el hermano se disculpa por el comportamiento de su madre. Si se convertía en príncipe heredero, le prometía que nadie se atrevería a actuar así con él. Sonríe. Él era muy amable. Le agradece. Lo único que le hacía feliz a Erador mientras vivía sin padres era su hermano. Que se preocupaba por él, quien era amigable y gracioso. Lo consideraba como su hermano y amigo. Sin embargo, después de entrar a la academia, los cinco clanes empezaron a despreciarlo y a maltratarlo. Pero persistió con la esperanza de que cuando su hermano se convirtiera en príncipe heredero, toda la humillación terminaría. No obstante, no era una persona débil. Él comenzó a mostrar su talento y el manejo de la espada y artes marciales. De hecho, su talento superaba con creces a los herederos del clan. En tres años, completó con éxito el examen de la quinta etapa de la academia demoníaca. Y su hermano lo empezó a odiar por ese talento. Y él empezó a deteriorarse lentamente. Se daba cuenta de que Erador era la razón de su humillación y de sus prejuicios, de su comportamiento y de su futuro. Por ello, dejó de entrenar y empezó a esconderse de los demás. Los demás alumnos que habían terminado su quinto examen se reunían para ser reconocidos. Y él guardaba silencio y no hacía nada. Sin embargo, hubo una persona que quiso unir fuerzas con él. Era Judas, quien fue el único apoyo en ese momento. Pero luego se veía con Erador, diciéndole que cuando terminara la academia debía atacar a todos los maestros. Ya que todos los candidatos a príncipe heredero habían acordado eliminarlo. Incluso su hermano. El exaltado cree que era mentira. Solamente decía mentiras. Pero le dijo que lo siguiera. Y en eso había una reunión. Entre seis candidatos habían acordado que dentro de los diez días de graduación, trabajarán todos juntos para matarlo. Él decía que no quería ganar contra él de esa manera tan injusta. Pero no había otra manera. Le preguntan a su hermano si se iba a arrepentir. Pero ríe. ¿Acaso creían que podría apiadarse de ese hijo de Ptah? Al escuchar eso, Erador se pregunta el por qué. ¿Por qué su hermano había dicho algo así? Recordando las palabras tan bellas que le decían su niñez. De siempre lo apoyará. Cayendo en desesperación. Repitiendo que pensó que era su hermano. Judas le dice que ahora que le creía, debía atacar primero. Gracias a una técnica secreta de su clan, podría pelear. También aclara el por qué lo ayudaba. Era porque era su primo. Y sabía por qué había muerto su madre. Ella era solo un peón para aumentar la fuerza de los seis clanes. Él maldice. Ya no tenía más opción. Solo respetaba a su familia por su hermano. Y estaba agradecido porque lo habían criado. Pero su madre y él solo eran peones del clan de la espada. Y ahora querían deshacerse de él. La única manera de detener eso era matarlos a todos. Pero ellos eran seis. Era más fuerte individualmente. Pero jamás les ganaría a todos juntos. Y Judas le repite. Había una manera de que los pueda matar a todos. Aún siendo uno contra seis. Su hermano le pregunta si acaso había utilizado la técnica prohibida. No debía acercarse a él. Le pide perdón. Judas ríe. Por fin su plan había salido. El hermano le suplica por su perdón. Nunca más lo volvería a traicionar. Lo juraba. Le repitió y repitió. El sujeto le grita que no podía dejarlo vivo. Debía matarlo. Gritos empezaban a sacudir su mente. Llantos. Truenos. Pensamientos que recordaban su niñez. Y solamente le corta el brazo. Le repiten que no podía dejarlo vivo. Lanzándose hacia él. Pero su cabeza es estampada en el suelo. A partir de ahora debía seguir las órdenes de él. Al día siguiente el Lord por matar a todos los candidatos al trono de los seis clanes fue puesto en prisión. Mientras tanto el arte de reversión del dios de la sangre resultó que tenía algunos efectos secundarios. Y esos efectos secundarios eran muy fuertes. Creando alucinaciones. Voces con la muerte. Escuchando a su madre. Pidiéndole perdón. Solo después de cinco días consiguió calmar su mente. Y al décimo día fue liberado de prisión. Los cuatro clanes perdieron a todos sus herederos. Le insistieron al gran señor en ejecutar a Erador. Pero el jefe se opuso al veredicto. Luego de eso le dice a Judas que no debía acercarse nunca más. Le había dicho que los efectos secundarios no existían. Pero lo que había vivido era horrible. Él sonríe. La adicción era así. Era algo que no podía deshacerse una vez que lo probara. Un año después le dicen a Erador que le iban a convertir en candidato a señor. Él pregunta el por qué no el primer anciano lo niega. Era demasiado débil para afrontar lo que iba a pasar en un futuro. El cargo no era cuestión de poder. También se trataba de responsabilidad y autoridad. Llevaba el peso de 100.000 miembros sobre sus hombros. Así que necesitaba una persona que pudiera pensar con cabeza fría y por el bien de la sexta. Él juraba cumplir la responsabilidad que le daban y dedicar su vida al culto demoníaco. Y así Erador se convirtió en vice líder. Mantuvo su promesa y controló su ira. Pero la ira era difícil de deshacerse por completo. Por eso no pudo amar a ninguna de las seis esposas que tuvo de los seis clanes. Porque ellos lo traicionaron. Pero tenía que casarse según la tradición. Tenía que ser fuerte. No podía seguir confiando solo en el guardián. A él se le dio el cargo de vice líder sin ninguna preparación previa. Por lo que era más débil que los ancianos y empezó a trabajar las artes marciales más duro que nadie. Después fue entonces cuando ocurrió el cambio. Ahí estaba una persona linda y amable. Su nombre era Sophie. La cual siempre lo estaba regañando por su ropa rota. Pero esa vez sí se la había arreglado para que no lo regañaran. Le agradece por preocuparse. Él sin embargo le dice que no lo hizo por ella. Al principio la encontraba atractiva y solo le dirigió una palabra o dos. Pero con el tiempo Erador empezó a enamorarse. Sophie, quien siempre le sonreía. Sus dulces palabras fueron capaces de derretir su duro corazón. Incluso el simple hecho de mirarla hacía que Erador se sintiera feliz y tranquilo. Ella era como un sol que atravesaba la oscuridad de él. Unos meses después, ella cuenta que estaba embarazada. Le pedía perdón llorando. Sabía que iba en contra de las reglas de la secta. Así que se irá a criar el niño por ella sola. Lo negaba. ¿Cómo podía dejarla? Tenía que quedarse. Él cuidará de ella y a su bebé. Poco después, el Lord convocó una reunión de ancianos. Y les dijo que Sophie estaba embarazada de él. Los ancianos se opusieron firmemente a la decisión de casarse con ella. La situación era tan caótica que el Lord de ese momento tuvo que interponerse en la sala. Y tras un largo debate, Erador se pudo casar con Sophie. Pero ella no pudo vivir con él en el palacio. Sin embargo, Erador la visitaba todos los días. Vivía una vida feliz. Ella solo esperaba que la felicidad pudiera durar para siempre. No obstante, la relación romántica mostrada por Erador y Sophie provocó los celos y la envidia de las otras seis esposas. Lo que provocó que fuera amenazada y condenada a estar aislada. Un día, el Lord desapareció repentinamente. El culto demoníaco se esforzó por ocultar el hecho de que el señor Jinji desapareció. Sin embargo, las noticias llegaron a oídos del rey supremo Jungen, quien trajo sus tropas para invadir el territorio del culto. La guerra duró seis meses. El culto demoníaco luchó para detener y alejar el ejército del rey supremo. Incluso dos ancianos tuvieron que morir durante la batalla, incluyendo a su hermano. Por lo tanto, el señor no tenía otra opción y ir al campo de batalla. En algún momento de la guerra, Sophie enfermó repentinamente. Él le pedía perdón, ya que se había comprometido de siempre estar a su lado. Pero era hora de que protegiera el culto y a ella. Debía esperarlo. Iba a volver tan pronto como fuera posible. En ese momento, Erador no se dio cuenta de que esa iba a ser la última sonrisa que pudo ver de ella. De la única mujer que amó. El guerrero se reía de él. Solo era un tipo débil. No era nada comparado a Jin-Hee. Ahora que había desaparecido, iba a crear una nueva historia para el mundo de Morin. Todos lo iban a conocer como el rey supremo. El más grande, Erador, no podía perder. Si perdía, su mujer se iba a quedar sola. Debía ganar y no tuvo más remedio que usar la técnica. Al final, las tropas del rey supremo tuvieron que ser retirados por la fuerza de Erador. Con la retirada del ejército del rey supremo, consiguió ganarse el título de los cinco artistas marciales más fuertes. Sin embargo, algo le estaba esperando en la sexta. La noticia de la muerte de su esposa. El doctor le dijo que murió por envenenamiento. Ordenó buscar al culpable, pero desafortunadamente nunca lo encontró. Y fue más deprimente, porque debido a los efectos secundarios de usar el arte marcial del dios de la sangre, tuvo que recluirse en la sala de entrenamiento dentro del palacio. Y no pudo asistir al funeral de su esposa, por los fuertes dolores de cabeza y las alucinaciones que le perseguían. Lloraba y lloraba. No podía aceptar que había llegado tarde. Siguió llorando y enojándose hasta que la habitación se llenó de sangre. Tenía problemas para controlar sus propios pensamientos. Tenía miedo de acabar matando a su propio hijo. Antes del invierno, por fin pudo salir de la habitación. Se había recuperado de sus síntomas. Salió hecho una persona diferente. Todo lo que quedaba de él era un hombre sin corazón, con mirada fría y una mente cínica. Ahora, lo único que le preocupaba al Lord era que el culpable de la muerte de su esposa debía estar dentro de los seis clanes principales. Pero ahora tenía una decisión. ¿De qué hacer con su hijo? Le encantaría reunir a los seis clanes y matarlos a todos simplemente. Pero en ese momento, el Lord había cambiado los cimientos del culto demoníaco. Para que los seis clanes no tuvieran tanto poder e influencia. Se mordía los labios de rabia. Debía perdonar a su padre. Quería criarlo y protegerlo. Pero no podía ir por la relación con los seis clanes. Aunque le rompía el corazón, debía utilizar a su hijo como carnada para atraer al culpable. Y debilitar el poder de los seis clanes para que su hijo no terminara siendo asesinado como su madre. Y diez años después, en el día de la ceremonia de ingreso a la academia, no podía ocultar su nerviosismo. Porque estaba a punto de ver por primera vez a su hijo. El cual había protegido durante diez años. No había nada que pudiera hacer en esa ceremonia. Solo podía mirarlo de lejos. En ese momento pensó que se parecía mucho a su madre. Y desvió la mirada porque le daban ganas de llorar. Luego, dos meses antes que empezara el tercer examen. El clan de las sombras oscuras, por fin, había caído en la carnada del señor. Así que le ordenó al guardia izquierdo que arrestara a toda la gente del clan de las sombras. Y también ordenó matar a los que se negaran. Tres años después, Cheyhan cayó en manos de un ministerio del clan. El Lord decidió atacar a Cheyhan tras hacer un pacto con la facción de Morin y la fuerza de la justicia. Temía que si eso no se resolvía, habría otra guerra. Pero el clan marcial del dios de la espada de las cuchillas era un enemigo más fuerte de lo que pensaba. Y no podía ser tratado solo por los ancianos. Así que debió ir junto con el guardián. Hasta que apareció esa persona mientras luchaban. El Lord se sentía como en los días de que era débil. Y no podía hacer nada. Apenas unos segundos después de intercambiar golpes, Erador se vio obligado a adoptar una postura defensiva. El tipo encapuchado le decía que no era él. Con palabras de significado desconocidas, el hombre acertó su último golpe. En ese breve momento, al borde de la muerte, recordó los rostros de su mujer y su hijo. Negándolo, si moría, ese niño volvería a estar solo. Su hijo no lo dejaría estar solo una vez más. Pero recordando al doctor que si hacía una vez más esa técnica, se iba a volver loco. Pero no tenía otra opción. No podía morir ahí. Al final el Lord volvió a utilizar el arte de inversión de la sangre. Pero ya no recordaba lo que pasó. Solo recordaba al despertar al guardián. Se estaba volviendo loco y a su lado aparecía su hermano. Y traumas nuevamente empezaban a aparecer. Solo quedaba en su mente que debía mantener el equilibrio del culto. Volviendo al presente, le grita que solamente era un peón. Y debía mantener el equilibrio del culto. Todos quedan sorprendidos. Sus ojos se estaban volviendo rojos. Así que era cierto de que había utilizado la técnica de inversión de sangre. Judas ríe. Finalmente llegó el momento tan esperado. Iba a ser mejor huir de ahí. El prota, a una velocidad impresionante, logra salvar a todas las personas de ahí. Y se lanza al ataque. Y le pide a Nano que haga lo que le pidió. El prota cree que por suerte anoche vio al guardián y le había explicado todo. Pero todavía le resultaba difícil de creer. Lo habían utilizado como peón. Pero todo fue para protegerlo. Quería escuchar de la misma boca de su padre. Pero faltaba uno más. Le pregunta de quién era realmente. Ríe. Él también podría intervenir la telequinesis. Le había dicho el señor que matara a todos. Así que debía decirle de quién era. El tipo no sabe qué hacer. Se pregunta cómo puede salir de ese lugar. Todo su plan había fracasado. Pero parecía que tenía otra opción. Le pide al jefe Pajín que mantenga a todos ocupados. Ellos se encargarán y huirán de ahí. No había nada más que podrían hacer. Pero Riku lo calma. Era un tonto. No sabía que acaso eso no podía suceder. Sin embargo, el ataque seguía. Había sellado los puntos de vaso sanguíneos para detener su técnica. Pero todavía podía moverse. Se pregunta por qué sus ojos no habían cambiado. ¿Acaso había utilizado una técnica diferente? Era un tonto. Esa era su arma secreta. Esa técnica era la versión perfecta del arte de inversión de sangre. Es la misma que utilizó el señor, pero sin efectos secundarios. Los súbditos salen a atacar. Le dice a Riku que en 5 minutos era suficiente para matarlo. Todos le piden que debe tener cuidado, pero el prota. En el suelo moribundo, le pregunta de cómo había hecho algo así. ¿Qué demonios era ese poder? No era posible que un ser humano podría ser así de fuerte, pero al menos había ganado algo de tiempo. Sin embargo, al mirar al costado, Pajín estaba en el suelo. La anciana lo había capturado. Él expresa. Ordenaba a todos como señor del culto demoníaco que arrestaran a todos los traidores de la secta demoníaca. Y si alguien se resistía, debían matarlos a todos. Algunos se resistieron porque no creían que su jefe estaba muerto. Pero los ancianos y guardianes eran mucho más fuertes que ellos. Judas le grita. Aunque no pueda matarlo, ¿quién creía que vigilaba a los guardianes izquierdo o derecho en prisión? Con la señal que acababa de hacer, iban a terminar asesinados. Riku pregunta si acaso eso era todo. Al mismo tiempo, en la mazmorra del culto demoníaco, estaba el guardián izquierdo y el derecho encarcelados. Y a los guardias le llega la orden. Debían asesinar a los encarcelados. Les preguntan por qué los miraban así. Y una explosión atrás de ellos aparece. Era Saúl. Lo atacan simultáneamente, pero aparecía otra persona. Era Renku. El prota, por su parte, le dice que debió preocuparse por él. Él no quería revelar nada, así que prefería morir. En lugar de sobrevivir para ser torturado, Rie no debía emocionarse por haber ganado ahí. Pero las fuerzas de su clan no solo estaban en el culto demoníaco. Riku le dijo que era inútil. Se pregunta el por qué seguía vivo. El prota con voz de malo le dice. Ahora debía hablar un poco de su clan. Tras calmarse el conflicto en la sala principal, los ancianos y sus subordinados se dirigieron directamente a la residencia del clan de la espada negativa. Pensaron que el resto del clan de la espada negativa iba a intentar escapar. Pero sería difícil, ya que todas sus puertas estaban cerradas. Así que debían estar escondidos en la residencia del clan. Sin embargo, cuando llegaron, la mansión ya estaba en llamas. Tres días después, recordando las palabras del sujeto, recuerda algo. Le dice al gran guardián que irán a ver al médico celestial. Luego se reúne con el médico del culto. Él le pide perdón porque su habilidad no era demasiado fuerte para detectar lo que le pasó a su padre. Recordando de que su padre solamente gritaba y pedía perdón. Él quería averiguar cuál era la verdad que estaba planeando realmente todo ese tiempo, pero no esperaba que se pusiera así. Sin embargo, no había por qué sentirse culpable. Le pregunta si había terminado de analizar la medicina que usó en el salón. Él lo afirma. Luego, en la sala del señor de la secta demoníaca, él entraba en la habitación. ¿Habían puesto otro trono al lado del trono del señor? Ellos tres se habían unido a su lado, tras enterarse de que era el verdadero Cheon Ma. Pero ahora que todo peligro había desaparecido, estaban expresando sus pensamientos. Ellos creen que el prota aún no había sido nombrado oficialmente señor, por lo que aún no podía sentarse en el trono. Y antes de que eso ocurriera, iban a tomar todo lo que pudieran. Riku, sin embargo, ríe y se sienta en el trono principal. Al ver el reclamo, lo rompe y dice que solo había un asiento. Así que se sentó en él. Los ancianos querían poner el tema de nombrar a los líderes vacantes. Así él todavía no sería lord. Pero el guardián los interrumpe. Antes de continuar con ese debate, debían hablar de la agenda de la ceremonia de la coronación del señor. Ellos se rehusaban, no les habían dicho nada. Así que primero, debían hablar luego de que su padre se recuperara. Pero pareciera que ninguno de los presentes estaba de acuerdo con ello. El guardián pregunta si ellos solamente eran los que se oponían. Y todos le daban la espalda. Maldice. A ese paso, su poder se reducirá a menos de la mitad. Preguntan si había algún jefe del clan que estuviera a favor. Y solamente uno alzaba la mano. El anciano cree que era ridículo. Su señor, en una figura absoluta, no tenía otra opción. Se arrodilla. Y dice que habían averiguado que el patriarca fue engañado por una espía. Y creen que lo mejor era que esperaran a que se despierte antes de avanzar. El anciano se negaba. El tratamiento del doctor no mostró progreso. Él lo acepta. El tratamiento del doctor no estaba funcionando. Así que tendrían que solicitar ayuda divina. Y esperar a que el patriarca se recupere antes de continuar. El líder del culto seguía siendo el patriarca. No había razón para abdicar o ignorar los procedimientos. Así que por ahora darán un paso al costado. Y no participarán en ninguna reunión hasta que se recupere el patriarca. El guardián no se los iba a permitir. Pero Riku le dice que lo dejen. Eso era lo mejor para él. El mismo día, a las 7 pm, los tres ancianos y el prota se habían juntado para discutir lo que iban a hacer. También les ofrecía un poco de bebida. Al ver que lo tomaban, también toman porque pareciera que la comida no estuviera envenenada. El anciano pensaba que debían obtener los asientos vacantes del primero, segundo y tercer anciano. Después de eso, podrán controlar la mitad del poder y la influencia del culto. Su poder estaba dividido en seis, pero ahora solo se dividiría en tres. Y la posición del patriarca la tomarían ellos. Iban a ir al grano, pero Riku los interrumpe. Quería que probaran la comida que especialmente hizo por ellos. Se sorprende, había pasado mucho tiempo desde que comió eso. Los dos piensan que era increíble. A la anciana no le gustó tanto. Pero entonces, ya que habían terminado de comer, iban a ir al grano. Ellos tenían intención asesina. Por fin podrían dar vuelta la situación. Pero antes de eso, hablará de sus condiciones. En primer lugar, iba a obligar al sistema de seis clanes a convertirse en una sola nación. Le van a interrumpir, pero todavía no terminaba de hablar. En segundo lugar, se cambiaría la orden de los ancianos, según su principio, para fortalecer al más fuerte. O sea que será del más fuerte al más débil. Y la condición tres, es que todos los clanes serán disueltos y cada familia solo podrá tener un pequeño grupo de guardias. Debido a eso, los guerreros de los miembros del clan serán reunidos y controlados directamente por el culto. Rompen la mesa. Se negaban. ¿De qué demonios estaba hablando? Solamente le estaba bajando el poder. Eso no eran tratos. Sus condiciones no eran razonables, ya que dadas las condiciones, las mismas le hacen perder fuerza y poder. Además, sus fuerzas equivalen al 30% de toda la sexta. Si se negaba, perdería todo. ¿O acaso creía que podría ganar contra el clan del dios de las cuchillas sin la facción de ellos? Él suspira. Sabía que no iba a ser tan fácil hablar con ellos. Así que debían arrodillarse. Sus corazones la apretaban, no podía moverse, y el dolor había desaparecido solo cuando se habían arrodillado. ¿Qué les pasaba? El prota responde. Parásitos. Lo que encajaba perfectamente con basuras como ellos. Se los había puesto en el corazón de la vaca que habían comido. Ese parásito había sido creado directamente por el demonio celestial, y solo podía ser controlado por el verdadero señor. Si desobedecían sus órdenes o intentaban atacarle, el parásito se activaría y los mataría. Y también tenía otra condición. Quería la mano derecha de las esposas del señor anterior. Y quería que se las cortara él mismo. Luego, él pensó que rechazaría su petición debido a su alta autoestima, pero resulta que era más pasivo con la vida de los demás. En fin y al cabo, él tenía que eliminarlos a todos. Sin embargo, teniendo en cuenta del estado actual del ejército, lo mejor era controlar el poder de las tres sextas bajo su liderazgo. Y debía entrenar a sus propias tropas y a maestros de artes marciales. Para que fueran más fuertes, debía apurarse. Al día siguiente, le avisan que ya era hora. En el patio delantero del palacio del señor. Todos querían estar presentes. Todos querían ver de cerca al nuevo señor de la sexta. Los tambores sonaban. Parecía que estuvieran a punto de empezar. Raúl estaba conmovido. Después de mucho, se convertiría en lo que prometió. Renku también estaba feliz. Pareciera que fuera ayer. Estaban en la academia, preocupados por luchar. También estaban un poco tristes por el pelón, ya que era demasiado débil y no estaba en sus filas. Pero a lo lejos, la silueta del que cargaba la antorcha le resultaba familiar. Era el pelón. Todos gritaban, viva, larga vida y gloria. Todos los miembros de la secta demoníaca debían escuchar la orden del demonio celestial. Comenzarán con la coronación del señor del culto demoníaco. Y se hacía ver. Todos estaban felices. Los felicitaban por su coronación. Paula también estaba ahí. Parecía que a partir de ahí lo iba a llamar Lord. Y todas las fuerzas de Riku aparecían detrás de él, caminando paso a paso, escalón por escalón. Recordaba a su madre. Finalmente había llegado a esa etapa. Había pasado por tanto solo para que estuviese orgullosa de él. Pero todavía no terminaba. Iba a hacer todo lo que fuese necesario para asegurarse de que las tragedias del pasado no se repitieran. Iba a cambiar por completo ese culto. Debía arrodillarse y jurarle lealtad. Y su primer subordinado tenía que dar un paso adelante. Lo recuerda. La persona más leal nunca dudó de él. Le expresa. Querido señor, lo felicito y le doy las gracias. Nunca olvidará ese maravilloso momento. Tocándole el hombro, le responde. De que él tampoco. Encendiendo la llama, quemaba su cuerpo con ese fuego sagrado. Nunca temerá por la vida ni la muerte. Hará brillar la luz en todos los caminos. Arrodillándose, recibía la corona. Al cerrar los ojos, sintió una presencia de un poder marcial. Enfrente de él estaba el guardia Yang. Quien lo felicita, estaba seguro que su madre debía estar mirándolo con una sonrisa desde el cielo. Haciendo que los dos lloraran. Y el relator, igual. Sacando su espada, marcaba el inicio de su era. Ese día daba el comienzo de una nueva generación de los cultos demoníacos. Los historiadores dicen que ese día quedó registrado como el día más histórico en el mundo. Lo conocían como el día en el que apareció el dios demonio del culto demoníaco. Luego el invierno ya había pasado. Las hojas y los árboles empezaban a crecer. Habían pasado tres meses desde que el prota se convirtió en el señor del culto demoníaco. Y desde ese entonces habían pasado muchos cambios en la sexta. La primera era que las fuerzas y ejércitos no podían recibir órdenes militares del palacio. Si no, que solamente del jefe del clan. La decisión fue muy criticada. Pero ante el poder absoluto del señor, nadie se atrevió a oponerse al prota. Anunció que ahora todos los guerreros y antiguos jefes del clan recibirían grupos de tropa que liderarán dependiendo de su fuerza. Era una oportunidad para que los clanes más pequeños compitieran. Y una razón para que los clanes más grandes entrenaran más duro. Y los cambios no solo se produjeron dentro del clan. Dos meses después de la ceremonia de coronación, se celebra un torneo. Era para nombrar a los nuevos ancianos. No solo nombró a un nuevo anciano, sino que también modificó los niveles de los ancianos. El requisito mínimo para participar en el torneo era alcanzar el nivel de maestro verdadero. Originalmente el requisito para participar en el torneo era alcanzar el nivel de gran maestro. Pero era más fácil porque era probable que no aparecieron nuevas personas ante los ancianos actuales. El número total de participantes en el torneo fue de 45 personas que cumplían los requisitos. El torneo también reveló un gran maestro que había estado escondido todo ese tiempo. Sebastián y Bastián, del clan de la espada de la ilusión. Todos se sorprendieron al saber que un pequeño clan tenía dos grandes maestros. Sebastián, un guerrero con talento desde sus días de academia. Pero Bastián nunca fue a la academia. Pasó a la provincia de Guizo, donde las guerras eran más frecuentes. Y era probable que gracias a ello se haya convertido en gran maestro. Debido a las varias guerras que había liberado. El siguiente era Dayan, jefe del puesto avanzado del noroeste de la provincia de Yuan. Aunque procedía de la residencia principal, fue trasladado a la provincia de Yuan. Porque amaba la lucha y la guerra. Debido a la cooperación con la alianza de Mori, hizo que los frentes fueran menos intensos. Así que decidió regresar, porque estaba interesado en luchar contra el clan marcial del dios de las cuchillas. Y la siguiente persona era recomendada por el guardián. Él le pedía que por favor le diera una oportunidad a un antiguo criminal, que había sido enviado a la cárcel durante 15 años. Todos los ancianos ya lo conocían. Era el que estaba encargado de redactar todos los informes del culto. Sin embargo, el clan oscuro interferió en sus funciones, diversificando informes financieros y cosas así. Le planearon tenderle una emboscada, pero se rindió sin oponer resistencia. Cuando fue capturado por los guardianes del palacio, los seis clanes insistieron en decapitarlo. Pero el señor Yu-Won lo envió a la cárcel, para un día usarlo contra los seis clanes. Riku estaba de acuerdo. Iba a dar la orden de detener su exilio. Y con eso, David, quien había estado esperando la orden del señor durante 15 años, regresó. Como dice el viejo refrán, lo viejo será sustituido por lo nuevo. Un día la generación más joven tomará el relevo del legado de la generación anterior. Una nueva era ha entrado en el culto demoníaco. Con el nacimiento del segundo Cheon Ma, y dada la competencia, la posición de los ancianos fue cambiado significativamente. El anciano Rion, quien se consideraba la espada más poderosa de los ancianos, había fracasado en segunda ronda, y no consiguió una posición alta. Y la persona que ocupó el primer lugar después de derrotarlo, quien había dominado la técnica de las 24 técnicas del demonio, era David. Había entrenado duro durante esos 15 años de exilio, y había alcanzado la etapa final del gran maestro. Y así quedaba la posición de los ancianos. En primer lugar, David, la anciana, como segunda, el anciano y aliado del clan celestial. En tercero, Tayan, como el cuarto anciano. El quinto, del clan de la espada, el anciano Rion. El sexto, era Sebastián. El séptimo, era Juan Ji, el anciane. El octavo, era Bastián. El noveno, era el abuelo de Paula. El décimo, era el jefe del clan de la oscuridad. Era la anciana del sonido. Y el doceavo, era Wu Chun Won. Fue el mayor cambio en 500 años. Además, el prota, a través de una reunión de ancianos, anunció cambios en el sistema de ancianos también. El cargo de anciano, volverá a cambiarse cada 5 años. Eso significaba que todos los ancianos, debían seguir formándose, si no querían perder su puesto en el futuro. Y también, hacía que otros guerreros, tengan la oportunidad de convertirse en ancianos a través de trabajo duro. Pero no solo los mayores, tenían que seguir compitiendo. También aumentó la fuerza de los guardias del palacio. Se dividieron en 6 grupos, llamados 6 espadas. Quienes se organizaron para competir entre sí también. La mayoría de los miembros de las 6 espadas, eran gente de la Academia Demoníaca. El líder designado a las 6 espadas, era el maestro instructor de la Academia. Cambió todo. El único cargo, que no había cambiado, era los señores guardianes. Ya que pensó que la tradición de elegir guardianes, era algo que se había hecho desde la época del padre, Cheo Ma. Y no había necesidad de cambiarlo. En esos 3 meses, hubo pocos combates, con el clan del dios de la espada. Los ancianos, primero, quinto y décimo, y un décimo, fueron enviados a acabar con las tropas del clan del dios de la cuchilla. Avistados en la frontera entre la provincia de Chihán, con Yangui, tenían una expectativa de una gran batalla. Pero la realidad, era de que solo había un pequeño ejército de ellos. Según los informes de los espías, el clan, pareciera que estaba reforzándose en otro lugar. Pero por si acaso, el prota les ordenó, a los 4 ancianos, permanecer en la provincia por el momento. Hace un mes, un mensajero de la alianza de Morin, vino a entregarle un mensaje. El mensaje contenía felicitaciones para él, así como noticias sobre el aplazamiento del concurso de Morin, hasta el año siguiente. Además, intentó que los espías hablaran reiteradamente por la droga hipnótica utilizada por ellos, con la ayuda del doctor. Pero llevó mucho tiempo a averiguar cómo hacerla, y reunir los materiales para fabricarla. Por otra parte, su padre seguía inconsciente, a pesar de que muchos sanadores y médicos habían sido traídos para curarlo. Y eso hacía que el prota tomara la decisión de encontrar al doctor celestial. Tras una larga investigación, encontraron el lugar para usar las tabletas de jade del médico celestial. Ese era un lugar alejado de ahí. Era un lugar de guerra. Creían que era demasiado peligroso pedirles ayuda. Se decía que el médico celestial era un ser humano legendario, que podía curar todo tipo de enfermedades, excepto la muerte. El guardián le pregunta si quería enviar un grupo de élite que el mundo exterior no había conocido. Y así el prota envió a Javiera, a Renku y a la segunda anciana. Ellos también contaban para guiarlos con la ayuda de gente de espionaje de la sexta, que tenían buenos conocimientos y experiencia de la provincia de Ubel. Luego estaba entrenando con sus súbditos. Paula cree que era demasiado rápido, a pesar de que no estuviera ocupando su energía interna. El guardián cree que Riku se estaba volviendo aún más rápido. Sin embargo, no entendía cuál era ese juego de piernas. Al parecer era sencillo, pero estaba combinando la adición de la fuerza interna y combinando pasos del dios del viento. Eso hacía que el movimiento se volviera difícil de adivinar. Saúl cree que debe esperarlo pacientemente hasta ver una abertura. Esteban no sabía qué pasaba. Se supone que no estaba ocupando sus mejores habilidades y aún así los estaba dejando en vergüenza. Se pregunta el qué tipo de habilidades de artes marciales ocupaba el prota. Cree que cada vez lo controlaba mejor. Una fusión de técnicas de artes marciales que incluía el boxeo, el taekwondo y el paso del dios del viento. Había recolectado todos los datos de Nano y creado su propia técnica para defenderse. Después de enfrentarse a enemigos tan poderosos, se dio cuenta de que aún tenía muchos defectos. Y para llegar a ser el más fuerte, tenía que perfeccionar todo, desde la técnica hasta las habilidades básicas. Le pregunta a los dos si estaban ilesos. Ellos responden de que sí, que era muy fuerte y que todavía no eran rivales para él. Él responde de que podría ser, pero todavía tenía un largo camino por recorrer y llegar al nivel de verdadero gran maestro iluminado. Se preguntan de qué era eso. Él ha estado meditando todas las noches, pero aún así no ha podido conseguirlo. Y tampoco sabe cómo. Luego, llega el anciano. Le informa que había llegado un mensaje de la gente de la provincia de Jovel. Contenía que el equipo de élite con la misión de encontrar al médico celestial había desaparecido por la zona del arroyo de la espada. Hace 10 días antes, ellos habían llegado a una casa donde el anciano le dice que en el bosque encontrarán un río hacia el valle. Le agradecen, pero le pide que no agradezca. Solo mostraba el camino que los llevaría a la muerte. Se los advertía nuevamente. Ese valle, un día como ese, el que lo pase, era porque quería morir. Ellos asienten y se van. Apenas entraba en ese bosque, ya sentían una sensación y una energía muy fuerte. La anciana, a partir de ahí, iba a atacar a lo primero que le causara temor. Al avanzar se sorprende de inmediato, y una persona saltaba contra ellos. 20 días después, en el río amarillo, Riku y sus subordinados llegaban al lugar también. Le acompañaba el cuarto anciano, Dayan, y era su primera misión desde que había conocido al Lord. Pero no era una misión de luchar, era simplemente una misión de expedición. Y este era el prota. Se había puesto una máscara para evitar peligros. Le informan que había un barco. Solían ser bastante concurridos, así que tendrían que darse prisa. El pelón era la primera vez que subía un barco, y Paula también. Luego el grupo de Riku cruzó el río amarillo y se adentró a la región de Jubel. Viajaron en caballo sin parar durante 5 días. No encontraron problemas importantes en el camino. Y en la zona cercana del arroyo de la espada del nordeste de Jubel, el anciano dice que va a llover, así que debían reunirse en esa pequeña posada. Debían irse en la mañana, porque la zona de arroyo de la espada era un área con terreno peligroso. Él cree que se rumoreaba que sus súbditos habían desaparecido ahí. Estaba seguro de que la anciana, Renko y Javiera no morirían tan fácilmente, así que lo ayudarán pronto. Pero irán a la posada por precaución. Él maldice, incluso eligió rutas menos transitadas, pero igual, en ese lugar, habían guerreros del clan Morim. Incluso si su señor usaba una máscara, el riesgo de que lo atraparan seguía siendo muy alto. Le dice telepáticamente que eran guerreros de la facción de Morim. La mayoría de ellos eran débiles, pero aún así, debían evitarlos. Pregunta, ¿qué debían hacer? Continuar hasta el arroyo de la espada en ese estado era extremadamente peligroso. Pero tampoco quería causar problemas innecesarios con la facción de Morim. Él le pide que por ahora no diga nada. Y cuando entra el pelón, le dice telepáticamente que no hablara. Sentados le dicen si tenían habitaciones al señor. Él responde que sí, pero solamente tenía una. Así que si no les importaba pretujarse, podrían tomarla. Él piensa que no puede dejar al Lord dormir así. Y una persona le pregunta si necesitaba una habitación. Y les ofrece la habitación del monje. Ya que su facción no podía ver creyentes de Morim en problemas. Él le agradece por la comprensión. Se confía. Pareciera que ellos creían que formaban parte de su culto. El monje telepáticamente le dice que por lo visto estaba sirviendo a su amo. Así que no debía preocuparse. Debía tomar su habitación, guiñándole el ojo al calvo. Todos consideraban que el pelón era el líder. Como no había ocultado su poder, lo habían confundido con su señor. Él le dice que ese monje era muy extraño. Le había guiñado un ojo. Era como un pervertido. Luego, el anciano sirve la cena. Y les da un consejo de no entrar al arroyo de la espada. El ambiente cambia de inmediato. Mucha gente había entrado ahí últimamente. Y no había salido hasta ahora. No quería que desperdiciaran su vida. De hecho, hace unos días, algunos expertos en arte marciales como ellos entraron allí. Pero aún no los ha visto salir de ese lugar. Solo era un anciano que cuidaba la posada. Pero se los advertía. Después de fuertes lluvias, el valle del arroyo de la espada estaba nublado. No debían meterse con las abejas. Si aún amaban su vida. Luego, todos empiezan a murmurar y hablar telepáticamente del valle. Con la habilidad de Nano, logró encontrar una conversación decente. Que hablaba del médico celestial. Él afirma, lo más probable es que el objeto del que hablaran fuera el emblema de Jade para reunirse con el médico celestial. No se equivocaba. El médico celestial estaba en el arroyo de la espada. Pero ¿por qué el anciano y sus camaradas desaparecieron allí? ¿Qué pasó realmente en el arroyo de la espada? El anciano también estaba preocupado por su seguridad. Pero ahora, debía tomarse un tiempo de descanso. Ellos iban a tomar la habitación que le dio el monje. El pelón lo interrumpe. La habitación era muy pequeña. Imposible para tres personas. No había otra manera. Así que Paula debía estar en la habitación con él. Y así podría cuidarlo por cualquier cosa. Paula se sonroja. El anciano lo piensa. Tenía razón. La mejor opción era enviar a una persona para que no estuviera solo. Así que afirma. Ella debía cuidar a su maestro. El pelón toma al anciano para irse de inmediato a su habitación. Y le guiña el ojo a su señor. Era un regalo de su servidor más fiel. Los dos van caminando todos sonrojados a la habitación. Ella cree que ya habían compartido habitación antes. Pero ¿por qué estaba tan nerviosa? Riku le pregunta si entraba. Pero al verla. La habitación. Solo había una cama. Debía haber un error. Saliendo corriendo. A buscar el pelón para cambiar la habitación. Su corazón estaba muy acelerado. Se pregunta si acaso. Si alguien se ponía tan nerviosa. Por estar en la misma habitación con la persona que le gusta. Pero era imposible. ¿Dormir en la misma cama? Necesitaba cambiar la habitación. La habitación del pelón. Tenía dos camas. Golpee, golpea. Y por fin sale. Preguntaba qué ocurría. Le reclama. Su pieza solo había una cama. Él tampoco sabía. Eso era mejor de lo que esperaba. Le refuta de que su habitación también tenía una sola cama. Paula se enoja y se da la vuelta. El anciano le dice que solo por esa vez lo dejaría mentir. Llega de nuevo a su pieza. Su corazón latía tan rápido que pareciera que le iba a explotar. Le pregunta si iban a cambiar de pieza. Pero en la otra también había una sola cama. Asiente. Entonces debía entrar. Ella debía dormir en la cama. Él estará en el suelo meditando toda la noche. Ella se fija. Él también se notaba muy nervioso. Riku le pide que se acostara y no se preocupara. Paula, en ese caso, se saca su túnica. Y le pregunta si acaso iba a seguir utilizando esa máscara. Sacándosela de una forma muy coqueta. Como le había dicho. Las máscaras debían quitárselas en la noche para después pegarlas otra vez. Riku, por alguna razón, recordó la primera vez que vio su verdadero rostro. Desde ese entonces, algo cambió en él. Ella le pregunta de qué pensaba de ella. Al ver su reacción, piensa de que era una persona muy sencilla. La debía ver como una figura materna, por no tener una. Sin embargo, le toma su mejilla y le expresa. Desde aquella noche en la academia, todos los días pensaba en ella, tomándola y dándole un beso. No te olvides que subo videos cada dos semanas, de más de una hora y media. Y gracias a las personitas que se unen como miembros del canal. Cuando lleguen a los 4, 7 y 12 meses como miembros, me encargaré personalmente de darles un regalo. Y eso es todo. Muchas, muchas gracias. Los quiero un montón.